¿Ya estamos? Sí. Pues, buenos días. Bienvenidas y bienvenidos a Code Loops, a la primera edición del evento creado por y para juniors en TEC. Yo soy Soraya. Yo soy María. Mary. Yo soy Mary White, para poder diferenciarnos. Y yo soy Demi. Y no están aquí, pero nos han acompañado durante todo el proceso y van a estar en Twitch. Cris Barreiro y Dani Rey, que sin ellos tampoco esta movida no habría sido posible. Tenemos mil millones de cosas por ver, por hacer, por sortear, así que la presentación va a ser muy breve. En realidad, queríamos dedicar estos minutitos, simplemente dar las gracias a todas las personas que participan y que colaboran con Code Loops, que ha pasado de ser un eventillo para el que pensamos que tendríamos que suplicar participación, a ser un eventazo de un día con charlas muy pro, mesas redondas interesantísimas, un workshop y tantos regalos y tantos sorteos que hemos tenido que acuñar el término Codenúpola, para lo que se viene, que ya veréis. Por cierto, para participar en todos los sorteos que tenemos, recordad que debéis tener entrada. El registro va a estar abierto hasta las 6 de la tarde, así que podéis ir a Eventbrite y cogerla vuestra si aún no la tenéis. Y tanto en Twitter como en la web tenéis los enlaces directos. Muy brevemente, ¿de dónde viene Code Loops? Bueno, pues, nace de la idea de un grupo de programadoras, junior, al que le gustan mucho los eventos, han ido incluso participado en ellos, pero a veces se les quedaban un pelín grandes. Así que ese grupo pensó, ¿no hay eventos más cercanos a nuestro nivel? Pues, en principio no, o por lo menos no tan completos y dedicados a los principiantes en tecnología como Code Loops. Y el resto, pues, fue cuestión de ir liando gente hasta montar la que hemos montado hoy. Y, bueno, antes de empezar, queremos recordar que las charlas están ofrecidas por perfiles juniors. En la mayoría de los casos, esta será su primera charla. Por cierto, han contado con mentoras y mentores que les han echado una mano para prepararlas. Muchas gracias, porque también ha sido un lujazo poder contar con todos ellos. Y para nosotras, este es nuestro primer evento. ¿Con esto qué quiere decir? Bueno, pues, que hemos hecho ensayos y la liamos muchísimo. Así que contad con que hoy también la liemos bastante. Por lo menos nos echaremos unas resas. Y a continuación, pues, nada, os dejo con Mary, que va a dar paso a los patrocinadores y artífices de gran parte de la Codemula. Muchas gracias, Soraya. Pues, bueno, como decía, Soraya, pensábamos que no sabíamos que iba a tener tantísima repercusión el evento y, de repente, nos hemos encontrado con muchísimo patrocinio. Así que, de antemano, agradecer a todos los patrocinadores. De todos los patrocinadores que tenemos, hoy se van a presentar seis de ellos y vamos a empezar con Jimena, Jimena Escobar, de 4Geeks. Os voy a decir adiós, chicas. Nos vemos en un ratito. En un ratito. Y voy a meter a Jimena. Hola. ¿Qué tal, Jimena? Hola. Muy bien. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, voy a compartir tu pantalla y te dejo que nos cuentes un poquito sobre 4Geeks y nada, nos vemos en ratito. Gracias. Bueno, pues, os vengo a contar un poquito qué es 4Geeks, ¿vale? 4Geeks es un bootcamp. Tiene más de seis años de recorrido. Tenemos sedes por todas partes. Tenemos sedes en Estados Unidos, en Miami, en Venezuela, en Chile, en Costa Rica, en España, aquí en Madrid, en Uruguay. Y, además, también estamos abiertos a remoto. Entonces, ponemos alumnos de todas las lugares del mundo. Yo soy Jimena, soy la mentor líder. Y, bueno, quería contaros un poquito, pues, de qué va el bootcamp. Uy, mira tú qué bien que le doy a los botones que no son. ¿Veis? Esto pasa a todo el mundo. Tenga experiencia o no. Así que no os preocupéis. Y, bueno, contaros que lo que enseñamos es un poco a ser full stack. Las bases de, pues, desde HTML, CSS, JavaScript, React, hasta llegar a Python y el tema de bases de datos y todo esto. Y, sobre todo, deciros, pues, bueno, que no somos un bootcamp un poco como los demás, ¿no? Algo nos tiene que hacer un poquito diferentes. Y es que nuestras clases son muy limitadas. Tenemos poquitos alumnos por aula. Además, tenemos mentorías ilimitadas. Si tienes cualquier duda, pues, puedes pedirte una mentoría con un profe solo para ti, para resolver tus dudas. Estas mentorías, incluso cuando acabas el curso, continúan. Y que acompañamos en todo el proceso. También en la búsqueda laboral, ayudamos con las entrevistas y todo. Pero, bueno, yo no quería usar este ratito que me han concedido aquí las compañeras solo para meteros la cuña publicitaria y ya está. Si no, que quería aprovechar, voy a quitar esto, stop sharing. Ya está, ya estoy yo. Y, bueno, primero de todo, decir que muchísimas gracias a Conduco por todo lo que habéis montado, todo lo que habéis trabajado y lo que estáis haciendo. Creo que es un evento muy importante y que hacía falta. Y es increíble que nadie se hubiese dado cuenta hasta ahora. Y está muy en la línea de lo que hacemos en la academia, de creer en las personas que están empezando, de generarles un espacio, de luchar por su visibilidad. Y quería contaros también un poco ya a las personitas que me estáis viendo, que es muy valiente lo que estáis haciendo. O sea, venir a un evento, que sea vuestro primer evento, vuestra primera charla, con poquita experiencia, con lo que sabéis, con ese miedo de, Jope, ¿es que será suficiente lo que sé? Pues sí, o sea, seguro me enseñáis algo, seguro enseñáis algo a todo el mundo y seguro que aprendemos mucho juntas. Entonces, nada de dudas, porque de verdad, sois muy valientes y a por todas. Luego también quisiera aprovechar este huequito para deciros, pues, los que os tendría que decir cualquier persona con un poco de experiencia en el sector, ¿vale? Lo primero de todo es que estamos en un sector que es jodido y lo sabemos, es muy jodido con las personas junior, por eso es importante crear estos espacios. Porque es un sector que exige personas juniors cicladas, ¿no? Como la gente está tocha de los gimnasios, pues igual, buscan eso. Y eso no es natural. Tú eres una persona así en el gimnasio y no es natural, pues lo mismo. No podéis saberlo todo lo que os piden en todas las ofertas de trabajo. No podéis ser juniors y ya conocer todo el sector y tener 6 años de experiencia. Comparemos con otras carreras, ¿vale? Comparemos con medicina. Una persona junior en medicina acaba la carrera y se dedica sus primeros años a ir detrás del médico titular, la persona senior, ¿no? Con la libreta, apuntando y resolviendo, pues, pequeñas cuestiones e intentando aportar su punto de vista. Pero nadie espera que una persona junior en medicina te abra corazón abierto. Pues aquí debería ser igual. Lo que pasa es que se ha desvirtuado muchísimo lo que es, ¿vale? Lo mismo. No penséis que cuando os contratan, os contraten, nunca penséis que es por caridad, de que, jop, es que ponían todos estos requisitos y yo no llegaba. Y seguro que ha sido, pues, por hacer el favor, ¿no? No, si os contratan es por lo que valéis. Porque, primero, aunque estéis empezando, a nivel humano ya tenéis muchos años de vida. Así que podéis aportar muchísimo a los equipos. Cada una tiene su experiencia detrás, sus estudios o lo que sea detrás y eso aporta esa experiencia vital y ese conocimiento, ¿vale? Nuestra individualidad aporta. Y, tercero, si nos pagan por un trabajo, es porque ganan dinero con nuestro trabajo. Entonces, os lo merecéis. Que los primeros meses no seréis rentables a nivel económico. Bueno, es que ni vosotras, ni las personas senior, ni nadie. Todo el mundo tiene que entender su trabajo primero e invertir un tiempo en esto, ¿no? Y luego ya, pues, empezaremos a ser más rentables, a hacer las cosas con más fluidez y demás. Pero eso quiero deciros que nunca os vengáis abajo, nunca os merméis y que apostéis por vosotras mismas, ¿vale? Que la etiqueta de junior no tiene sentido. O sea, no tiene sentido porque una persona con 2 años la consideramos junior y una con 5 no. Si a lo mejor una con 2 ha hecho miles de cosas y ha desplegado una plataforma increíble y una con 5 sigue haciendo lo mismo 5 años. No, quitaros la etiqueta. No os consideréis juniors. O sea, sabéis, estáis empezando todos los días, todas las personas nos enfrentamos a algo nuevo, todos los días aprendemos algo nuevo. Yo cuando aprendo otro lenguaje o cuando hago otra cosa, vuelvo a ser junior también, vuelvo a no saber. Entonces, es nuestra naturaleza. El querer aprender y el querer crecer nos hace volver a ser juniors. Así que no le tengáis miedo al empezar. Ponedle actitud, ponerle ganas como las que le estáis poniendo hoy. Y sobre todo, sobre todo, no dejéis que nadie os señale por estar empezando ni os juzguéis con dureza porque el paso que dais solo por empezar ya es increíble. Y lo que aportáis y lo que nos enseñáis a las personas que ya llevamos tiempo en esto es, de verdad, algo que no podríamos encontrar en otras personas. Nos hacéis las preguntas que a lo mejor nunca nos hicimos o no nos damos cuenta de hacernos. Así que, a por todas hoy, muchísimas gracias por escucharme y valoraros mucho, mucho, mucho porque lo valéis. Y ya está, ya os dejo seguir con todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Jimena. Madre mía, menudo arranque de evento. Muchas gracias por esas palabras de tanta motivación y de tanto apoyo. Y que sepas que suscribo todo lo que has dicho y creo que además es muy generalizada porque estoy viendo en los comentarios. Muchísimas gracias y esperamos que disfrutes del evento. Seguro que sí, tengo muchas ganas de veros. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues seguimos con patrocinadores. Ahora vamos a dar paso a MarketWoo. No ha podido estar aquí, no puede estar aquí la empresa, ¿vale? Pero tenemos un vídeo del CEO, de Vences García. Os lo vamos a dejar para que conozcáis un poquito qué es lo que hacen. Hola, soy Vences García. Soy el cofundador y general manager, también jefe de cultura de MarketWoo. En MarketWoo hemos creado, creamos una solución de, precisamente, buscadores. Nuestra idea era ayudar a las pequeñas compañías que no tenían tantos recursos a que pudiesen ganar visibilidad en Google y para eso proporcionar una herramienta fácil y sencilla de utilizar con la que pudieran mejorar su página web. Bueno, decidimos utilizar el canal de las empresas de hosting, las empresas que proveían servicios web para poder llegar a todas estas pymes. A día de hoy tenemos más de 20 cuerdos a nivel mundial que utilizan y que revenden nuestros servicios a sus clientes y estamos alcanzando casi medio millón de usuarios. Somos una empresa que se fundó en Madrid, aunque toda nuestra compañía es completamente distribuida. Se creó, la creamos en el año 2013, 2012, 2013 empezamos a ofrecer servicios. Y a día de hoy somos más de 20 miembros a nivel mundial, como decía, aunque gran parte de nuestra matriz y nuestra raíz está en España. Hacemos SEO, eso es MarketWoo, pero lo realmente relevante es que nosotros desde el principio quisimos crear una compañía con una cultura distinta. Por eso también decidimos elegir un modelo bootstrap en el que la financiación no pudiese condicionar la estrategia con la que crecíamos. Somos una compañía a día de hoy rentable, que ha pasado por distintas fases en las que hemos ido buscando alinear los intereses corporativos con los intereses también del equipo. Y para ello decidimos tomar algunas decisiones radicales en términos de cultura, como es compartir nuestras cuentas, compartir la visión, la estrategia, compartir los beneficios entre los miembros de la compañía y generar otras herramientas también para que el trabajo fuese más efectivo, la gente pudiese trabajar con más libertad, sin tantas reuniones, con comunicación asíncrona, sin horarios, sin necesidad de rígidas normas y políticas, con un grado de autogestión y confianza en el que basamos nuestro trabajo. Esto se traslada en que nuestra rotación, la rotación de nuestro equipo es cero, la gente trabaja y crece en nuestra compañía. También tiene una implicación, tiene una mayor responsabilidad. Buscamos gente que quiera ser responsable, que quiera ser dueño del trabajo que tienen que realizar, independientemente de la entrada en la que tengan la compañía. Obviamente acompañamos a todo nuestro equipo en el aprendizaje que necesitan para poder dominar su situación o su puesto, su rol, pero desde las primeras posiciones, incluso las posiciones juniors, pues exigimos un grado de responsabilidad, un grado de crecimiento, como digo, para que al final como grupo podamos alcanzar nuestra visión. Esa visión que tenemos es la visión de crear una compañía que tenga una cultura duradera. Cuando la gente, cuando entrevistamos a la gente o cuando pasa en el proceso de selección, siempre les decimos que tenemos una visión a largo plazo, que queremos estar diez años trabajando de esta manera, que queremos crear productos digitales de impacto y que queremos crear una cultura realmente única que cuestione el modelo de relación laboral que conocemos hasta ahora, que permita darle más sentido al trabajo de todos y que podamos realmente, a través de una cultura honesta, con confianza, muy directa también, pues, progresar y tener éxito en cualquiera de los proyectos que nos planteemos. Bueno, pues, ahí teníamos a Vences de Marketgoo. Muchas gracias, Vences, por contarnos qué hacéis y sobre todo la cultura tan chula de empresa que tenéis. Pues, pues, bueno, seguimos, seguimos con patrocinadores y el siguiente patrocinador, bueno, estamos seguros de que los conocéis porque tenemos a Infojobs, a Nilton Navarro de Infojobs, que nos va a contar un poquito. ¿Qué tal, Nilton? Buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por ese patrocinio de última hora que nos ha hecho mucha ilusión, la verdad, y además nos habéis apoyado muchísimo. Voy a compartir, no sé si querías compartir y contar un poquito lo que hacéis, ¿verdad? Comparte tu pantalla y te dejo. Gracias, Mary, espero que estéis súper, súper bien, muchísimas gracias y sobre todo muchísimas felicidades a todo el equipazo que ha hecho posible este gran evento. Nosotros, desde que lo hemos visto, hemos dicho, sí, vamos a lanzarnos, vamos a participar, a colaborar y sobre todo para apoyar a todo el perfil tech. Como comentaba hace un momento, pues, perfil senior, junior, da igual, perfil tech, es lo importante que sois vosotros y tenéis muchísimo talento. Y hoy os quiero comentar, pues, sobre todo, como algunos consejos para encontrar tu primer trabajo. Soy Milton Navarro, Brand Manager de Infojobs, y en este momento que voy a compartir contigo en este espacio, pues, te quiero dar una pincelada de cómo encontrar tu primer trabajo, consejos que nosotros ya vamos compartiendo desde Infojobs, y sobre todo vamos a entrar ya en materia. Primero vamos a investigar. Nosotros te invitamos a que investigues, por ejemplo, pues, cómo llaman a los puestos ya las diferentes empresas. ¿Qué piden en la descripción del puesto? Porque en muchísimas ocasiones en la oferta de trabajo directamente ya te está dando toda la información que tú necesitas para potenciar algunas habilidades, conocimientos. Y recuerda que cada oferta de trabajo es diferente, cada empresa es diferente, tienes que conocer sus valores, su filosofía de trabajo, así que es fundamental que te pongas en ello. El siguiente, anota todas las palabras claves, todas, no solamente las técnicas, todas las palabras claves que te impulsen en tu carrera profesional. ¿Vale? Por ejemplo, pues, ganas de aprender, trabajo en equipo, resolutiva, creativa, orientación a resultados, etcétera. Son cosas que tú puedes ir ya compartiendo a través de tus diferentes canales, ya sea a través de tu currículum, tu entrevista, videoentrevista, tu perfil de GitHub, tu blog, tu web, Twitter, LinkedIn. El perfil que tú tengas, pero que ya lo vayas demostrando que esto ya le va a dar valor añadido a tu perfil profesional. Sobre todo, el siguiente punto, networking. Sigue en redes sociales a las personas que trabajan en tecnología, a los reclutadores, las reclutadoras, porque en muchísimas ocasiones están ahí directamente, puedes hacer ese networking y llegar directamente a esa oferta de trabajo o esa oportunidad laboral. Así que es muy importante que lo tengas en cuenta y, por supuesto, muy importante que lo tengas. El networking no es acumular contactos, sino sembrar relaciones. Y eso veremos más adelante con el siguiente punto, porque hay muchísimas empresas, para que veas la importancia de esto, el poder de los referals. El poder, por ejemplo, nosotros en Infojobs, que pertenecemos a una empresa llamada Advint Spain, hay una campaña de referals, donde directamente tú, si conoces a alguna persona, pues vas directamente a recomendar a esta persona que se ajusta a la oferta que ahora mismo están buscando. Bueno, pues este tipo de campañas existen en muchísimas empresas tecnológicas, así que es fundamental que cuides todas tus redes de contactos, tus redes sociales, toda tu agenda de contactos. Así que es fundamental, ¿vale? Para que te digan así como, hey, hey, llámame porque yo soy el talento ideal para esa oferta de trabajo que has visto. El siguiente punto, demuestra tus habilidades. Es fundamental que te pongas esa corona, todos los conocimientos, habilidades personales, que aquí, muy importante. Te voy a decir una frase que esto es, esto es, nosotros lo vemos desde Infojobs. Las hard skills, tus habilidades blandas, tus conocimientos, te van a ayudar a conseguir esa entrevista de trabajo. Pero tus soft skills, tus habilidades blandas, tus habilidades personales, te van a ayudar a encontrar ese trabajo. ¿Por qué? Porque están buscando perfiles, pues, resolutivos, que se adaptan al cambio, que saben trabajar en equipo. Es decir, todas esas habilidades personales para que sean parte de ese proyecto. Así que lo tengas en cuenta. El siguiente, crea tu web, tu blog o tu perfil de GitHub. Si es que aún no lo tienes, pues, yo te lo recomiendo que lo tengas ahí en cuenta. Y, por supuesto, da visibilidad en estos espacios, en todas tus redes sociales, en tu web, blog o perfil de GitHub. Obviamente, tus conocimientos, intereses, habilidades, las cosas que has hecho, ordenadas de manera que también les des prioridad para que cuando lleguen a tu perfil, sea lo primero que vean. Y, por supuesto, no te olvides de darte de alta en Infojobs, el portal líder de empleo en España que tiene muchísimas ofertas, tiene el mayor volumen de ofertas de trabajo del sector tech. Así que es muy importante que, y yo te animo y te invito a que te descargues la aplicación. Tenemos ahora mismo más de 10,000 ofertas tecnológicas en Infojobs, más de 2,000 ofertas con teletrabajo. Así que puedes seguir trabajando desde tu casa o desde cualquier parte donde tú ahora mismo estés. Y, por supuesto, pon en valor cuantificando tus logros. Y con esto ya voy a ir cerrando mi participación con este ejercicio. Quiero que ahora mismo te pongas un sombrero, te pongas del lado del perfil de recursos humanos, donde ahora mismo tú vas a seleccionar a una persona. Llega el momento del proceso de selección finalista y tú tienes que decidir por quién vas a apostar, por quién vas a trabajar. Las 2 personas tienen las mismas habilidades, conocimientos, no tienen experiencia, idiomas, etcétera. Son iguales. El detalle es que llega la entrevista final y pasa lo siguiente. El primero te dice, tengo una formación en Administración de Sistemas donde aprendí X programas. Ponle los programas que tú quieras. Mis habilidades son trabajar en equipo y tengo ganas de trabajar. Genial. Perfecto. Muy bien. ¿Qué pasa con el segundo candidato? Segunda candidata. Me he formado en Administración de Sistemas en UPC. Sé utilizar X programas, las cuales son las mejores para que las empresas gestionen sus bases de datos. Evalúen el rendimiento del hardware y agilicen sus procesos. Me gusta trabajar en equipo, me adapto a los cambios y tengo muchas ganas de seguir aprendiendo. Por supuesto, te pregunto aquí, ¿con quién te quedas? La importancia, este es un ejemplo para que veas la importancia de cómo tenemos que ponernos en valor, tengamos o no experiencia. Estemos empezando nuestra carrera o nos hayamos reinventado o estemos empezando un lenguaje de programación. Así que es fundamental que lo tengas en cuenta de que tú, muy importante, que tú tienes muchísimo talento y para ello, pues, debes de darle muchísima visibilidad. Y te quiero dar visibilidad de una funcionalidad de Infojobs que se llama compatibilidad, que se llama How You Match. Donde aquí directamente es una funcionalidad gratuita en Infojobs, es gratuito todas las funcionalidades. Entonces, puedes revisar directamente qué tan compatible es tu porcentaje con la oferta de trabajo. Es decir, tu currículum con la oferta de trabajo. Y lo mejor de todo es que podrás descubrir cuáles son los conocimientos para esa oferta de trabajo que tienes y cuáles no. De ese modo vas a encontrar hacer ese match perfecto dándole visibilidad a tu perfil profesional. Así que te invito a que la pruebes y te la recomiendo que la utilices. Y, por supuesto, si te quieres unir al equipo, nosotros ahora mismo tenemos ofertas de Backend Engineer Infojobs, Junior Infraestructura, Data Engineer, Android Developer, Desarrollador. Hay muchísimas ofertas de informática. Y, además, que lo tengas en cuenta simplemente porque es fundamental que también se dé esta visibilidad. En ADVINT Spain, ¿cuánto se puede llegar a pagar? Pues, por ejemplo, para perfiles Junior o perfiles que están empezando, pues, de 27 a 35,000. Y ya para perfiles con más experiencia, de 45, 60, ya dependiendo de tus habilidades, conocimientos y experiencias. Y para que lo tengas en cuenta, estas cifras que te di, pues, obviamente es al año, bruto al año, ¿vale? Así que yo te quiero terminar con esto de que vales muchísimo más que un currículum, vales muchísimo más que ese perfil que tú subas a una red, porque eres un profesional, eres una profesional que tiene muchísimo talento, como te he comentado un momento, cuantifica tus logros, ponte en valor y, sobre todo, lucha por ese proyecto que quieres, lucha por trabajar en la empresa que tú quieres, por emprender, por ese proyecto que te haga feliz, que te ayude a desarrollar tu vida profesional, tu vida personal y, sobre todo, cree en ti. Siente tu orgulloso de cómo eres, lucha por eso que quieres, por objetivos, metas, sueños y, sobre todo, no esperes héroes que te contraten, sino descubre el poder que hay en ti. ¡A comerse el mundo, cracks! Muchísimas gracias, que vaya genial, muchísimo éxito y, cualquier cosa, aquí estamos. A disfrutar muchísimo y os deseo de todo corazón que vaya genial. Madre mía, muchísimas gracias, Nilton, un pedazo de presentación. La verdad es que yo creo que Infojobs es una plataforma conocida por todos y yo creo que todos la hemos utilizado en algún momento. Muchísimas gracias otra vez por participar en el evento y esperamos que lo disfrutes. ¡Un abrazo! Hasta luego. Bueno, pues, seguimos. Todavía nos quedan algunos patrocinadores que han querido participar hoy por la mañana. El siguiente patrocinador es Encamina. Tampoco han podido estar aquí, pero nos han enviado un vídeo y querían contaros lo mismo, un poquito sobre la empresa y, nada, pues Aitor Sobradelo es la persona que os hablará un poquito de Encamina. Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a este evento, esta primera edición del Code Nob, soy Aitor Sobradelo de Encamina y quiero daros la bienvenida a un evento tan chulo como este, tan necesario, tan pertinente como es un espacio de compartir conocimiento tecnológico, como es seguir creando espacios de comunidad para contarnos y enriquecer el saber hacer de unos y de otros y, sobre todo, también creando un espacio para que algunas personas como vosotros, los que estáis a punto de empezar a contar aquello que os habéis preparado para compartir aquí en esta comunidad, os iniciéis en esta aventura de participar como speakers en eventos de este tipo. Estamos en un sector que se nutre precisamente de este tipo de espacios de compartir el conocimiento, así que gracias por haber dado un paso adelante y haber venido aquí con algo que contar, que estamos deseando escuchar, esto que habéis traído y que habéis preparado. Y a aquellos que habéis venido interesados en escuchar las novedades, las propuestas de otros compañeros del sector, pues bienvenidos y que esta sea una jornada interesante, fructífera y que se nutrirá, desde luego, del calorcito y de la atención que vais a prestar creando el espacio que entre otras cosas se crea porque habéis venido aquí a escucharos y a depositar vuestra atención y vuestro interés. Desde Encamina, desde luego, no nos hemos querido perder un evento como este, que desde luego, además, nace como un ejemplo de pensar en colores, precisamente, y que desde Encamina, por supuesto, pues queremos colaborar, patrocinar y fomentar y apoyar, respaldar el que se celebren eventos como el de hoy aquí. Por cierto, no podemos evitar invitaros a que no os perdáis la sesión de OData que va a celebrar nuestro compañero Andrés a las 1 y cuarto, si no me equivoco, justo a las 1 y cuarto. Bueno, nos vemos por allí y, en general, por el sector, que disfrutéis mucho de la jornada, de este evento. Para terminar, dejamos un minutito de vídeo explicativo de quiénes somos de Encamina que esperamos que os guste, sencillo, ameno. 3, 2, 1. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, pues muchas gracias a Itor y a todo el equipo de Encamina por todo el apoyo que nos han dado desde el primerísimo momento, además. Pues seguimos, nos quedan ya un par de patrocinadores que están aquí hoy con nosotros y tenemos ahora a Cristian Fondevila, CEO y cofundador de Assembled School. Voy a ver si aquí te tengo. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias por el apoyo, por participar hoy, por el madrugón, que sabemos que habéis tenido que hacer un esfuerzo todos por estar aquí un sábado. Y, bueno, voy a compartir tu pantalla para que nos cuentes un poquito. Genial. Muchísimas gracias a vosotros por la iniciativa. La verdad que es algo súper interesante y en lo que estamos encantados de participar. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a todos. Nosotros somos Assembled School. Estamos creando la Universidad del Futuro en Tecnología. Nosotros montamos Assembled School hace dos años y nacemos un poco con el objetivo de formar a los mejores juniors en nuestras líneas de máster y dar oportunidades a cualquier persona que tenga talento, ¿no? Un poco de nuestra historia. Durante estos dos años fuimos nombrados la primera escuela tecnológica de España, la número uno. Nuestros alumnos graduados del máster en software de Lonement tienen un salario medio de salida de 27.000 euros. Y nuestros alumnos de nuestros programas ejecutivos tienen un salario medio de 50.000 euros, con un 99% de hiring credit y más de 150 estudiantes que han confiado en nosotros. Tenemos un campus en el corazón de Barcelona para toda nuestra formación presencial. Y además tenemos opciones en remoto en la que se integran múltiples nacionalidades, tanto a nivel europeo como a nivel mundial, de personas también que vienen a nuestro campus y personas que lo hacen desde España en remoto, etcétera. Nosotros creamos Assembled School bajo un modelo educativo que lo que pretende es cambiar cómo se planteaba tradicionalmente la educación mediante una metodología de aprendizaje que se llama Work Integrated Learning, en el que no hay profesores, no hay clases, se basa 100% en el desarrollo de proyectos co-creados con algunas de las empresas referentes en tecnología, tanto a nivel nacional como europeo. En nuestra misión de hacer accesible la educación a cualquier persona con talento, los alumnos de nuestros másters solo pagan el 10% de la matrícula y el 90% a éxito. Fuimos los primeros a implementar lo que se llama el Income Share Agreement en España. Y eso, pues, lo que dice es que el alumno solo pagará el 90% de la matrícula cuando encuentre trabajo, ¿vale? Y pagando, pues, una comisión de su salario durante, pues, un contrato que dura un tiempo, ¿vale? Además, solo seleccionamos a uno de cada 10 personas, por tanto, creamos un network dentro de nuestra escuela en el que hay muchísimo talento, gente muy apasionada, ¿no? Gente que está empezando y ya tiene un poco de bagaje, pero que lo que quiere es lanzar su carrera. Y, como os decía, esa co-creación con empresas referentes nos permite estar continuamente actualizados, ¿no? Y continuamente viendo qué es lo que requieren, ¿no? Para que nuestro programa esté siempre vivo. En nuestro máster, nosotros siempre decimos que es mucho más que un bootcamp, ¿no? Y mejor que la universidad. Siete meses, más de 1.200 horas, conseguimos entrar en una profundidad prácticamente a lo que podía ser un grado en Ingeniería Informática, lógicamente con sus distancias. Pero tenemos un hiring rate muy superior a cualquiera de las, tanto universidades como bootcamps, ¿no? Y no es nada más, sino porque nos centramos 100% en algo, por ejemplo, como lo que decía Nilton, ¿no? Que es súper importante, ¿no? Es el desarrollo profesional de la persona, tanto en soft skills como en hard skills, durante todo este periodo, ¿no? Para que cuando salga la persona sea, pues, esté 100% preparada para entrar en un entorno profesional y adaptarse rápido. Actualmente tenemos dos líneas de programas. El mastering software development que dura siete meses, 1.200 horas y de lunes a viernes, ¿vale? En el que tocamos, pues, temas de front y temas de back, ¿vale? Desde HTML, bueno, aquí podéis verlo un poco, ¿no? CSS, JavaScript, hasta debug en toda la parte de PHP, Laravel, también de Express, de Node, de Redux, Mongo, etcétera, ¿no? Y luego tenemos la línea executive program, ¿no? DevOps, que luego además tendréis un workshop con el lead tech teacher de nuestro programa de DevOps sobre DevSecOps, que lo que pretende es, pues, hacer un upskilling de personas que ya tienen conocimientos y que ya tienen, digamos, que un bagaje profesional, ¿no? En el mundo, por ejemplo, de la administración de sistemas y que lo que quieren, pues, es evolucionar hacia esa figura de DevOps. En este caso, el programa, son programas part-time, ¿no? En el que, pues, es simplemente modalidad en remoto y que se puede realizar desde toda Europa, ¿vale? El mastering software development presencial es solo, ay, perdona, mastering software development tiene modalidades presenciales y en remoto. Como os decía, para nosotros una de las cosas más importantes son los partners con los que trabajamos porque son los que nos facilitan el contenido que luego nosotros implementamos dentro de los programas y que además luego, pues, participan dentro de nuestras hiring weeks, ¿no? Y todo el acompañamiento que hacemos desde el careers hub, ¿no? Tenemos empresas como Skyscanner, Amazon o Cantox, Holded, ¿no? IBM y además, otra cosa muy importante, ¿no? Es que durante todos nuestros programas, cualquiera de ellos, pues, tendréis la oportunidad de conocer, ¿no? A diferentes figuras de relevancia dentro de esas compañías, ¿no? Que vendrán a conoceros, que vendrán a dar workshops, ¿no? Y que vendrán a las hiring weeks. Tenemos la suerte de contar con nuestro academic board, ¿no? Que son todos rockstars, algunos de los principales CTOs y líderes tecnológicos de compañías tanto españolas como europeas, ¿no? Muy en el sector startup, que al final lo que hacen es asegurar que continuamente, pues, ese contenido, ¿no? Pues, como decía, está actualizado, está como tiene que estar, ¿no? Y que ven la evolución de los alumnos, que además forman parte también del proceso de admisión, etcétera. Tenemos al cofundador de TROBIT, de Finletic, de Niumba, ¿no? De OMA Games y, bueno, hay diferentes figuras que nos ayudan muchísimo. Durante estos 2 años, pues, hemos conseguido muchos hitos, ¿no? Algunos de ellos, pues, como que nos nombraron a las 21 ideas que marcarán este año 2021 por Forbes, la primera startup en el ranking de las 25 startups españolas. Y, bueno, hemos tenido la oportunidad de aparecer en diferentes reportajes, pues, con esta misión de seguir cambiando la educación, ¿no? Y creando esa universidad del futuro. Además, nosotros ahora estamos fichando perfiles también juniors, además de, pues, continuamente buscando alumnos. En nuestros másters tenemos 2 convocatorias anuales. Ahora estamos con la de junio y luego tenemos la de octubre. El año que viene, pues, solo tendrá marzo y octubre. Si podéis contactar con nosotros en info.assembleschool.com o en nuestra web. Y, además, eso, estamos buscando full stack developers, pues, juniors, pues, para incorporarse también a nuestra estructura. Ahora, pues, María dará pie a un vídeo. Y, oye, muchísimas gracias a todos. Os deseo muchísima suerte. Y espero ver a alguno de vosotros o de vosotras pronto. En Asigner School buscamos personas con ganas de aprender, de trabajar en equipo y con mucha, mucha pasión. Creemos en una educación que no te dice cómo tienes que desarrollarte, sino que te da las herramientas para que te conviertas en la mejor versión de ti mismo. Intervenimos durante y después del máster para mejorar sus habilidades en la búsqueda laboral. Ayudamos a las personas con conocimientos y background en tecnología a llevar a cabo su carrera profesional al siguiente nivel, mediante másters y executive programs, financiando el 90% de su formación mediante contratos a éxitos. Los alumnos solo pagarán en el caso de que al finalizar nuestros másters sean contratados con un salario establecido. Nuestro éxito ha sido poner en el centro al alumno. Ponemos en contacto a nuestros developers con nuestros hiring partners y nuestras empresas colaboradoras que están buscando activamente al mejor talento. La duración del programa me gustó mucho porque son siete meses de estudios con luego la posibilidad de hacer prácticas de seis meses. 90% práctico y esa orientación del mundo laboral que se basa mucho en lo que se está usando ahora mismo, en qué tecnologías, en lo que está pasando en el mundo. Trabajando con compañeros y con otros developers se aprenden muchísimo más y cuando acaba el día te sientes realizado, por lo menos yo sí. Y se tiene en cuenta tanto el factor profesional tecnológico como el factor más humano. Assembler School para mí es la puerta de salida hacia el mundo laboral de hoy en día. Te esperamos en Assembler School para que vivas una experiencia única de aprendizaje. Aprende de los mejores expertos en programación. Nuestros programas no son fáciles, pero que tengan por seguro que les harán crecer y cumplir sus sueños laborales. Cambia tu futuro profesional como developer. Encuentra el trabajo de tus sueños en Assembler School. Bueno, pues muchísimas gracias, Cristian, por esa presentación, ese visto tan estupendo y todo el apoyo que nos habéis dado. Bueno, pues tenemos el último sponsor. Cerramos ya este panel de patrocinadores con Garaje Ideas, con Carlos García. A ver, ¿por dónde estás, Carlos? Que te meto en pantalla, aquí te tengo. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, muchísimas gracias por estar aquí, por participar y por todo el apoyo que nos habéis estado dando. Gracias a vosotros. Voy a compartir tu pantalla, nos cuentas un poquito y... Perfecto. Aquí te dejo. Muchas gracias. Bueno, pues encantado de formar parte de Code Noobs. La verdad que es un evento que nos encanta y que se parece mucho a uno que hacemos nosotros. Ahora os contamos. Y, bueno, os queremos presentar un poco de forma muy breve porque estaréis deseando que empiecen las charlas que es Garaje de Ideas. Somos un estudio de estrategia, diseño, tecnología y data que es el sitio perfecto para talento senior y junior que quiere empezar en tecnología desde un enfoque amplio donde se conectan todas las disciplinas desde lo que nosotros llamamos discovery, la investigación cualitativa y cuantitativa, la estrategia, el diseño, UX, UI, toda la parte de tecnología y también el data. Creemos que es un buen sitio para empezar vuestra carrera y os animamos a todos a que os metáis en nuestro perfil de LinkedIn. Siempre estamos buscando gente con nuevas ideas que se pueda unir con nosotros y trabajar para todas las mejores empresas de este país. Tenemos la suerte de curar para empresas de todo tipo en muchos sectores. Así que os animamos a que estéis muy atentos a todo lo que hacemos. Os hemos, veo que es el tema de, uy, que es el tema de la charla. Que vais a hablar, se va a hablar mucho de cómo conseguir vuestro primer trabajo. Pero, bueno, la semana que viene os mandaremos el acceso a esta guía que os hemos preparado con mucho cariño para hablaros de nuestra experiencia. Contratando talento y buscando también trabajo cuando nos ha tocado. Así que esperamos que os sea útil. También queremos compartir con vosotros que hacemos un evento quincenal que se llama Garage Live Coding. Que es un evento, pues, de código en directo en el que traemos a gente muy, muy guay a hablar de temas relacionados con el front. Así que este jueves tenemos evento. Si os queréis apuntar, garageedidas.com barra live coding. Y, nada, yo es que no me quiero enrollar más. Espero que disfrutéis del evento. Y, bueno, para que nos conozcáis un poquito más, preferimos enseñar el trabajo que hable por sí solo. Así que os dejo con un vídeo de los trabajos que hemos estado haciendo los últimos dos años. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Muchas gracias, Carlos, por estar aquí en representación de Garaje de Ideas. Muchas gracias por todo el acompañamiento que nos habéis dado desde el principio. Y con Carlos y con Garaje llegamos al final de las presentaciones de los ponentes. Sí que queríamos mencionar que además de los sponsors que han venido hoy aquí, también hemos recibido patrocinio de parte de Black Dogs, que tendremos después a Marcolos en el workshop esta tarde, no os lo perdáis. Y luego hemos tenido colaboración también de Codely TV y de StreamYard, que queríamos agradecerles desde aquí. Y bueno, ya estamos. Primera parte superada. Bueno, perdóname que te he quitado sin querer. Ya arrancamos ya con la... Vamos con la primera ponencia. Antes que nada os voy a comentar que el hashtag del evento es Codenuz, que he visto que habéis estado preguntando por el chat. Y bueno, y también os informo de que estamos abriendo ahora mismo un concurso en Twitter de la mano de InfoJob, esa plataforma que conocemos también y luego aparte acabamos de ver la presentación tan chula que ha hecho Lilton para la búsqueda de empleo. Y se sortean 3 tarjetas de Amazon de 50 euros cada una. Así que echarle un ojito a Twitter, ¿vale? Y así veréis cómo podéis participar. Y nada, voy a agregar a María. Bien. Hola María, ¿qué tal? María nos va a contar sus troquitos para la búsqueda de empleo, que tan útiles nos son y también nos vienen. Y nada, pues si quieres comparto ya tu pantalla y empezamos. No sé si estás muteada. Ya está, ya está, perfecto. Hola. Te dejo. Muy bien. Bien, pues, ¿qué tal? Buenos días. Esto es con María para la búsqueda de empleo tech. Y en esta charla os voy a comentar cómo fue el proceso de búsqueda de mi primer trabajo como desarrolladora, los errores que cometí, las conclusiones a las que llegué gracias a ellos y cómo apliqué el método con María para vivir los procesos de una manera mucho más tranquila. Bueno, soy María, soy desarrolladora Frontend, trabajo en remoto desde Vigo para una empresa de Sevilla. Y hoy llego aquí y me siento triplemente en Lugo, ¿vale? Porque yo llevo menos de un año en el sector, además procedo de un bootcamp, con lo cual me he formado como unos tres meses en programación. Y estudié una carrera de letras puras. Y aquí estoy dando una charla, que me flipa que esto sea ni siquiera posible. Entonces, bueno, como os comentaba, yo estudié Historia del Arte en la universidad. Después trabajé en museos y galerías de arte contemporáneo durante los últimos ocho años, ¿no? ¿Y cómo eran los procesos en este sector? Porque aquí estamos para hablar de búsqueda de empleo y yo os quiero contar mi experiencia previa para que se entienda el cambio y la adaptación de un sector a otro, ¿no? ¿Había necesitado yo alguna vez gestionar búsquedas de empleo? Pues realmente no. En mi sector no hay pruebas técnicas. Si tú eres titulado, titulada, se entiende que ya dominas la materia. En mi experiencia solo ha habido una única entrevista, por lo tanto una fase. Y además el seguimiento de los procesos no presenta ninguna dificultad porque hay muy poquita demanda. Lo que pasa es que después de tantos años en ese sector, afronté un cambio de carrera. Y en mayo de 2020 comienza un bootcamp de desarrollo Frontend de 12 semanas. Y, bueno, la última semana es cuando por fin nos hablan de la búsqueda de empleo en el sector, ¿no? Preparamos el currículum y demás. Nos dicen que los procesos pueden durar meses o que pueden ser rápidos. Y que hay dos tipos de entrevistas, ¿no? Que siempre suceden la de talento y la técnica. Y que entre estas últimas pues hay una gran variedad. Que puede ser una charla distendida con preguntas. O que puede ser una prueba de tiempo limitado en una plataforma. Hacer programing con un dep de la empresa que no conoces. Es la típica prueba de pizarra en blanco. Que dices, ¿de verdad me vais a hacer revivir el suplicio de salir otra vez a la pizarra? Pues sí, pues sucede. Pero sin embargo, no fue el miedo a la entrevista técnica lo que me empujó a pensar en un sistema. Lo que me empujó a hacerlo fue un detalle. Chorras que me hundió un proceso. Es decir, mucho antes de la entrevista técnica ya la había cagado, ¿vale? Entonces, os voy a comentar cómo sucedió esto. Yo estaba de vacaciones el verano pasado justo cuando terminé el bootcamp. Me fui a casa de mi abuela sin portátil, sin internet. Porque la idea era pues desconectar y relajarme y descansar. Y de repente se publica la primera oferta de empleo en la plataforma del bootcamp, ¿vale? Me entero por el chat de mi promo. Porque allí no tengo internet, pero a veces 2G sí que llega, ¿no? En aquella casa. Entonces, veo los mensajes de las compañeras. Y ya me entra un montón de agobio. Porque un montón de agobio simplemente pensando si respondo o no a la oferta, ¿no? Que ya es el colmo si contesto o no. Porque os cuento. La oferta requería traslado o viajes a Zaragoza. Ellos decían un 50% remoto. Entonces, yo empiezo a valorar, pues, que realmente a mí no me interesa vivir en Zaragoza. A ver si puedo negociar ese 50% remoto. Luego podemos debatir esto, ¿no? De si los juniors tenemos realmente margen de negociación. Y pienso, si me llegara la pasta, que, en fin, está todo eso. Y luego está el hecho de que yo estoy sin ordenador. Y hemos dicho que los procesos pueden ser rápidos o durar meses. Y si mañana me llaman, yo tengo que hacerme 200 kilómetros. Ir a por el portátil. Y eso suma más agobio a la decisión. Y, por otro lado, bueno, pues, está el que, oye, es la primera oferta. ¿Cómo no lo vas a intentar, no? Y, además, la empresa te mola, que es cierto, la empresa molaba mucho. Y, por otro lado, no debería intentarlo siempre que vea una oferta, porque soy junior, ni que sea por ensayar ofertas, o sea, por ensayar entrevistas, ¿no? Que esto es otro tema, pero, bueno, pues, después de mucho debatir conmigo misma, venga, me decido, mando el CV, me presento. Por suerte lo que es el CV ya lo tenía listo, pero la carta de presentación no. Así que me pongo a escribirla desde el móvil y, bueno, pues, empiezo toda contenta, me presento, les digo que me encanta la empresa, que me encaja muchísimo y tal. Me está quedando bastante bien y luego yo no sé qué sucedió, si fue tema de conexión de mis nervios y la plataforma, que a mí se me envió el formulario teniendo la carta medias. O sea, me quedó la carta. Esta fue la última frase que escribí. Me parece muy interesante vuestro. Y, como no soy una tía nada rayada, esta frase me resonó en la cabeza toda la tarde, como el esqueleto ese que tira pipín por el pozo y retumba y despierta una horda. En mi caso, de súper malas sensaciones, porque estoy pensando que echa bajo un proceso por una chorrada. Y siento que este tipo de cosas me pasan todo el rato, todo el rato. Cada vez que improviso me sale algo mal. Y, en este caso, solo era una oferta, pero pronto tendría que gestionar muchos más procesos, ¿no? Entonces, digo, bueno, tengo que organizarme, necesito un sistema y así fue como me inspiré en el método con Mari para crear algo que me aporte tranquilidad, que mantenga mi información siempre ordenada y accesible desde cualquier parte y que me ayude a tomar decisiones, mejores decisiones y más rápido, ¿vale? Y todo ello está en esta plantilla de Notion con unos recursos que os voy a contar hoy y que más tarde compartiré por Twitter para que podáis copiaros la plantilla y adaptarla y utilizarla en vuestras búsquedas. Es una plantilla muy sencilla, no tiene especial design, pero eso ya os lo dejo a vosotros porque lo valioso son los recursos. ¿Y qué tiene que ver con Mari en todo esto, diréis? Pues, resulta que yo soy una súper admiradora de la cultura japonesa, me interesan además muchísimo los temas de productividad y desarrollo personal, así que cuando estos dos mundos se juntan me gusta siempre probar sus propuestas. Utilicé durante varios años el método de ahorro japonés, el kakebo, y desde 2006 conozco y aplico el método con Mari para la organización del hogar. No voy a profundizar un montón en el método, pero a contaros cuatro cosas para ponerlo en contexto. Para empezar, visualiza cómo quieres que sea tu hogar. Esto lo aplicaremos también a la búsqueda de empleo. Hacer decluttering para quedarte solo con lo que te hace feliz. Y esto tiene muchísima lógica porque cuantas menos cosas tienes, menos cosas tienes que mantener, limpiar, gestionar. Y es tiempo que liberas y energía que liberas para otras cosas que te hacen más feliz. Aprecio las experiencias y lo he aprendido de cualquier elemento que dejamos ir. Yo tuve un vestido de lentejuelas y me pareció súper buena idea, pero cuando volví de la primera noche de fiesta que lo llevé puesto, con los brazos todos arañados de las lentejuelas y vi que me había fastidiado el bolso, pues me tomo el aprendizaje de, mira, no pasa nada, lo dejo ir, no vale para mí, esto no es para mí, no quiero sufrir tanto, pero lo tendré en cuenta en el futuro y eso es lo importante que aprendamos. Y por último, mantener un compromiso con el orden y a partir de aquí seguir ordenando siempre. Bueno, pues vamos a aplicar estas ideas a la búsqueda de empleo y ver qué sucede. Para comenzar, punto 1 de 4, ya voy gestionando vuestra expectativa, 1 de 4. Parece algo obvio, pero a mí me ayuda un montón visualizar la oferta ideal para identificar buenas oportunidades y reconocer antes en el tiempo lo que no va conmigo. Y para ello hice un ejercicio con la valoración de todos los curros que había tenido anteriormente, qué cosas me habían gustado más y cuáles me habían gustado menos, de curros de todo tipo, ¿vale? Porque yo quería extraer como verdades universales de todas mis experiencias laborales, ¿no? Entonces ahí veis, bueno, alguna cosa, trabajar los findes, llevar uniformes, esto era de la época corte inglés, pero me gusta mucho hacer amistades en el trabajo, que haya oportunidades de formación y tal. Y de aquí saqué 6 puntos de lo que sería para mí la oferta perfecta ahora mismo, ¿vale? En rojo tengo los imprescindibles, en naranja los deseables y en amarillo, bueno, los que ya son para bingo, ¿no? Lo que me completaría mogollón la oferta. Esto me ayuda a tenerlo siempre a la vista porque me marca el rumbo y me ayuda a tomar decisiones. Por ejemplo, pues yo ahora no volvería a aplicar a una oferta que es en Zaragoza porque tengo súper claro que quiero trabajar en mi comunidad autónoma o en remoto. Y a la vez, lo que comentaba, mi oferta ideal ahora. Este rumbo es flexible y puede modificarse si nuestra situación o nuestras prioridades cambian. Vale, si tengo familia, pues quiero pasar más tiempo con ellos o deberías. Y si quieres ahorrar determinada cifra, necesitas un rango salario en concreto. Solo hay que tener en cuenta una cosa y es que cuantos más corazones rojos haya, cuantos más imprescindibles, te va a costar un poquito más, se va a dilatar un poquito más tu búsqueda. Pero va a ser más afinada, más perfecta para ti. El segundo punto consiste en valorar cada experiencia para aprender de ellas. Marie Kondo toca cada objeto para saber si le transmite felicidad o no. Yo voy un poco más allá y registro las sensaciones que he tenido en cada entrevista o contacto con la empresa con la que estoy haciendo un proceso. Vamos a verla en detalle porque, bueno, primero va el nombre de la empresa y el tipo de entrevista, un poco para identificar si ha sido de talento o técnica y el formato, videollamada, telefónica. Hasta ahora las he hecho todas menos la presencial. Y luego anoto las sensaciones que he tenido. Tanto las que percibo de mí misma, si estoy tranquila, si estoy nerviosa, si me he hecho un lío, como de la persona que me entrevista. Y así me he encontrado a personas que he visto súper impacientes o que están distraídas, que no les interesa nada lo que les estoy contando. Luego he dado con gente con la que me río y tengo súper buena conexión y es importante anotar esto. Y a veces suceden cosas en la propia empresa que detectas. En una ocasión me entrevistaron dos personas a la vez. Bueno, en realidad era una introdujo a la otra y esa me entrevistó. Pero percibí como que se apreciaban un montón, que se llevaban súper bien. Y eso todavía me dio mejores impresiones de la empresa y más ganas de trabajar allí con ellos. En la columna de me olvidé de, pues anoto lo que se me ha pasado comentar o preguntar. A veces me olvido de decir que manejo cierta tecnología o y demás que hablo. Y esto me da la oportunidad de que si es una información realmente relevante, aún tengo la oportunidad de corregirlo. Y envío un correito a la empresa de agradecimiento y añado esa info. O también anoto preguntas que no he hecho, que puedo rescatar. Casi siempre la pregunta es cómo continúa este proceso. Esta siempre se me queda en el tinteo y eso es una pena. Y por último, aquí anoto las cosas que he aprendido en la entrevista. Porque en las entrevistas se aprende mogollón siempre. Y aquí me apunto las cosas a investigar, que me han recomendado, personas de referencia, cualquier tipo de recomendación, tecnologías. Simplemente por investigarlas y conocerlas. Porque que no os pase como a mí, que en la primera entrevista técnica, la primera de mi vida, me dijeron que Redux era genial, imprescindible, no sé qué. Y voy yo y me metí a hacer un curso de 40 horas, que fue excesivo. Para nada fue una buena idea porque me sumergí en ello y dejé de lado otras cosas. Tercer punto, mantener la información disponible, ordenada y a la vista. Marí lo hace con las camisetas. En lugar de tenerlas todas en una pila, que sacas la de abajo y lo desordenas todo, pues las enrollas y las pones en línea, en un cajón y las ves estupendamente. Pues yo hago esto con los procesos en los que participo. Los tengo todos en una tabla. Parece mucho trabajo de mantenerlo, pero la verdad es que no lo es tanto. La plantilla original es de una persona llamada André, que la tiene como Job Tracker, si la queréis buscar. Pero yo la modifiqué, la reduje bastante. Le hice con Mari también para ver todo de un único golpe de vista. Eliminé, por ejemplo, la columna del salario, porque yo hace mucho que ya no veo salarios en las ofertas, no sé vosotros. El teléfono, el mail, la web de la empresa también son columnas que se fueron, porque yo no le doy ese uso de agenda, aunque pueda tenerlo. Y durante un tiempo añadí una columna de feedback, que luego retiré porque en las escasas ocasiones que recibía feedback, pues no era algo que pudiera cambiar rápidamente. Porque casi siempre me decían que necesitaban a alguien con más experiencia y yo no puedo ganar experiencia rápidamente, con lo cual no me sirve fuera columna. Bueno, entonces la tabla se quedó así, vamos a verla de cerca. Primero tengo el nombre de la empresa, la localización y el estado de la oferta. Yo en la tabla incluyo todos los procesos, como digo, los reales y los imaginarios, porque anoto como pendientes aquellas empresas a las que me interesa lanzar una autocandidatura. Y todos los demás, pues, representan el estado, el momento en el que estoy del proceso. Veréis una última columna, así un poquito escondida, que pone frontend y está subrayado. Bueno, ese es el título de la oferta y enlaza con la descripción de la oferta, de manera que la puedo consultar rápidamente desde esta tabla. Anoto también en qué portal o plataforma he iniciado el proceso, si es desde la web, desde LinkedIn, desde Infojobs. Y esto es para mí muy importante ubicarlo para reunir en un único sitio todos los procesos que si no se me dispersan entre plataformas y no soy tan consciente del trabajo que hago, ¿no? A veces se difumina todo entre tantos frentes y así lo unifico. La siguiente columna, André, la definía como posibilidad de contratación y después de usarla un tiempo me llevé varios chascos porque, según él, yo ya estaba contratada casi y no, para nada. Entonces, decidí transformarlo en algo así como fases superadas, ¿no? Pues, envío el currículum, tengo respuesta, entrevista, primera llamada, segunda llamada, entrevista de talento, entrevista técnica a TATO. Y las dos últimas señalan la primera fecha de contacto, que generalmente la hago yo, y la de la última fecha de contacto, generalmente la marca la empresa. Esto me da un poco de vergüenza. La última columna tiene truqui porque me hacían tanto ghosting que empecé a considerar como contacto y añadirlo en la lista el correo de confirmación automático de hemos recibido correctamente tu candidatura. Entonces, bueno, eso da un poco de pena, pero me animaba. Otro elemento de la plantilla que tengo muy bien ordenado y siempre a mano son mis preguntas de entrevista, las que utilizo para repasar, las que me ayudan a preparar las entrevistas técnicas. ¿Os acordáis de la empresa de Zaragoza? Pues, al final, el proceso continuó. Me mandaron una batería de preguntas para responder, así que no sé si fueron benévolos conmigo o si directamente pasaron de las cartas. Pero el caso es que me mandaron unas preguntas, las volqué aquí en Notion y me puse a responderlas. Y, bueno, como no las respondí por orden, añadí un toggle y entonces las iba completando sin que me ocupara mucho espacio. Y a lo tonto, me había creado un recurso que funcionaba como una flashcard de estas para estudiar, me ayudaba a preparar las entrevistas y que además podía ir completando y era un taco de preguntas que podía ir creciendo. De hecho, si os animáis, yo os propongo que os paséis de mis preguntas y recojáis las que John Roji tiene en su página porque están súper completas y ordenadas por temas y muy actualizadas. Bueno, y ya estamos con el último punto del día. Haz de flat-telling, deja ir lo que ya no sirve a tu propósito. Mira, yo antes guardaba cada carta de presentación que escribía, todas ellas, y muchas eran como cortaperras, las guardaba todas, todas las versiones. También guardaba cada versión del CV que hacía. Y quizá esto es por el síndrome del coste hundido, que le había dedicado tanto tiempo, le había puesto tantas ganas a las cartas, que no las quería eliminar y seguía acumulándolas con idea de que en algún momento las utilizaría. Esto, con Mari sabe qué pasa en nuestras casas. A veces nos quedamos cosas simplemente porque fueron caras o costosas de conseguir o un regalo, pero en realidad ya no nos gustan, ya no nos representan y ya no las usamos. Entonces, yo corté por lo sano, corté de raíz y me dejé una lista de dos cartas. Y entonces se redujo la carga cognitiva un montón. En mi caso, yo me he quedado con una formal y otra más informal, pero en el tuyo puede ser una carta en español y otra en inglés, o una que se ajusta más a un perfil UX o un perfil frontend, si es que tienes los dos y vas un poco a por cualquiera de las dos posiciones. Y así resulta mucho más fácil editar y adaptarlas. Y además están mucho más actualizadas porque en este mundo progresas tan rápido, aprendes tan rápido que enseguida se te queda obsoleta la carta. Y hace poquito añadí una tercera, que es una respuesta para recruiters de LinkedIn, ¿vale? Fue un truquillo que aprendí en el branch de las Tech and Ladies y me pareció genial. Se trata de tener a mano un mensaje para que cuando recibas esa oferta rara por LinkedIn de un recruiter random, tengas una respuesta preparada. La copias, la pegas y la mandas cruzando los dedos, ¿no? Aquí yo he puesto mi carta a los reyes magos, está aquí mi oferta ideal plasmada. Y, bueno, pues, no se sabe, pero quizás es una buena manera de generar una oportunidad más interesante para ti. Y quería deciros que también lo del decluttering lo aplico a la tabla, ¿no? Las ofertas de las cuales no tengo noticias, todos los goslings, todo lo que no me ha funcionado, lo elimino. Lo elimino, lo saco, ¿no? Digo que tenga que ser así porque, de hecho, se puede filtrar y dejas de verlo. Pero yo prefiero eliminarlo, que no haya ni un bit que me perturbe. Lo saco todo porque no necesito un recordatorio ahí diario de que no obtengo respuesta. Me ayuda más, prefiero ver una tabla pequeñita en la que veo progresión y que me anima a perseverar. Bueno, pues, ya hemos llegado así como si nada al final de la charla. Solo me gustaría comentar un par de cosas a modo de cierre para quien esté ahora con la búsqueda de su primer empleo en el sector. Y la primera es que buscar trabajo es en sí un trabajo que requiere mucho tiempo y dedicación y más en este sector. Y a veces puede ser muy frustrante y puede dilatarse bastante en el tiempo. Es súper importante también tener claro que hay partes del proceso que están fuera de nuestro control. Y que por muy bien que lo prepares, a veces no surgirá y no pasa nada. Solo significa que no has dado con la oferta o la oportunidad apropiada. Y por último, decir que si tú sigues una pauta de trabajo, llámalo método o sistema, vas a vivir los procesos desde el crecimiento y no tanto desde la carencia. Cuando digas, jo, llevo seis meses sin encontrar curro, ¿qué es lo que me pasó a mí? Pues puedes echar un vistazo a tus tablas y al trabajo que reflejan. Y ahí tienes datos objetivos de los procesos que has hecho, de todas las veces que has perseverado. Y en vez de pensar que llevo seis meses sin encontrar, puedes pensar que llevas seis meses conociendo personas, haciendo contactos, aprendiendo los procesos y aprendiendo de ti misma porque al final eres quien tiene la capacidad de encontrar el trabajo que te haga feliz. Bueno, así recapitulando, por lo tanto, visualiza tu oferta ideal, valora cada contacto con las empresas para aprender de ello, ten todo tu material de búsqueda de empleo ordenado y a mano y deja ir todo lo que no funcione para ti. Bueno, terminar diciendo que yo no me he inventado estas cosas, es un compendio de recursos, de ideas y consejos que me han dado la gente, cosas que voy aprendiendo y que lo he juntado todo, he hecho una bolita, lo he puesto en un documento de Notion y espero que, bueno, que podáis utilizarlo y sacarle partido. Pues esta slide quiere decir que ya se acabó, que he sobrevivido a mi primera charla. Muchas gracias por escuchar y estamos en contacto para lo que queráis. Ahora vemos si hay preguntas o si me puedo ir a tomar un café. Enhorabuena por la charla, María. Gracias. Ha sido genial. A ver, yo no he visto, he visto muchos comentarios apoyándote a tope, pero no he visto ninguna pregunta. ¿Alguien quiere animarse? Ha sido un exitazo, María, la ponencia. Sí, sí. Joder, yo estoy sola en mi habitación, no tengo ningún tipo de feedback y es muy raro, es muy raro pensar que están pasando cosas detrás. Mira, nos preguntan, María, ¿qué tiempo medio tiene una persona que sale con un bootcamp en encontrar trabajo? Es que no lo sé. Yo he tenido compañeras que han encontrado en semanas, que han tardado un año, que han tardado meses. Varía, varía depende de tu cantidad de cosas, de lo que busques, como decíamos, de cuáles son tus imprescindibles. Si tienes familia, pues necesitas media jornada. Si eres mujer y mayor de 30, lo vas a tener más jodido. Bueno, sí, hay una serie de cosas que van a influir en el tipo que tardes en encontrar. Bueno, es que eso luego, claro, al final depende. Hicimos una encuesta, lo que pasa es que, claro, que no es una pregunta tanto como para María, hicimos una encuesta respecto a nuestros seguidores preguntándole cuánto tiempo habían tardado en encontrar su primer trabajo y tal. Lo que pasa es que, claro, que solo preguntábamos qué era lo que habían estudiado y cuánto tiempo habían tardado. Porque creo que el tiempo que se tarda es una cosa que ha cambiado bastante después de la pandemia. Eso es verdad. Decir cuánto se tarda en un bootcamp es muy arriesgado, ¿sabes? No sé. Mira, nos escriben también por Twitch, te la pongo aquí. ¿Cómo escribes una carta de presentación? ¿Cómo escribo una carta de presentación? Esa es otra charla. A ver, bueno, pues básicamente me presento, les explico qué me ha gustado de ellos, qué les podría gustar a ellos de mí. Más allá de las tecnologías que manejo, básicamente les escribo una pequeña carta de amor. Podríamos verlo, podríamos charlarlo por Twitter porque es un poco largo quizá. No se me ocurrió preparar. Así te preparo para la siguiente charla, María, con esto. Sí, sí, sí. Las plantillas de Notion, pues las subiré seguramente cuando termine el evento, más cerca del final del evento, porque igual les doy un retoque. Voy a borrar desde luego mi información y os la dejo lince en blanco para que la podáis usar. Bueno, la verdad es que tenemos mogollón de preguntas, a ver cuál cogemos ahora. Mira, voy a compartir esta. ¿Qué consejo le darías a alguien que va a presentarse a su primera entrevista? Bueno, que vaya tranquilo, tranquila, que sea honesto, que sea él o ella mismo. Que vaya con la verdad por delante, que nunca finjas ser lo que no es, ni aparentar. Has de encontrar el match perfecto con la empresa. Tengo un amigo que dice que si retuerces un poco o finges y demás, te van a contratar por lo que pareces y te vas a ir por lo que eres. Entonces, lo mejor es que seas tú mismo en las entrevistas. Muchas gracias. A vosotras. Y gracias por conseguirme un mentor como Patarino, porque ha sido una maravilla conocerlo y practicar con él esta charla. Mira, Marieta, vamos a pasar la de Jorge, que nos ha pedido que te la pongamos en Twitch y ya la última con esta. ¿Has sacado algún rédito de asistir a eventos y conocer gente para luego obtener una entrevista? ¿Rédito? No, no me ha sucedido esto. No, yo mi trabajo lo encontré a través de la plataforma de empleo del Bootcamp. Y además fue como el antiproceso, porque me llamaron, o sea, apliqué un día, al día siguiente ya me habían llamado. Por la mañana me dijeron, bueno, te haremos una entrevista técnica y por la tarde me llamaron y me dijeron, ya no te vamos a hacer entrevista técnica, te contratamos. Entonces, fue el proceso más rápido de mi vida y realmente de los eventos y tal, han surgido relaciones, relaciones de amistad y de otro tipo, pero no réditos laborales, no. Pues muchísimas gracias María. Nada, a vosotros, ánimo. Un placer. Antes de que te vayas te digo que tienes una cojín de preguntas en Twitch, si quieres ver tú el chat e ir contestando, si no, pues bueno, ahí tienen tu Twitter. Vale, genial, perfecto. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, pues, primera ponencia, me lo hemos conseguido. Hemos empezado el evento, las ponencias, ya ha salido todo muy bien. Sí, sí, lo ha pasado ya. Así que seguimos con el siguiente. Teníamos previsto recordaros aquí que Garaje de Ideas hace un sorteazo, lo ha comentado antes Carlos durante la presentación, os lo recordamos, que han preparado una super guía que os voy a poner aquí para conseguir tu Dream Job en tecnología. Y lo que vamos a hacer es que vamos a enviar un email a toda la gente con entrada en Eventbrite para que os podáis descargar la guía y entráis en el sorteo de tres mentorías en Garaje con Antonio Domínguez, que es el director de tecnología. Entonces, si no tenéis entrada en Eventbrite, no habéis cogido la entrada todavía de Eventbrite, ya sabéis, os vais a Eventbrite, conseguís vuestra entrada y os mandaremos el email después del evento. Y ahora ya sí, pasamos a la siguiente ponencia. Tenemos a Amin Chuaibi, que voy a ver si lo tengo por aquí. Aquí estás, Amin, buenos días. Buenos días. Muchas gracias por estar hoy con nosotros. Y nos vas a dar una charla sobre GitHub Actions for Dummies. Así que voy a compartir tu pantalla y ahí te dejo. Que vaya muy bien. Perfecto. Bien. Buenos días a todos y a todos los que nos acompañáis en esta magnífica iniciativa. Os preguntaréis qué es esto del CICD y qué viene a contaros un servidor. Bueno, antes de nada, quiero que os preguntéis todos si alguna vez habéis usado CICD en vuestros proyectos o en vuestro lugar de trabajo. Algunos quizás os estaréis preguntando, pero ¿esto del CICD qué es? Antes de intentar resolver esta duda, deberíamos de preguntarnos de dónde venimos. En base a qué necesidades necesitamos e implementamos CICD en nuestros proyectos. Para ello, os contaré una historieta. Vale. Antiguamente, la mayoría de proyectos de desarrollo de software eran proyectos cerrados, que se basaban en unos requisitos, objetivos o características a cumplir en un determinado tiempo. Así, intentando llegar siempre a estos requisitos que nos plantea el cliente en un aplicativo ya existente o un aplicativo creado desde cero. Esta metodología de trabajo se denomina Waterfall. Para ello, se planifica una estimación con el equipo de desarrollo, con el equipo de juego de pruebas, con la finalidad de poder cumplir estos requisitos en el tiempo establecido con el cliente. Se hace esta planificación, el desarrollo, el testeo de pruebas y, seguidamente, se hace la entrega al cliente. Esto conlleva que le hacemos la entrega al cliente, ve que está funcionando correctamente en un entorno real. Todo parece ser que está funcionando correctamente. Pero, ¿quién no ha vivido la típica situación de alarma, momento de apagar fuegos, en el que el cliente nos llama con una sensación de insatisfacción total? ¿Cree que le hemos vendido humo o cree que realmente no le hemos aplicado, no hemos conseguido aquellos objetivos que habíamos planteado con él? Y, normalmente, esto suele ocurrir porque no hemos tenido un feedback constante mientras hemos ido haciendo el desarrollo. Bien, esto acaba conllevando o desembocando a esta imagen que podemos ver. El equipo estresado, teniendo que hacer actualizaciones, nuevas versiones, parches, ñapas, que les digo yo, con la finalidad de resolver aquellos pequeños errores o objetivos no cumplidos anteriormente. Bien, como podéis entender, como consecuencia, esto crece, genera un incremento de gastos por parte del cliente y una deuda técnica por parte del proveedor de software. Entonces, volvamos a la pregunta clave de la historia. ¿Qué es esto del CICD? CICD es un paradigma con la intención de que el cliente reciba el producto en una fase más temprana del desarrollo. Así, pudiendo tener un feedback más constante y rápido del cliente. Bien. Bien, para ello, CICD va un poquito relacionado con una metodología que es denominada Agile o Extreme Programming, que básicamente tiene un ciclo de vida de desarrollo en nuestro aplicativo. Primero, entramos a ver la primera instancia que básicamente es la planificación y la estimación del desarrollo y del juego de pruebas por esas pequeñas características que vamos a ir entregando al cliente para que él pueda ir haciendo estas pruebas en un entorno real. Seguidamente, iteración a iteración, vamos haciendo estas nuevas características, vamos entregándolas al cliente y vamos haciendo nuestros juegos de pruebas característica o Future for Future. Bien, llega la fecha de entrega, el cliente ha aprobado todas las características que nuestro aplicativo tiene y él ha podido comprobar en un entorno real que todos aquellos requisitos que ha puesto en la mesa se han cumplido. Por lo tanto, esto va de la mano que seguidamente el cliente pueda tener una nueva idea o una nueva característica a implementar en nuestro aplicativo y, obviamente, volveríamos a empezar el mismo ciclo. Como podemos ver, a la izquierda, en la imagen, tenemos lo que viene a ser el ciclo de vida de desarrollo de software de un aplicativo en nuestra metodología Agile. Seguidamente, explicaré un poquito, bueno, os definiré, más bien dicho, lo que viene a ser CI y CD. CI, de Continuous Integration, básicamente la integración continua. Y CD es que se parte en dos cachitos, que podemos decirle Continuous Delivery y Continuous Deployment. A mí, personalmente, me gusta llamarle Continuous Distribution. Bien, ¿qué es esto de la integración continua? Vale, la integración continua básicamente se define en querer o intentamos o queremos llegar al objetivo de poder detectar errores lo antes posible en el proceso de compilación de nuestro desarrollo. Es decir, cuando tengo mi código en local y hago un build de mi código, veo que compila correctamente, lanzo mis test que tengo codificados, unit test o integration test y con la intención de, una vez tengo probado todo este compilado y ver que funciona correctamente, poder integrarlo a la versión actual que hay en master o en producción. Bien, luego tenemos el Continuous Delivery. El Continuous Delivery básicamente es poder hacer esta entrega continua que hemos dicho anteriormente para poder ir teniendo un feedback con el cliente. Luego tenemos el Continuous Deployment. Igual que es un poquito semblante al Continuous Delivery, lo que pasa es que el Continuous Deployment lo que nos ayuda es poder coger nuestro código y subirlo a producción. Pero eso no significa que por mucho que yo suba mi código a producción, vayamos a ver estas nuevas características en el entorno de Pro. Para esto podríamos entrar en Future Toggles que daría para otra charla. Bien, antes de nada, bueno, diréis, este chico nos ha presentado. Bueno, quería introduciros un poquito la historieta para que viésemos una visión global de lo que veníamos a explicar. Y antes de nada, me presento. Soy Amichoi Belazar, soy Software Development Engineer en Paint Concepts, una empresa multinacional a nivel, tiene bastantes oficinas repartidas por todo el mundo. Y, bueno, podéis contactar conmigo por Twitter y encontrarme en GitHub como AminCH18. Ahora mismo estoy trabajando en un proyecto que tiene aproximadamente unos 40 millones de usuarios. Y, bueno, me he peleado bastante con el tema del cloud, serverless, etcétera. Bien, antes de nada, agradecer a los sponsors que gracias a ellos estamos aquí y que en otra situación seguramente habríamos podido estar todos cara a cara y podernos ver las caras. Pero muchísimas gracias por esta increíble iniciativa que habéis montado. Porque realmente es brutal. Bien, empecemos. GitHub Actions. Bien, antes de nada, antes de introducir lo que viene a ser GitHub Actions, quiero comentaros un poquito. Perdón. Perdona, lo siento por interrumpirte, que justo que vas a empezar ahora la ponencia. Nos dicen que tienes el micro un poquito pegado y que sí que hay mucha interrupción para que puedas dar la ponencia tranquila. Hola. Vale, gracias. Bastante mejor. Venga, perdona, continúa. Bien, ¿por dónde estábamos? Bien, lo que he dicho. Antes de empezar con GitHub Actions, os quiero introducir un poquito lo que viene a ser Git y GitHub. Git básicamente es un sistema de control de versiones que nos ayuda a poder tener diferentes versiones de nuestro código y poder mercear o machear estos códigos con la intención de poder trabajar en equipo y que todo acabe teniendo una misma versión. De la mano va GitHub, que básicamente GitHub es un sitio donde podemos hospedar nuestro código de manera gratuita y podemos interactuar con él gracias a Git. Y seguidamente, aquí entra GitHub Actions. GitHub Actions, tal y como el nombre indica, son unas acciones que usamos en nuestros flujos de trabajo, que van a generar nuestros CICD. Bien, ¿qué es un flujo de trabajo? Un flujo de trabajo básicamente es un archivo donde nosotros definimos ciertos pasos que va a hacer nuestra automatización para poder cumplir nuestro CICD. Estas automatizaciones corren en una máquina denominada agentes de compilación que nos proporciona GitHub en este caso, que podría ser Azure DevOps, podría ser Jenkins, podría ser Cycle CI, hay diferentes proveedores. Y GitHub nos da 2.000 minutos de manera gratuita al mes y os aseguro que haciendo petprojects o con proyectos no muy elevados, muy grandes, perdón, es difícil de gastarlo. Bien, después de la introducción, antes de, como bien decía Linus Torval, hablar es barato, pero enséñame el código. Así que vamos con la demo. Vale, antes de nada, perdón, voy a pegar un traquito. Antes de nada, quiero comentaros que yo personalmente estoy utilizando como proveedor de cloud Azure, en el cual tengo tres aplicaciones definidas, en las cuales cada una va a ser un entorno real, es decir, ese entorno real donde nuestro cliente va a poder hacer las pruebas y donde nosotros también internamente en nuestro equipo podremos hacer nuestro juego de pruebas. Entonces, tendríamos el entorno de dev, el entorno de staging y el entorno de producción. Básicamente, esto es donde nosotros hospedamos nuestro código y a partir de un dominio público podemos acceder a él. Muy bien, vale. Esto es Git. Entonces, en Git tenemos nuestro repositorio, donde, bien he dicho antes, aquí tengo hospedado todo el código de la demo. Y gracias a GitHub, vamos a poder ver diferentes cositas que nos van a ayudar a implementar nuestras GitHub Actions. Primero de todo, quiero que conozcáis el concepto de pull request que nos da GitHub, que básicamente es a partir de unas ramas del sistema de control de versiones, podemos hacer una petición a nuestro equipo para que se revise el código y a partir de ahí ver si realmente la calidad del código es adriente, si nuestro Continuous Integration se ha lanzado y ha compilado y ha tirado los test correctamente. Y seguidamente tendríamos, aquí en Settings, podríamos encontrar en la sección de Environments nuestros entornos. Como bien he dicho, esto básicamente son unas herramientas que nos da GitHub con la intención de poder definir settings o propiedades que va a necesitar cada entorno a la hora de hacer nuestro deploy. Seguidamente, os comento un poquito que GitHub Actions básicamente son trocitos de código que ha ido haciendo open source o diferentes proveedores de software con la intención de poder utilizar estas acciones en nuestros flujos de trabajo. Bien, para ello os voy a enseñar lo que viene a ser un flujo de trabajo. A ver, espero que se vea bien. Muy bien. Bien, aquí tenemos básicamente un aplicativo muy sencillo que ahora lo levantaré y podremos ver básicamente lo que es. Pero bueno, no entraremos en cómo está hecho el código, sino que nos fijaremos un poquito en lo que viene a ser este flujo de trabajo que nos va a ayudar a automatizar nuestro CICD. Bien, primero de todo, quiero enseñaros un momentito lo que viene a ser el aplicativo. Aquí, por aquí... Vale. Bien, como podemos ver es un aplicativo muy sencillo donde tengo una tabla con datos moqueados donde vamos a ir subiendo nuevas características a nuestro aplicativo. Al principio tenemos una tabla sin mucha interacción con el usuario. Seguidamente vamos a subir una nueva característica que va a ser simplemente añadir un formulario donde vamos a poder ir añadiendo nuevos elementos a esta lista. Seguidamente una nueva característica va a ser que vamos a poder editar estos elementos de la tabla y también eliminar algunos de ellos. Y como última característica vamos a dejar de estar trabajando con datos moqueados y vamos a trabajar directamente persistiendo los datos en el local storage de nuestro navegador. Vale. Para ello, vamos a enseñaros un poquito lo que viene a ser nuestro CI. Para ello yo he creado dos flujos de trabajo. Uno para cada vez que se lance una pull request, como antes os he comentado. Vamos a abrir una pull request y vamos a ver que esta pull request hace que automáticamente se lance nuestro continuous integration. Aquí estamos definiéndole el nombre, estamos diciéndole con el statement on sobre qué tipo de evento, sobre qué acción que se haga en GitHub va a lanzarse esto automáticamente. En este caso podemos ver diferentes tipos cada vez que se abre una pull request, cada vez que se edita, es decir, se añade un comentario o se cambia alguna parte del código, o cada vez que se sincroniza hacemos un cambio en local y subimos estos cambios a nuestra rama. Seguidamente, estamos declarando unas variables de entorno que a mí personalmente me gusta llamarles variables globales de nuestro flujo de trabajo, ya que son variables que vamos a poder utilizar en todo nuestro archivo. Seguidamente, estamos definiendo nuestros jobs, nuestros trabajos, como bien hemos dicho, y cada uno de ellos va a tener diferentes pasos a hacer. Dentro de estos pasos vamos a empezar a instanciar nuestras actions, acciones que necesitemos para poder cumplir nuestro CI y CD. Bien, seguidamente definimos el nombre, le decimos sobre qué tipo de sistema operativo queremos que este agente de compilación funcione, podría ser Ubuntu, podría ser Windows o MacOS. Seguidamente definimos nuestros pasos, hacemos el checkout, que básicamente lo que está haciendo es coger ese código que hay en nuestra rama, ponerlo dentro de la máquina y básicamente hospedarlo como si estuviese nuestro ordenador local. Seguidamente, instalamos la versión adiente que tengamos de Node, en este caso porque es una aplicación con React. Esto también, obviamente, depende de vuestras dependencias que tengáis definidas en el package.json. y seguidamente instalamos todas las dependencias, lanzamos la build y lanzamos los tests, igual que haríamos en local. Bien, para ello vamos a hacer una prueba. Voy a cerrar esta pull request para verlo en directo y voy a crear otra. Bien, una vez creamos la pull request, veremos, podremos ver como por sí solo GitHub nos empieza a notificar que se está lanzando nuestro CIG. Como podemos ver, se ha empezado a encolar y si entramos aquí podemos observar, perdón, podemos, perdonad que se me ha ido, podemos ver que ya ha empezado a lanzar nuestra build y está en proceso, si entramos dentro podremos estar observando como nuestro agente de compilación empieza a lanzar todos los pasos que hemos definido anteriormente en nuestro flujo de trabajo. Esto es muy útil porque a veces, hay muchas veces que tenemos errores y necesitamos entender el por qué está petando o no está montándose correctamente nuestro CI. Bien, seguidamente vamos a mirar lo que viene a ser nuestro flujo de trabajo cuando integramos estos cambios de la pull request hacia la rama master, la rama main, que va a ser la nueva versión de nuestro aplicativo. Bien, para ello volvemos a entrar a nuestro archivo .yaml. Básicamente los archivos .yaml. A nivel general, casi todos los flujos de trabajo que encontraréis trabajan con este tipo de lenguaje de scripting, que básicamente nos ayuda a hacer estas automatizaciones. Definimos que este flujo de trabajo se llama master CICD. Le decimos que sobre cada vez que se haga push, es decir, se haga un merge a master o yo directamente sincronice la rama de master, se lance esta automatización y le definimos sobre qué rama. Seguidamente, definimos diferentes variables globales para poder utilizarlas en nuestro archivo y definimos diferentes jobs. En este caso, vamos a volver a hacer nuestro CI, vamos a hacer la build, definiéndole qué va a correr sobre Ubuntu, haciendo el checkout, instalando nuestra versión de node correspondiente, haciendo la build y tirando los tests, obviamente haciendo otra vez nuestro continuous integration para asegurarnos de que una vez se ha mergeado ese compilado y esos tests siguen funcionando correctamente. y luego lo que hacemos es recoger todo este código y meterlo en un pequeño .zip para poder subirlo, tenerlo ahí hospedado en nuestro agente de compilación y poder utilizarlo entre un job y el otro. Seguidamente, entramos en el siguiente job, en el siguiente trabajo. En este caso, lo hemos denominado death, con la intención de poder coger este código, este compilado, este zip que hemos dicho anteriormente, y subirlo a nuestro entorno real. Esto significa que cogeremos nuestro código y lo pondremos en este app service de aquí, que básicamente es este demonio público. Bien. Perdonad si estoy moviendo muy rápido, espero que me podáis estar siguiendo. Seguidamente, estamos definiendo sobre qué entorno, sobre qué settings que hemos definido anteriormente en GitHub voy a estar trabajando. Como bien os he explicado antes, podemos observar las settings en los environments que tenemos definidos. Tenemos diferentes settings donde yo voy a poder, por ejemplo, en este caso estoy utilizando un perfil de publicación de Azure para poder loggearme contra Azure y poder coger este código y subirlo. Esto básicamente es un secreto, es un valor que tiene que estar encriptado, entre comitas, con la intención de que nadie lo pueda utilizar. Entonces, por eso, utilizamos los environments. Aquí estamos diciéndole que vamos a utilizar el environment de dev. Entonces, nuestro scope básicamente es que cada vez que cojamos las settings, los cogerá sobre este entorno. Seguidamente, definimos el nombre de nuestro trabajo, decimos sobre qué sistema operativo queremos que corra nuestro objeto de compilación. Nos descargamos este tip anterior que hemos creado. A esto se le denomina artifact, que ahora cuando se lance el merge y veamos el flujo de trabajo podremos observar cómo es. Seguidamente, cogemos nuestro código. En este caso está en nuestro workspace de la gente con el nombre que le hemos definido, que en este caso es react-app. Y una vez cogemos ese paquetito, lo metemos en nuestra action de deploy a Azure, que esto básicamente lo podéis encontrar en el marketplace, que ahora os enseñaré cómo encontrarlo. Y coge nuestro código y lo mete directamente en ese app service. Y seguidamente, podríamos entrar en nuestro dominio público y ver esta nueva característica, que es lo que vamos a hacer ahora. Bien, como antes bien os he dicho, hemos hecho una pull request. Y ahora nuestra intención es, vale, nuestro equipo ha variado el código, hemos visto que nuestro continuous integration ha funcionado correctamente. Y ahora lo que queremos hacer, coger esta nueva versión y meterlo en lo que hay ahora mismo en producción, que viene a ser esto. Bien, confirmamos. Vemos que se han mergeado correctamente los cambios contra nuestra rama main. y como podemos observar, se ha lanzado automáticamente nuestro flujo de trabajo. Dentro de él, como podemos observar, tenemos diferentes trabajos y son dependientes del anterior. Obviamente no puedo deployar un código si antes no lo he compilado. Como bien he dicho, aquí, en este statement, le definimos el trabajo anterior que necesita para poder ser ejecutado. Y los trabajos de staging y de deploy, que básicamente es producción, son exactamente igual a nivel de código. Lo único que cambia es el entorno con el que estoy trabajando. Estas settings que tengo definidas en GitHub para poder coger mi perfil de publicación y poder subirlo al app service que pertoca. En este caso staging, dev o prompt. Si entramos dentro, podremos ver que está haciendo todos los pasos que hemos definido en nuestro flujo de trabajo. Y ahora cuando acabe de hacer todo el flujo de trabajo, veremos que se sube nuestro código en la rama de... Ay, perdón, la rama. En el entorno de... Perdonad que sí. Perdonad. Bien. ¿Alguna preguntilla por ahora? Vale. Perdona. No, de momento están comentando. Muy bien. Esto tarda un poquito. Básicamente esto... Podréis encontrar todo este código en este repositorio. Va a ser público. Va a tener un Redmi explicando paso por paso y podréis utilizarlo. También quería comentaros una cosita muy interesante que nos da GitHub. Pero antes de todo vamos a ver nuestro... Como podemos ver, automáticamente ha cogido todo el código. Esta nueva característica de nuestro aplicativo ya existente y nos lo ha puesto en producción de una manera automática. Sin necesidad de nos dar a hacer ninguna acción manual. Básicamente, lo dicho. No vamos a entrar a cómo funciona esto. Básicamente puedo poner aquí un nuevo elemento y se añade a la lista. Nada más. Pero lo que es muy, muy interesante es que por entorno, aquí en GitHub, podemos definir unas reglas de protección. Con la intención de que, por ejemplo, imaginaros que este aplicativo, esta página web ahora mismo, requiere de conectarse con otro tipo de software que obviamente tienen que estar en la misma release. Es decir, la misma versión para que no haya incoherencias. ¿Esto qué significa? Que podríamos definir una regla de protección donde es necesario que alguien acepte que se suba ese código a staging o a producción con la intención de que todo funcione correctamente y no se suba a una versión más que el otro componente de software con el que se comunica. Básicamente, entramos aquí y podemos definir quién queramos que sea nuestro reviewer para poder subir este código a staging. En este caso, me he puesto yo a mí mismo porque no estoy trabajando con nadie, pero si tuviésemos un equipo, esto es bastante normal. Seguidamente, aprobamos y vemos que vamos a deployar nuestro código en staging. Para ello, si vengo aquí y me saco la URL, podremos acceder a nuestro entorno de staging. Bien, básicamente, esto sería GitHub Actions y lo que viene a ser un GitHub Workflow. Gracias a ello, como podemos ver, hemos podido implementar nuestro CI, nuestro Continuous Integration. Hemos podido implementar nuestro Continuous Delivery, es decir, de manera automática hemos podido coger e integrar esta nueva característica con la intención de que el cliente pueda hacer estas pruebas en un entorno real. Y, aparte, incluso hemos aprendido un poquito de GitHub. Hemos visto una parte bastante importante que vienen a ser los environments. Y hemos aprendido, básicamente, que gracias a los GitHub Workflows, podemos automatizar de manera gratuita, utilizando GitHub, una, más bien dicho, un paradigma que es muy, muy útil, sobre todo en equipos de trabajo bastante elevados, bastante grandes, perdonad. Muy bien, ¿veis? Anteriormente tenía en staging solamente la tabla moqueada y ahora tengo la nueva característica. Y, resumiendo, esto sería nuestra demo y aquí acabaría la presentación. Espero que os haya gustado mucho. Como conclusión, os animo a que os peleéis con ello, que toqueteéis GitHub, que aprendáis de Git, del sistema de control de versiones de Git. Toqueteéis, sobre todo, GitHub Workflow y aprendáis de ello. Encontraréis en la PPT bastantes links de referencia donde os podrán ayudar. Y, última cosa a comentar, tiene un marketplace donde vosotros podéis buscar diferentes actions para poder utilizar en vuestros flujos de trabajo. Básicamente, esto internamente son códigos de Javascript que interactúan contra diferentes proveedores de cloud con la intención de poder hacer estas automatizaciones. Y, para concluir, simplemente dar muchas gracias a la organización que habéis montado una conferencia magnífica. Me ha encantado poder estar con Vicenç, mi mentor. Y, sinceramente, os animo a todos que os peleéis con Git, que toqueteéis, que seáis un poquito inquietos, porque esto os ayudará mucho a entender realmente cómo los equipos de trabajo en un aplicativo llevan su código desde local hasta producción. Muchas gracias a todos. Y, bueno, cualquier pregunta me podéis encontrar por Twitter. Si necesitáis alguna ayuda podéis escribirme, sin duda. Muchas gracias. Muchas gracias, Amin. Muchas gracias, Amin. Ha gustado mucho. Sí, tenemos un poquito de tiempo. Si quieres que demos paso a alguna de las preguntas. Sí. Hay por aquí una. ¿Para por esto? Sí. Aquí está. Actualmente trabajo con Jenkins y estoy encantado aún que, aunque crear los pipeline iniciales, puede ser algo complejo. ¿Opinas que GitHub Action está a la altura de Jenkins? Yo opino que sí. No he trabajado actualmente con Jenkins, sinceramente. Pero GitHub Workflow y GitHub Actions ahora mismo, yo he trabajado siempre con Azure DevOps y por lo que estoy viendo parece ser que al haber comprado Microsoft GitHub es muy probable de que pueda sustituir a este Azure DevOps, pero sinceramente no puedo responderte a esta pregunta porque no he trabajado nunca con Jenkins. Pues muchas gracias, Amin. Muchas gracias a vosotros. Bueno, de todos modos tienes el chat con muchísimo apoyo y mucho agradecimiento a tu charla. La verdad que ha sido súper interesante. Yo agradezco que se vaya a grabar porque la quiero seguir otra vez despacito, pero ha estado fenomenal. Muchísimas gracias, la verdad. A vosotras. Nada, comentar que haré unos pequeños cambios en el código, pondré comentarios y tal, sobre todo en los flujos de trabajo para que todo el que quiera poder revisarlo pueda entender paso a paso cómo funciona y cualquier cosa me podéis escribir por Twitter que os responderé encantado. Muchas gracias. A ti. Ayer. Bueno, pues la verdad es que estamos teniendo una mañana de ponencias muy buena. A ver, déjame un segundito que ponga la mesa que tenemos ahora. Sí, tenemos la primera mesa. Antes de la mesa, meme, que se nos olvidaba, lo voy a buscar por aquí porque hoy se estrena el libro de Raviscode de cómo sacarle el máximo partido a tu perfil en LinkedIn. Y nos ha cedido cinco copias para sortear entre todos los asistentes del evento. La verdad que es un regalazo. Lo mismo, el sorteo va asociado a las entradas de Eventbrite, así que si no lo tenéis, si Cris o Dani podéis poner el enlace de Eventbrite en Twitch sería fantástico para que la gente que no tenga entrada que la pueda conseguir. Y nada, y al final del evento pues haremos el sorteo, que no se me olvidase mencionarlo. Y ahora ya sí, meme, ya te dejo con la mesa. Pues vamos con la primera mesa. ¿Alguna vez nos ha pasado que nos da la vida para aprender todo lo que queréis aprender? Que no sabéis que es lo importante que tenéis que aprender ahora mismo como junior, ¿no? En plan que no sabéis si es mejor que aprendáis esto, que es mejor que perfeccionéis que yo otro. Pues de todas estas cositas son de las que vamos a hablar en esta mesa, ¿vale? Voy a ir añadiendo a los participantes. Hola. Buenas. Hola. 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 ¿Qué tal? Hola a todos. ¿Qué tal? Pues ¿cómo estáis? Si os parece, podemos ir empezando con una breve presentación que contéis un poquito así qué es lo que hacéis y lo más importante, que si habéis estado mucho tiempo aprendiendo algo que después no habéis utilizado. Quien quiera, ¿quién se arranca? Sí, arranco yo si queréis. Adelante. Bueno, yo soy Antonio Domínguez y soy responsable del área de tecnología en Garaje de Ideas. y cosas que he estado algún tiempo quizás aprendiendo y que después no he utilizado mucho, pues estuve un tiempo practicando con PuntoNet y después nunca lo utilicé. Bueno, pues yo soy Sergio Zamarro y nada, llevo cinco años haciendo un producto de seguridad ahí en BBB Annex y también doy clases de Riat en Ficticia. Y cosas así que haya aprendido y no haya usado mucho o que dices, bueno, lo he aprendido entre comillas, pero al final he sido capaz de usarlo. En mi equipo tenemos como una frase maestra que es la de, somos expertos en hacer cosas sin tener ni puta idea de ello. Y al final hay un montón de cosas, desde Groovy, porque también picamos nosotros todos los Jenkins Files del producto y demás, hasta, yo qué sé, hacerme un curso de Golang y decir, bueno, pues para hacer una CLI para el producto nos vale. Entonces hay un montón de cosas que he aprendido que realmente no les he sacado uso. Y ya estaría. Venga, pues voy yo. ¿Me oís bien, no? Sí, perfecto. Vale, perfecto. Bueno, pues yo soy Patricia Esteban, llevo casi cinco años en IBM, ahora estoy de consultora mobile y de realidad extendidas y en los últimos años me he especializado más en todo de realidad extendida, realidad virtual, realidad aumentada. Y algo que aprendí que no he vuelto a utilizar sería SAP, porque me dijeron que iba a ser la base de todo, que todo el mundo había empezado por SAP y me hice varios cursos del programa de SAP, pero al final luego en mi trabajo no lo he vuelto a utilizar y es más, yo creo que ya se me ha olvidado todo lo que aprendí hace cuatro años de SAP. Voy yo. Yo soy estudiante de Ingeniería Informática de tercero o cuarto de carrera, pero terminar con algo de suerte en febrero de este año. Y en lo que he aprendido, pues no sé, quizás es muy tópico, pero dos tercios de la mitad del temario que se acaba dando, al fin y al cabo se queda muy atrás. Yo supongo que específicamente aquí, creo que toda la programación que he hecho a muy bajo nivel de ensamblador, no creo que la voy a utilizar en mi vida, sinceramente. Vale, pues yo soy Nuria, trabajo en Codely, que es una plataforma de cursos de programación y cosas que haya aprendido y no haya usado, creo que la más bestia fue Rust. Bueno, yo soy frontend, entonces Rust era un lenguaje como muy alejado, pero ya lo aprendí con la, o sea, sabiendo que no lo iba a usar, pero me apetecía como probar algo totalmente distinto y la verdad es que no me arrepiento, fue divertido. Bueno, ¿cómo enfocáis cuando os vais a aprender algo nuevo? ¿Es mejor, bueno, de una parte, o especializarte mucho, o tocar muchas ramas, aprender lo que más se usa, aprender lo que más trabajo da? ¿Cómo enfocáis estas cuestiones? Sí. Arranco yo. Sí, dale. A ver, bajo mi punto de vista, sobre todo cuando empiezas en este mundo y demás, yo creo que es bueno enfocarse en algo concreto, ¿vale? Intentar meterte en un ámbito un poco más específico y conforme profesionalmente vayas creciendo, pues vayas ampliando un poco tu stack a nivel de conocimiento. Creo que tampoco es bueno y recomendable por el volumen tan bestia, y sobre todo en el momento en el que nos encontramos de tecnologías, frameworks y mil cosas más. Tampoco es bueno intentar aprender de todo, 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 todo a la vez, aunque, oye, si hay algo que te llama la atención, pues la curiosidad siempre está ahí. Pero sí que creo que hay que intentar focalizar sobre todo cuando eres un poco más junior en un ámbito concreto y después, a partir de ahí, pues seguir creciendo. Yo estoy de acuerdo también con Antonio, porque al final es muy difícil aportar valor si sabes un poquito de todo, pero si por lo menos estás empezando, bueno, en mi caso fue así, ¿no? Me hice en su día un curso de AngularJS y nada, con eso, pues vas tirando y vas ayudando al equipo. Y al final esas cositas, al final necesitas mucho conocimiento de muchas cosas y para entender otras. Por ejemplo, para poder hacer VARC, pues al final vas cogiendo conocimiento de tus compañeros de equipo y si estás en un equipo que tienes la suerte de poder coger tareas de todo tipo y apoyarte en tus compañeros, pues aunque tú no sepas cierta cosa la vas aprendiendo con el tiempo. Pero si ellos te necesitan porque dicen, bueno, mira, esta es de throne y tú la puedes sacar solo, pues mira, genial. Y al final, pues especializarte en algo creo que es bueno y creo que aporta valor desde el principio. Y luego ya, pues, es el tiempo y qué pasas en un trabajo y además aprendiendo de tus compañeros. Sí, ahí estoy de acuerdo, pero quiero añadir también que es bueno que si te gusta otra cosa que saques tu tiempo para estudiarlo. Por ejemplo, yo en mi trabajo en el día a día, cuando empecé no tenía tiempo para estudiar nada de realidad virtual, así que por las tardes, ya por pasión mía, por friquismo o como le quieras llamar, pues yo me ponía a estudiar por las tardes y por las noches y hacer pruebas y al final he acabado haciendo eso en mi día a día. Entonces, es bueno especializarse, en el día a día vas a aprender mucho, sea en un podcast o en el trabajo, pero también que si te gusta algo, que intentes sacar el tiempo para especializarte. Yo creo, a ver, ten en cuenta que mi perspectiva es muy distinta a la vuestra, pero creo que discrepo un pelín con vosotros, al menos lo he dicho desde mi lado. Quizá es por cómo está orientada mi carrera, que evidentemente diferencia mucho el ámbito de donde empezamos, pero yo entré en informática, a mí se me dan tres años siglos de Java y a huir, literalmente. Entonces, yo creo que el momento que yo digo, guau, esto tengo yo que ver realmente qué ámbito me gusta, porque esto es enorme, no tengo ni idea de por dónde empezar, y entonces descubro Angular y bueno, digo, hostia, pues el frontend me gusta. Y creo que fue ese el momento, pero yo creo que más que, claro, yo no me he especializado en Angular, o sea, estoy ahora aprendiendo React por mi cuenta, por tocar otros lenguajes, o tocar otros frameworks de Javascript, pero realmente yo creo que la base es esa, de decir, bueno, al principio al menos, como no tienes ni, yo al menos no tenía ni idea de exactamente qué me iba a gustar, de probando poquito a poquito cosas, cursos gratuitos generalmente para aprender un poco, y ya si te gusta algo muy específicamente, dices, vale, entonces ya sí. Pero yo creo que más que especializarse en un inicio, tocar un poquito de todo y ver, y ver qué te gusta, qué se te da bien, porque si no, vamos como... Sí, pero ahí no puedes abarcar todo, está bien que sepas un poco de todo, y que si te gusta algo específico ya te centres ahí y dediques más tus horas ahí, pero también que creo que una de las preguntas para esta ronda es de centrarte en los frameworks más utilizados, de que están más de moda, de que veas qué se está hablando en Twitter, que se está hablando en Twitch, en Discord, no te pongas a probar todo, todo, porque a lo mejor te centras en una cosa y no te la van a pedir luego al final. Sí, 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 precisamente... Perdón. Perdón. Yo estoy bastante con Adrià, sí que en el principio de carrera, pues bueno, te vas a empezar por algo, pero creo que muy al principio es interesante, es un poco lo que hacen en los bootcamps, ¿no? Te enseñan, por lo menos, si hablamos de programación web, evidentemente si te gusta la programación en general ya, igual es demasiado amplio, pero en web pues tocar un poquito de afronte, un poquito de backend, ves lo que te gusta más, y luego ya incluso con los frameworks, porque igual, mira, yo en el bootcamp aprendí AngularJS, y en el primer trabajo pues me puse a hacer view y no pasa nada, o sea, tampoco cerrarse a algo muy concreto, porque también te cierras puertas. Con unas buenas bases puedes ir toqueteando un poquito. Sí, yo sobre todo me refería dentro del ámbito, me refería más al ámbito de front o el ámbito de back con alguna tecnología a lo mejor más concreta, con Node o con Java, pero sí que de manera profesional y como decía, aunque después tengas la curiosidad y sigas viendo otras cosas nuevas y tal, a nivel profesional y sobre todo cuando eres junior quizás, sí que es bueno que te centres en un ámbito concreto, porque al final pasa el que intenta abarcar mucho, poco aprieta en algo, entonces de primeras a lo mejor, intentar enfocarte en el ámbito que más te gusta y aprender por ahí a nivel profesional y conforme vayas creciendo, ir abriendo el abanico, hasta que incluso pues llegue a ser un perfil más full stack que te permita poder ser autónomo en diferentes ámbitos. Eso es, o sea, es lo mismo que comentaba Antonio lo que quería decir, igual se ha entendido mal, no lo sé, pero básicamente es eso, creo que es más fácil o por lo menos más fácil para la persona que está aprendiendo y además si nos damos cuenta, los bootcamps están muy orientados a una cosa en concreto, ya puede ser el front o puede ser el back, pero hay pocos bootcamps que sean full stack y realmente no sé cuál es el éxito de ello, porque al final un bootcamp es un tiempo reducido donde intentar formar a una persona en todo lo que tiene que ver del desarrollo de software o desarrollo web me parece muy complicado, pero si al final le das unas bases para que pueda empezar en back o pueda empezar en front y a partir de ahí ir tirando y como decía Patricia, pues ya sea porque tiene interés o porque le encanta cacharpear, pues se monta sus projects y va aprendiendo otro tipo de cosas, pues genial. Pero yo creo que eso, creo que puede ser más fácil empezar y menos agobiante si te centras en algo en concreto que decir, uff, tengo que aprender de todo porque al final aprender todo lo que tiene que ver con el desarrollo de software es bastante complicado y al final son pequeñas cosas pero que tienes que conocer y yo creo que a una persona que está empezando, ostras, le puede llegar a agobiar un montón y yo soy el primero que levanta la mano que cuando empiezas dices, ostras, es que no entiendo nada y al final, pues eso, vas tirando de aquí, de allá y bueno, yo hice un FP en su día y al final sí que ahí tienes más tiempo, que en un bootcamp y te van formando un poquito de todo lo que, un poquito de Bach, un poquito de Throne y luego pues como decías, pues lo que te guste, pues ya lo eliges tú o lo que mejor se te dé, pero tirar por algo en concreto y luego ya pues con las bases que tengas pues ir aprendiendo en el curro o en tu tiempo libre, eso ya es decisión de cada uno y ya está, creo que es lo mejor, es mi opinión. Yo os quería preguntar, porque muchas veces tenemos como la presión de aprender el último framework, de estar a la moda, de lo último, de lo último, de si estoy trabajando pero no estoy utilizando, sabes, se utiliza todavía GQuery o lo que sea, en plan, me siento mal porque siento que no estoy aprendiendo al ritmo, ¿qué valor, qué importancia le dais a esto? ¿sabes que no diríais a los juniors que estamos preocupados porque no estamos usando la última tecnología del momento o si vale la pena aprenderla? Sí, ¿arranco yo? Venga. Como queráis, o sea, yo porque me veo ahí el primero y entonces ya sé que tengo que hablar yo. Al final, aunque no estés trabajando en la última versión, por ejemplo, pasa que en muchos frameworks aunque en cada versión haya bastantes cambios, pero yo creo que todo a su tiempo, ¿no? Tampoco puedes estar trabajando siempre en la última versión de la última versión de todo. Hay muchas veces que, oye, pues te toca trabajar en proyectos donde por X factores o X motivos no puedes trabajar en esa última versión y sí que siempre intentar, aunque sea a nivel personal, mantenerte actualizado y a la última y demás pero que creo que no debería de ser una mega presión el tener que aprender siempre o estar siempre en todos los frameworks de las últimas versiones y demás porque si no es un poco caótico, es un poco complejo. También a nivel personal definir un poco la estrategia de, oye, por dónde te quieres enfocar, qué frameworks, sobre todo yo creo, qué frameworks te gustan más y a partir de ahí pues intentar estudiar en eso concreto pero, bueno, si no puedes trabajar en la última versión pues al final la mayoría de los frameworks funcionan de una manera similar. ¿Voy yo? ¿Lo queréis? Dale, dale, dale. Dale, dale. Que básicamente decirte que, o sea, yo estoy muy de acuerdo contigo pero quizás pasados unos años. O sea, al principio realmente yo creo que no tenemos, al menos yo, yo no tenía la capacidad para en mi tiempo libre decir realmente voy a tratar de mantenerme al día con esto. Yo entro con Java, aprendo lo justo y necesario para probar las esas noturas porque claro, en el momento es lo único que te importa es la carrera y ya una vez que empiezo a divagar un poquito más allá y descubro otra serie de tecnologías yo ahí entro y digo yo, guau, yo quiero la última, la última, la última y ahora estoy trabajando en prácticas y creo que el choque de estar utilizando tecnologías muy modernas en mi propio tiempo libre y aprendiendo cosas y estar haciendo tecnologías algo más anticuadas porque básicamente la empresa no va al ritmo, ninguna empresa va al ritmo a la que va realmente la comunidad, por así decirlo. Yo creo que realmente nos demuestra que si nosotros no podemos, si una empresa no puede, nosotros tampoco, seamos realistas y yo creo que la idea es, sí, tenemos que ir para antes, sí, tenemos que tratar de actualizar todo lo que podamos también, pero sin presiones, de verdad que sin presiones porque si no, si no vamos mal. Yo puedo contaros un caso real, en mi proyecto actual el cliente utiliza Angular 8 y recientemente hemos expandido el equipo y se han incorporado personas que tenían, que sabían de Angular 6 y ha habido un tiempo de adaptación para conocer las nuevas versiones y ya nos están diciendo que vamos a actualizar a la última versión de Angular en unos meses y va a haber un periodo de adaptación y de aprendizaje que el cliente entiende. Es como, oye, es que habéis estado trabajando un año en esta versión, ahora queremos cambiarlo. Evidentemente hay un proceso de aprendizaje, entonces eso los clientes lo entienden, entonces tampoco hace falta estar al día, al díaísima de lo último que ha sacado, que ha salido. Yo estoy de acuerdo con eso y también yo creo que como lo que contaba Adrià, el tema de dejarla, o sea, obligarte a hacer cosas en tu tiempo libre es muy peligroso y además no todos tenemos la misma cantidad de tiempo. Creo que tienes que plantearte un poco la estrategia a nivel de las empresas, o sea, si ves que estás en una empresa que igual tarda mucho a aplicar a ciertas cosas o se está quedando muy atrás, yo que sé, una empresa que aún esté usando AngularJS y están cerrados a pasarse a algo más nuevo, pues entonces ser tú quien va buscando otras oportunidades y guardarte esta energía de tu tiempo libre para realmente si necesitas hacer un cambio porque te has quedado en la empresa donde estás te has quedado atrás y tienes que formarte para saltar a una empresa más, que sea algo más moderno. Pero no recurrir a tu tiempo libre para mantenerte al día porque esto a largo plazo cuesta bastante de mantener. Y quema también. Sí, eso además que es muy importante porque al final se vende un poco el, o por lo menos eso era lo que yo sentía cuando estaba aprendiendo que al final, bueno, cuando estaba aprendiendo no aprendo todos los días, quiero decir, pero cuando estás empezando como que parece que te venden ciertos frameworks o ciertas librerías como si fueran las molonas y es que si no las usas no molas y parece que hay como una presión ahí por parte de la comunidad donde me incluyo pero no es por eso, no es una presión a usarlo pero sí que alguien lo puede percibir de esa manera de decir, joder, es que si no hago, bueno, en su día con Redux es que no molo y no es así, no es tan importante al final, sí, creo que lo comentaba Antonio que al final muchos frameworks se parecen y te cambian cositas pero si tienes las bases de uno, bueno, te va a costar donde tiene una curva de aprendizaje como cualquier otra cosa pero no es como empezar de cero y otra vez y también yo sentía al principio que estas cosas se vendían como si fueran súper complicadas y no había no había como no sé, tutoriales o gente que hablase de ello de manera sencilla, en plan de esto es súper complejo y hay que aprenderlo muy claramente, es una cosa más, no es complejo, no hay que tenerle miedo y tampoco vas a emular más o menos si no lo sabes y creo que para la gente que está empezando oír estas cosas creo que es bueno porque al final es aprender cosas y si ya sabes algo ya sea, pues sí, pongamos que no sé por qué versión de Angular van Patricia, pero la 6 creo que están por la 11 11 creo, sí pues por la 11 pero tus compañeros que entraron y sabían de la 6 al final no, pues por eso que no o sea, que es lo que hay claro y tienes una curva de aprendizaje que te cambiarán en X cosas pero bueno no pasa nada y lo del tiempo libre es que totalmente de acuerdo con Nuria porque es que al final es súper importante descansar estar tranquilo y no ponerte una presión sobre ti mismo de decir bueno, es que tengo que aprender porque tengo que ser súper buen profesional ya lo eres si estás en tu curro sacas tu curro ayudas a tu equipo ya eres un buen profesional no hace falta estar en angular pues la 12 o la que sea creo que eso es importante también ahí comentar una pequeña cosa y es que cuidado cuidado lo digo así lo voy a decir súper bestia pero luego lo especifico cuidado con las comunidades mucho cuidado con las comunidades porque uno entra en una comunidad sin tener ni idea yo entré digamos yo entré en el GDG de Sevilla me comparaba con gente de otros GDGs yo flipaba digo yo madre mía yo aquí voy fatal porque claro yo en un fin de semana lo mismo te conseguí hacer un te imprimía por consola algo en un lenguaje nuevo y aquí alguien te montaba una aplicación para el móvil y decías que esto así que cuidado con compararse y cuidado con las comunidades porque son son muy buenas con las cosas y también pueden ser un sitio en el cual uno se acaba comiendo la cabeza muchísimo calma tiempo ahí todo el mundo tiene su tiempo y todo el mundo en esta industria tiene su espacio porque además somos muy grandes o sea que calma y cuidado con las comunidades de acuerdo ¿alguien quiere decir algo? a mí me ha encantado lo que ha dicho Adrián porque también me pasa en Twitter que cuando estoy aprendiendo cosas nuevas y empiezo a seguir a gente del tema que me gusta digo wow esta gente es que no voy a llegar nunca a ser como ellos ¿sabes? pero es como veis que todo el mundo ha empezado por 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 algo entonces lo importante es empezar y poco a poco si yo creo que perdón que cuando ves a alguien y dices wow es que esta persona sabe un montón de muchas cosas que yo no sé no ves todo lo que no sabe esa persona o sea que que cada uno tiene su área de conocimiento ¿no? y no o sea compararse te estás comparando solo con lo que tú no sabes pero no nadie sabe de todo así que relax si lo que quería comentar es que estoy de acuerdo con Adrián lo que decía que a lo mejor esas comunidades a nivel de comparación te puede generar algún complejo y demás todas las personas somos diferentes cada uno tiene unas capacidades de aprendizaje totalmente diferentes yo creo que hay que ser totalmente respetuoso con uno mismo en cuanto a a las capacidades que tiene para evolucionar y tal y yo creo que también oye que es normal que cuando veas cosas por ahí o cosas que ha hecho gente y demás quieras tener un referente que creo que tener referentes es positivo pero intentando controlar intentando respetando respetándote como profesional intentando poner en valor el conocimiento que tienes y siguiendo tu camino al ritmo que tú consideras que tienes que tener preguntan desde el chat que cuánto que se le da a las certificaciones oficiales versus a los proyectos propios para demostrar la varía de cara a buscar un trabajo es que bueno si queréis voy yo primero es que esto creo que depende mucho del ámbito al que te refieras por ejemplo en ciberseguridad sí que es muy importante al final las las casi todas las ofertas que hay de pentesting y demás pues sí que te piden ciertos certificados pero en front yo en mi vida he visto que te pidan un certificado de yo que sé cuál es ahí ahora mismo pero eso yo creo que depende más del ámbito y pues de lo clasista que sean al fin y al cabo porque realmente una certificación no demuestra que tú sabes ampliamente de un tema sino que demuestra que sabes lo mínimo para poder trabajar que eso hay que tener mucho cuidado que hay gente que se cree que la certificación te vuelve un experto y eso no es verdad la certificación asegura que esa persona sabe los conocimientos mínimos para poder trabajar en algo y hace cuánto que se ha sacado esa certificación también es verdad yo le doy más importancia a proyectos propios también hay empresas que sí que valoran las certificaciones pues por decir a clientes oye tengo personas certificadas en en esto pero a la hora de contratación y de mostrar capacidades lo que más lo va a demostrar es proyectos propios y que tengas un portfolio y algo y algo que enseñar sí totalmente de acuerdo es que no hay poco poco más que añadir nunca o sea no tengo ni un certificado y nunca he tenido problemas en ese sentido no tengo ni una carrera oficial y hay alguna empresa que pide estas cosas pero hay muchas que no así que no hay que preocuparse para sacárselos todos yo lo haría al revés si me lo piden entonces me lo saco pero si no claro hay que tener en cuenta varias cosas porque por ejemplo las certificaciones que ponían ahí en la pregunta de Oracle o de tal es según o sea al final certificaciones por ejemplo en Front existen certificaciones tienes que valorar también cuál es la empresa certificadora porque por ejemplo no es lo mismo que te certifique a lo mejor Microsoft o que te certifique tal yo creo que ahí quizás tiene menos valor como decíais pues no no se suelen pedir certificaciones de Front muchas veces cuando trabajas con un producto concreto estilo pues un DXP como el LifeRay o trabajas con Salesforce o trabajas con este tipo de productos ahí sí que es muy relevante estar totalmente certificado porque eso certifica pues a nivel profesional te certifica que oye conoces el producto y sabes cómo funciona en un nivel concreto en un ámbito concreto y después por otro lado también de cara a la compañía en la que estás pues eso da valor en ofertas comerciales a clientes y demás porque oye no solo te digo que voy a hacer esto con esta plataforma sino que encima tengo estos certificados entonces es importante las certificaciones según para qué cuando es producto yo creo que es importante sí eso pasa en grandes empresas además lo que dice Antonio que van con la presentación y dicen no mira tenemos más de 250 personas certificadas en AWS ¿no? por ejemplo y sí pero realmente para ti para encontrar trabajo yo creo que bueno si te gusta porque además es una cosa que estás haciendo en el día a día y la controlas pues mira bienvenido sea una cosa más pero yo creo vamos lo que creo que ha sido Núria que los proyectos son más importantes que eso sí estoy de acuerdo que para mí los proyectos son más importantes de hecho o sea yo personalmente los a ver lo mismo aquí también porque mi experiencia es bastante menor pero yo no tiraría ni con lo uno ni con lo otro yo la forma la cual yo he demostrado hasta ahora hasta ahora que yo ojo he encontrado un trabajo y ya está o sea que ojito pero y además es práctica o sea que no es mi trabajo del todo pero yo creo que fue a mí lo que me lo que me hace realmente decir lo que creo que dice la empresa decir el chaval maneja lo justito para entrar la verdad fue el propio yo creo que más que un proyecto más que una entrevista no deberíamos echar a nadie para atrás porque no haya hecho proyectos de cierto tipo cuando lo mismo yo al menos yo lo que hago yo por mi cuenta no lo subo a github porque me da hasta vergüenza el tipo de cosas que sé que es un pensamiento horrible pero es lo que a mí me ocurre y yo creo que realmente deberíamos ser conscientes de que la gente no sube las cosas porque al menos yo 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 no sube las cosas por lo mismo entonces creo que hablando con la persona puedes también te saber si no hay periodos de prueba entonces yo creo que ese pensamiento es no debería ser el que deberían el que deberían tener las empresas pero sí creo que por desgracia lo tienen así que sí proyectos 100% para trabajar pero a ver lo que dices que es te suma o sea no es que sea lo mínimo que no necesitas tener pero normalmente pues se pasa una entrevista técnica que te preguntan y ahí demuestras tus capacidades entonces tener proyectos publicados suma porque y a lo mejor si tienes algo publicado ni te hacen la prueba técnica porque te dicen no es que ya he visto lo que eres capaz entonces para para qué pero sí que lo más importante es hablar con con la persona que te esté entrevistando o o con el arquitecto del equipo que vayas a entrar o y contarle lo que sabes ¿Queréis? Perdón Voy a decir que además que los periodos de adaptación ahí se notan mucho las una empresa en mi experiencia limitada ahí de mis compañeros una empresa siempre va a asumir que en principio vas a estar como vas a estar pues tienes que aprender realmente lo que estás trabajando y aunque incluso en el mismo framework dos empresas perdón en el mismo framework dos proyectos distintos van a ser radicalmente distintos vas a tener que adaptarte incluso en el mismo framework en el mismo todo o sea que ¿Creeis que es más fácil encontrar un primer trabajo de front que de cualquier otra cosa? Yo creo que sí Yo creo que posiblemente sí o sea por a lo mejor a lo mejor es por donde yo me muevo ¿no? Quizás yo me he movido siempre en mi carrera profesional más que de front como tal en canales web principalmente o en aplicaciones móviles más que a lo mejor en otro tipo de plataformas como Junior y para arrancar porque al final sí que son lenguajes son los más estándares posiblemente o los más conocidos y hay un volumen muy alto que el sector demanda entonces creo que sí posiblemente de front incluso te podría decir que de back para hacer middleware y tal posiblemente también Yo creo que también no lo sé no he investigado mucho en plan cuántas ofertas hay para front o cuántas para back o cuántas devops y demás pero lo que intuyo es que sí creo que sí que al final hay más demanda de gente que haga front y puede ser pero no estoy segurísimo Ni idea la verdad es verdad o sea claro a mí me llegan más ofertas de front pero es que ya también hablando de Junior no lo sé no estoy muy al tanto de mirar qué ofertas hay Por contaros mi experiencia en el trabajo es que sí que hay mucha más demanda y mucha más oferta de front pero cuando hemos necesitado un perfil de back no sé por qué nos ha costado muchísimo más encontrar a personas de este perfil no sé si es poco no sé por qué o sea no no sé si es que no han visto las ofertas o es que no hay ahora mismo menos personas de back buscando trabajo o que que eso que dicen bueno pues es más fácil encontrar trabajo de front me voy a centrar en eso pero sí que parte de back en el último año nos ha costado más encontrar que de front o sea es curioso yo en las últimas empresas en las que he estado ha pasado justo al revés encontrar gente buena de front no es que no hay un montón de gente buena no digo que falte el aliento como dicen algunas pero no gente buena o no quitando entrevistas y cuánta gente ha aplicado sino gente que haya aplicado al puesto de de back a lo mejor pues una proporción de 10 personas para el puesto de front y 3 para el de back para que salga a la idea pero ya aquí tema de si son buenos o no eso es aparte igual depende del tipo de empresa si una empresa es más conocida por ser back o hacer más proyectos back o más front igual igual ha sido eso si muestra muy pequeña no claro es que como yo decía o sea depende mucho yo por ejemplo me voy mucho siempre en el ámbito eso de canales digitales principalmente web y apps yo sí que sé que más o menos posiblemente a nivel de magnitud y por los tantísimos lenguajes que se puedan utilizar en back posiblemente a nivel de número de personas que trabajen en back haya más personas pero porque hay php jaberos gente que trabaja con node gente que trabaja en .net y demás y front es como más cross independientemente del framework pero yo creo que en general posiblemente haya bastante bastante mucha más demanda o muchas más personas en front yo básicamente comentar que o sea completamente de acuerdo yo creo que vamos la gente con la que yo me muevo al fin y al cabo mis conocidos mis compañeros de clase y de la carrera al fin y al cabo hay mucho más ganas de front que de back y lo que ha hecho se ha trasladado directamente a las ofertas de empleo también yo creo que hay un poco cultura tóxica de los clientes que al hacer una demo con el front es como ay mira que bonito pero haces una demo del back que le enseñas postman y se quedan como pues vale pues muy bien y es como no estáis valorando todo el trabajo que hemos hecho si sobre todo cuando son clientes que son a la mejor más de negocio no son técnicos claro se enseña a postman y le revienta los ojos no entienden nada dicen pues genial pero a mí enséñame cosas visuales que vaya a poner en producción es el inglés tan importante como dicen depende de la empresa pero bueno no sobra está bien tenerlo yo creo vamos y además el otro día no me acuerdo como se llama el chico este que hace que tiene la página de First Remote que son todo empresas o sea empresas que se anuncian pero con ofertas en remoto 100% pues comentaba que que sí que es verdad que había una diferencia de salario entre las empresas que eran de Reino Unido y venían aquí a echar la caña ¿no? y que con las que eran de aquí y daba igual el inglés entonces importante pues bueno vas a poder trabajar igualmente creo pero creo no 100% vas a poder trabajar pero sí que es verdad que accedes a otro tipo de empresas sobre todo extranjeras y a otro tipo de salarios que en España obvio no se paga en Reino Unido además bueno tengo un compañero que justo se ha ido a una empresa de Reino Unido y son una barbaridad de libras que ni lo quiero mencionar pero claro la diferencia que hay entre la economía de allí y la de aquí y también para leer documentación y tal por lo menos tener un nivel de inglés por lo menos de leerlo que lo sepa leer y entender escrito y hablado igual no es tan importante pero entender inglés escrito yo diría que sí porque si no la documentación aunque la traduzcan y tal siempre va como por detrás ¿no? tardan más igual no es tan completa Yo ahí como empresa inglesa que es IBM en el equipo en el que estoy actualmente el nivel necesario pues es el nivel básico de entender documentación de poder generar documentación a nivel básico pero ahí las comunicaciones y todo desde España son todos en español y con el cliente pero aunque sea si hay algún problema que puedas buscar en Stack Overflow y que lo entiendas que no tengas esa barrera de es que no sé nada de inglés Claro yo creo que es importante pero no bloqueante es importante y suma porque te amplía muchísimo más las posibilidades sobre todo ahora con el con el full remote que con la pandemia casi todas las empresas por ejemplo tengo amigos que me hablaban de que le están ofertando desde Silicon Valley desde empresas desde allí para trabajar desde aquí desde España y tal porque al final también económicamente a esas empresas les merece la pena pagar salarios un poco más bajos de los que pagan en Estados Unidos y para la persona de aquí son salarios estratosféricos entonces merece la pena después en el día a día yo por ejemplo prácticamente rara vez tengo reuniones en inglés es raro o sea según el tipo de cliente hay clientes en los que son grandes compañías que tienen que son internacionales entonces pues a lo mejor te puedes encontrar en situaciones en las que tengas que hablar en inglés después es importante por lo menos tener un nivel mínimo como decíais para poder leer documentación y demás porque casi todo lo que puedas encontrar por internet toda la documentación de frameworks nuevas versiones prácticamente está todo en inglés Estoy de acuerdo al final por lo menos tener ese nivel mínimo de saber creo que lo que decía Patricia poder leer algo en esta cover flow o documentación como decía Nuria que sí que está todo en inglés pero bueno a unas malas pues sí tirando de traductor de lo que no sepas no entiendo esto bueno lo puedes traducir pero sí al menos ese nivel mínimo de saber leer documentación en inglés y entenderla pues creo que sí lo bueno que tenemos en este sector es que es un inglés súper técnico no es no es como leerte un libro o estar viendo una película al final se utilizan casi siempre las mismas expresiones los mismos términos en documentación hablo entonces por ahí lo tenemos un poco más fácil así que bien además que son términos y demás que utilizamos en el castellano también o sea que nosotros mismos que no hay una traducción literal muchas veces los utilizamos en nuestro día a día es para en inglés en inglés lo estáis no sigue dile vale realmente lo habéis comentado ya todo pero una cosa que comentas es que realmente creo que por el otro lado aparte también los que pedimos el empleo como las personas que lo ofertan realmente en muchos sitios donde piden un inglés que luego realmente no lo vas a usar porque luego hay mucha gente que ve el listado de cosas y dice bueno es que yo no hablo inglés no voy a pedir aquí pero es que vas a entrar no vas a usar inglés y es que no vas a tener una entrevista en inglés tampoco pero bueno nada como no pero a veces es requisito de empresa por ejemplo y IBM como tal sí que pide requisito de que sepas inglés o te hacen un examen de inglés pero por ejemplo con las empresas que trabajamos en IBM como UNEX Métrica y son las dos que se me ocurren ahora mismo no no está necesario sí y ante eso o sea yo como todo en la vida o sea como consejo aunque ponga que necesitas inglés tú echa sí también y luego ya comprobarán claro ellos los que te digan que no sabes igual que cuando ponen cinco años de experiencia en no sé qué tú echa porque eso no es medible puede ser que tú en un año hayas adquirido una experiencia similar a la de alguien en tres entonces yo como recomiendo perdona o sea que además que muchas veces o sea lo ponen porque porque es un requisito de compañía porque si es una empresa internacional una multinacional por norma general pues puede ser que ocurra que tengas que hablar en inglés pero es que a lo mejor te apuntas a la oferta que es para trabajar en un cliente en España no vas a hablar de inglés nunca y a lo mejor te dicen pues oye no es bloqueante para dentro entonces creo que que quizás yo no yo no dejaría de 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 ticar en ofertas porque pongan que tienes que tener un nivel de inglés mega alto de hecho en relación con eso comentaros un caso práctico hace cuando yo estaba buscando prácticas antes de encontrar las que por suerte encontré recuerdo una oferta de empleo de cierto ayuntamiento de la provincia de Sevilla que pedía un C1 de inglés y era para hacer una web para los turistas me parece pasarse yo creo no sé habrán cuatro personas en Sevilla que puedan pedirlo que me parecía el tema de las ofertas es que es complicado también porque hay veces que los requisitos que se ponen para la oferta no se transmiten bien a la persona que pone esa oferta entonces igual la persona coge y dice hombre la web tiene que estar en inglés porque es para turistas pues venga mínimo un C1 yo que sé es que vete a saber y que muchas veces las ofertas son cartas de los reyes magos o sea que al final tú pides una serie de requisitos y después otros que son a lo mejor valorables pero que después te apuntas y oye a lo mejor no tienes que cumplir en todo pero sí que con los más los más importantes los cubres y te puedes apuntar y a lo mejor tienes la probabilidad de incorporarte por eso digo es una carta de los reyes magos muchas veces preguntaban por el chat sobre el cambio de empresa ¿en cuántas empresas habéis estado? yo he estado en tres bueno a ver ¿cómo de normalizado está el cambio de empresa y si creéis que es bueno cambiar frecuentemente? pues hombre yo creo que normalizado está o sea no hay nada malo ni matan a nadie ni se piensan que esa persona es mala porque cambia constantemente así que normalizado creo que está ¿qué es bueno? pues yo entiendo que tenemos la suerte de estar en un sector que podemos cambiarnos cada vez que queramos y alguien tendrá motivaciones diferentes una vez será el dinero otras veces será que estás quemado con el equipo otras veces será que pues no te gusta tu jefe o la manera de trabajar que hay y otras veces será la tecnología que te quieres cambiar y no hay no hay más que en eso yo llevo cinco años en BB&X pero porque al final me siento súper a gusto tengo libertad tengo cero estrés y ya son las cosas que cada uno valore y ya está pero yo creo que está normalizado y no hay no hay que tener miedo a eso y estoy leyendo una pregunta que pone ¿cuándo sabes que tienes que irte? y ya la respondo yo las veces que me he ido ha sido porque no estaba a gusto en la empresa porque creo que pues he tenido no estaba de acuerdo en lo que se estaba haciendo o simplemente no había un buen rollo que para mí es muy importante ya que me tiro ocho horas currando cada día pues quiero que haya buen rollo entonces si he cambiado de empresa siempre ha sido por eso yo más que sea bueno cambiar frecuentemente yo últimamente he cambiado cada dos años pero no porque tenga una norma de cambiar como dos años que creo que se comentaba en YouTube hace unos días ha sido más por casualidad porque me han venido ofertas que me han parecido interesantes pero yo creo que el peligro ahí está en quedarte demasiado tiempo en una empresa por miedo o por inseguridad a cambiar porque te has acomodado a una forma de hacer que si estás bien y a gusto adelante pero si las cosas empiezan a torcer y no terminas de estar bien pero te da inseguridad el hecho porque llevas ocho años en la misma y te da miedo o sea si no cambias por miedo porque no te apetezca ahí es el problema yo creo es importante ver cuando las cosas empiezan a torcer y tomar la decisión y por suerte en este momento estamos en un sector que se puede cambiar relativamente con facilidad así que aprovechemos y no nos quedemos en una empresa en la que no estamos bien eso es sí yo perdona perdona no no dale dale ahora comento no yo simplemente comentar yo esta es mi cuarta empresa yo llevo un garaje de ideas en dos meses nada más o sea llevo llevo relativamente poquito el cambio de compañía como estáis contando está totalmente normalizado y más en el sector en el que estamos creo que es bueno cambiar de empresa yo creo que no hay una regla que diga que sea bueno cambiar de empresa porque sí es decir los factores de cambiar de compañía son infinitos desde mal ambiente desde estoy estancado he cerrado un ciclo aquí ya no voy a aprender más o sea hay miles de factores las compañías creo que lo que tienen que hacer es generar el entorno para que la gente se pueda desarrollar y que puedan hacer cosas que les permita pues poder cubrir ¿no? sus ansias de crecimiento pero que oye que si no que si no se puede por X motivos o por por gustos no te está gustando la compañía y tal creo que no hay que tener miedo a cambiar yo en mi caso he estado en dos empresas y en IBM sí que he cambiado varias veces de rol de Aria y vamos lo que habéis dicho todos que está normalizado que ahora mismo que nadie te va a jugar y que tú tienes que priorizar pues que el ambiente tu carrera profesional que estés cómodo que que estés aprendiendo algo que te gusta pero también hay que decir un puntito que por ejemplo viendo siempre hay que escuchar la historia de cada uno porque cada uno ha tenido una experiencia y pueden haberse cambiado de trabajo por tres mil cosas pero por ejemplo ven en un currículum una persona que se ha cambiado cinco veces de empresa cada dos meses una alarma te salta es como algo raro hay como porque te has cambiado a lo mejor puede ser pandemia puede ser que seas freelance y que hayas puesto tus trabajos como si fuese que estuvieses contratado puede ser que hayas tenido mala suerte siempre hay que escuchar la historia pero es un poco raro que en un periodo muy corto de tiempo una persona haya cambiado muchas veces de trabajo pero creo que sí que está normalizado que no pasa nada vamos que Sí yo también a lo que le digo a mucha gente es que si has pasado por una empresa que no o sea que no has estado bien y has estado poco tiempo y te has ido porque no estabas bien pues sí quita la del currículum no pasa nada igual ven que has pasado cuatro meses sin trabajar pues mira es que encontré una y luego lo explicas pero si no es una experiencia relevante pues la puedes quitar y ya está si es porque te ha pasado esto porque a todos nos ha pasado bueno a todos igual no hay gente con suerte pero es probable Sí pero hay mucha gente que le ha pasado y sobre todo con la pandemia que sabemos todos que el sector ha sido tan inestable que mucha gente ha estado en ERTE puede que haya pasado tres mil cosas A mí personalmente siempre me gusta escuchar a los candidatos o candidatas que suelo entrevistar y me gusta ver los motivos muchas veces de por qué cambia incluso de por qué quiere cambiar que también es un factor bastante importante y que yo por ejemplo pregunto abiertamente siempre en las entrevistas que suelo realizar de oye cuáles son los factores que te motivan el cambio pero creo que que vaya que no hay que tener ningún miedo que mucha gente muchas veces aguanta en una compañía por el vaya a ser que no me vaya a ir bien vaya a ser que tal lo que decía en la primera en una de las primeras preguntas respétate como profesional confía si lo estás haciendo bien donde estás si están contentos y tal no tengas miedo a dar un cambio hacer un cambio y un poco no sé si última pregunta o penúltima que os diríais si pudierais viajar al pasado en plan que consejos os daríais a vosotros mismos yo creo que Adrián estudiarías ingeniería y que Adrián te irá intentando que me digas yo creo que es un tema en general es que al final es un tema muy personal porque depende de lo que hayas pasado no creo que haya un consejo genérico que pueda ayudar a todas las personas entonces no sé yo sí que es verdad que al principio tenía súper obsesión que es porque te gusta pero pero sí que es obsesión de que quieres probar esto y que quieres probar lo otro y demás y hay tiempo para todo y y bueno pues tomártelo un poco con más calma sobre todo al principio que no no hace falta ni nadie te está juzgando todo el rato ni tienes la espada de Damocles pendiendo sobre tu cabeza ¿no? Entonces yo me diría a mí mismo calma y y tranquilo y va aprendiendo poco a poco que que al final llega todo Y yo a mí misma me diría un poco al revés porque al principio de de mi carrera yo hacía maquetación y me interesaba la programación pero me daba mucho miedo y no me veía capaz de aprender entonces yo me diría dale sin miedo y a tope pero es eso depende mucho de la persona Sí yo una de las cosas que me diría y esto ocurre mucho cuando cuando comienzas principalmente es que te enfocas mucho en crecer en lo técnico y aprender técnicamente todo y tal es súper importante bajo mi punto de vista también las soft skills y es importante desarrollar ciertas soft skills sobre todo oye si sabes que hay en alguna concreta pues que tienes áreas de mejora para que seas un profesional mucho más redondo ¿vale? porque sí que es verdad que lo técnico en el día a día o el conocimiento ese va a ser el que te va a hacer ejecutar pero desarrollar ciertas soft skills van a hacer que complementar o que complemente a de manera profesional en tu día a día entonces es importante desarrollar un buen pensamiento analítico desarrollar un buen pensamiento conceptual comunicación escucha activa sobre todo ganar también en dotes de liderazgo ¿no? sobre todo cuando trabajas en equipos y tienes ciertas responsabilidades creo que es importante y yo me diría a mí mismo cuando comencé pon atención también a desarrollar soft skills no solo lo técnico yo lo he dicho no, Didi ya la comenté yo yo lo he dicho medio riendo me he perdido el tomate lo con calma lo digo muy en serio o sea ya sea en el ámbito técnico como en el ámbito de las soft skills porque en un equipo hay que aprender a cosa que yo no sabía hace tres años pero hay que saber escuchar a la gente que es algo que todo el mundo asume que bueno no pasa nada yo sé hablar yo tengo amigos no sé qué ya bueno tú tendrás una vida social que tú tengas pero saber escuchar a la persona que tienes enfrente y decir bueno pues este esta idea es mejor que la mía y decir vale pues vamos a hacerlo así y vamos a investigar cómo se hace esto y aquí ninguno tiene ni idea de cómo resolver esto así que pregunta creo que eso sería lo que yo le diría a mí yo de hace hace un año no hace tres más gente yo ahí lo que me diría a mí misma y también a mucha gente que está cambiando de carrera o de sector es que que me importe un comino lo que diga la otra gente que hay mucho tonto tonta y cuando yo empecé a interesarme por la tecnología y a programar me juzgaba mucho porque yo he estudiado administración de empresa entonces me decían pero tú has estudiado ¿para qué vas a aprender a programar? es como tío me gusta déjame me gusta y quiero dedicarme a esto y me gusta la tecnología déjame ¡pam! a ti que más te da entonces que que no dejes que o sea yo me diría que ya lo que le digo al resto de gente que que no dejes que nadie te diga lo que puedes o no puedes hacer porque hayas estudiado X porque una época de tu vida te hayas interesado por otra cosa que no sea la tecnología genial pues muchas gracias creo que vamos a ir cerrando nada gracias a vosotros por organizar esto si queréis decir alguna cosilla más si yo nada que muchísimas gracias por este espacio que me parece una conferencia magnífica y que muchísimas gracias por darnos la oportunidad de poder hablar aquí en en esta mesa redonda y que ha estado muy interesante me lo paso muy bien la verdad igualmente que gracias por organizarlo y nada para lo que necesitéis pues y pueda echar una mano pues aquí estoy lo mismo y a todos los asistentes que disfrutéis del resto del evento que hay unas charlas brutales y enhorabuena a toda la organización que lo habéis hecho brutal y muchas gracias también por contar con nosotros aquí yo muchas gracias de verdad porque 10 de 10 el evento y que lo paséis todos muy bien todos los asistentes y vosotras también la verdad que sé lo que hay que estar ahí es duro más uno a todo porque ya lo habéis dicho todo así que totalmente de acuerdo y muchas gracias muchas gracias os voy despidiendo vale vale chao adiós hola hemos vuelto hemos vuelto ya nos habíamos ido oye vaya pedazo de mesa hemos flipado vaya aritmazo estoy teniendo además han salido conclusiones como las típicas preguntas que siempre te has hecho y de repente se responden ha sido fantástico así que dar las gracias otra vez de nuevo a los ponentes por de verdad por haber estado porque ha sido una pasada y bueno vamos a seguir con cositas que que muy a colación de lo que pasaba en la mesa sobre qué cosas aprender cuando eres junior por dónde empezar un tema muy candente siempre es el tema del testi no sé qué os parece a vosotras pero yo creo que siempre es un tema no ha salido en la mesa el testi no ha salido yo estaba pensando esto es raro esto es raro pero tengo tengo buenas noticias para aquellos inquietos con el testing como yo gracias a market good vamos a tener un sorteaco de un curso de testing que además os voy a enseñar para que podáis ver los fundamentos de testing en javascript ¿vale? todos los tipos de testing en tu e integración unidad y qué hay que hacer simplemente ir a evenbride si todavía no tenéis la entrada y sacárosla porque se va a sortear durante el evento con todos los que hayan participado cogiendo la entrada o sea que súper easy acabamos de poner tweet con enlace directo así que ahí lo tienen genial facilidad es imposible ya claro ya si no si no participan ya y nada os voy a ir despidiendo chicas porque vamos a dar paso a la siguiente ah esperad que se nos olvida algo ¿no? Mary estás muteada tenía que pasar me iba a pasar tenía que pasar tenía que pasar iba todo muy bien quedadita quedadita nada solo recordar que a colación de la mesa que creo que que viene muy a cuento que es que nuestro patrocinador Infojobs que para los juniors que es la plataforma líder de búsqueda de empleo para los perfiles juniors que tiene más de 40.000 ofertas de trabajo y bueno simplemente recordarlo súper importante ahora ya sí ya puedes dar paso a la siguiente muchas gracias ahora sí os echamos adiós está dentro de un ratito pues nuestra siguiente ponente es Ángela Benavente nos trae una charla súper interesante por lo menos para mí que es justo angular es como la pata que me falta todavía por aprender y siempre digo a ver si me pongo así que me va a venir genial vamos a meter a Ángela hola 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 muchas gracias bien bien gracias a ti bueno por organizar todo esto que está muy bien muchas gracias te vamos a dejar con tu pantalla compartida dame un segundillo y si estás ready te abandonamos y te dejamos aquí lista de acuerdo muy bien mucha suerte gracias bienvenido todo el mundo a la charla de bases para desarrollar mi primera aplicación en angular yo soy Ángela soy programada frontend y llevo trabajando con angular algo más de un año el motivo de la charla es que bueno a mí me costó bastante aprender el fringón al principio me parecía algo bastante complejo y no tenía muy claro si quería trabajar con él o no pero sí que veía muchísimas ofertas de empleo para juniors que lo pedían entonces al final me animé y bueno con el paso del tiempo me he dado cuenta de que no es algo imposible de manejar como puede llegar a parecer al principio y que de hecho tiene cosas que te pueden llegar a gustar como en mi caso que me ha pasado y bueno el objetivo de la charla va a ser ver cómo se trabaja con angular a nivel de código haciendo cosas básicas pues por si alguien tiene dudas sobre aprender el framework o no que vea cómo funciona y si se animaría a hacerlo la charla va a tener dos partes una va a ser si me quiere pasar la diapositiva de pantalla una va a ser de introducción a angular saber qué es qué nos puede aportar y la segunda va a ser ver cómo crear paso a paso una aplicación de tareas esta segunda parte por cuestiones de tiempo puede ser un poco difícil que cada persona la reproduzca en su casa desde el editor mientras que se está dando la charla pero yo voy a dejar el enlace al repositorio donde viene todo explicado de nuevo el enlace a estas diapositivas y nada por si alguien se anima a hacerlo más tarde empezando con lo que es la introducción al framework lo primero sería saber qué es angular bueno angular como comentaba es un framework de javascript es open source fue creado por google y su primera versión estable fue lanzada en 2016 o sea que ya lleva unos añitos y eso explica que haya varias aplicaciones que lo estén utilizando en cuanto a alguna de sus características principales podríamos hablar de que facilita la creación de single page application que como su nombre indica son páginas de una sola son páginas o aplicaciones de una sola página donde el html se carga solo una vez también ayuda con la creación de progressive web apps que son aplicaciones web con funcionalidades propias de aplicaciones nativas como tenerlas en nuestra pantalla de inicio recibir notificaciones spuse etcétera y además podemos combinar angular con otras herramientas como por ejemplo ionic que nos permite crear desde una misma base de código aplicaciones para la web y para dispositivos nativos como móviles tablets etcétera además angular aunque utilice javascript por debajo para funcionar está basado en typescript por si alguien no sabe qué es es por decirlo de alguna forma un lenguaje de tipado de datos tengo aquí un pequeño ejemplo de una función que espera un parámetro y le estamos diciendo que este parámetro va a ser de tipo number para qué nos sirve esto pues si en un proyecto muy grande no tenemos el total no tenemos el control total de todo el código que hay y nos equivocamos y le pasamos un parámetro que no debe ser por ejemplo de tipo array nos va a saltar un error y ya sabemos que hay algo que no encaja en el código así que nos viene bien pues para hablar tiempo depurando buscando entre las líneas del código a ver que está mal y cosas así por esto a mí me gusta bastante TypeScript y bueno yo recomiendo que si alguien quiere aprender a usar TypeScript como tal le animo a ello y bueno otra de las características de Angular es que está enfocado a modular el código mediante componentes reutilizables esto quiere decir que nosotros vamos a trabajar con un HTML donde vamos a ir metiendo diferentes módulos pues según la categoría o lo que nos haga falta y dentro de esos módulos puede haber componentes que nos ahorran repetir código tengo aquí un pequeño ejemplo visual imaginando que uno de los módulos o sea nuestra aplicación es una ciudad y uno de los módulos es un edificio pues este edificio tendrá su código para el tejado su código para lo que es centrada y luego además tiene tres pisos entonces en vez de escribir el código de cada piso escribirlo tres veces lo que se podría hacer es crear un componente y decirle que se pinte tres veces y de esa forma pues nos ahorramos líneas de código queda todo más limpio más ordenadito y bueno por estas cosas creo que Angular es un buen framework para proyectos muy grandes y donde trabaja mucha gente y a mí no sé el que te dé todo tan configurado me gusta bastante luego bueno hasta aquí es la la introducción del framework vamos a empezar con lo que sería la aplicación de tareas que va a ser esta de aquí tendrá un formulario con un botón para añadir las tareas y abajo se pintará la lista y tendrá un botón para poder borrar cada una de ellas para crear esta aplicación lo que vamos a necesitar es tener instalado Angular CLI que es una herramienta de comandos que nos sirve para iniciar inicializar rápidamente un proyecto desplegarlo crear componentes son el comando de instalación es este que he dejado aquí yo ahora mismo no lo voy a instalar porque ya lo tengo pero sí que vamos a ir viendo mientras que hagamos la aplicación de tareas los comandos para pues eso para crear componentes etcétera como había comentado antes dicho esto vamos a ir a lo que es el editor de código y para crear un nuevo proyecto nos metemos en la consola y en la carpeta donde queremos crearlo y ejecutamos el siguiente comando ng new y el nombre del comando el nombre del proyecto perdón yo en este caso pues le voy a llamar intro angular a este proyecto y le doy a le doy a intro y vemos que angular nos empieza a preguntar cómo queremos configurar la aplicación aquí nos está diciendo si queremos usar el sistema de angular routing que es un sistema para manejar rutas internas dentro de la aplicación por ejemplo poder navegar adelante y atrás con los botones del navegador y cosillas así para una aplicación de tareas pues no lo vamos a necesitar así que le voy a decir que no y lo siguiente que nos pregunta es qué formato queremos utilizar en estas hojas de estilo yo le voy a decir que css por si alguien no conoce alguna de las otras opciones pero aquí cada cual puede elegir la que quiera así que le doy a intro y vemos que aquí uy y vemos que aquí ya se nos está generando el proyecto como comentaba angular está hecho para proyectos bastante grandes y tiene mucha configuración dentro así que tarda un poquito en cargar para ahorrar tiempo yo he creado ya otro proyecto tal y como vendría cuando hubiese sido terminado de generar este con el este con el que estaba y bueno pues así viene con una estructura de archivos ya creada y vamos a desplegarlo para ver cómo viene el proyecto creado por defecto para eso ejecutamos el comando ng serve este que he ejecutado aquí tardará un poquito vale ya está empezando a compilar muy bien una vez que ha compilado podemos hacer control click y aquí y se nos abriría una pestaña con nuestro proyecto y esto es lo que trae un proyecto de angular CLI al principio si inspeccionamos los elementos nos damos cuenta de que tenemos un html con un head un body y dentro una etiqueta uproot que todavía no sabemos qué es pero lo vamos a ir viendo esta etiqueta es la que contiene todo el template que estamos viendo ahora mismo vale y ahora vamos a ir al código para entenderlo un poquillo mejor vale la mayoría de archivos que hay aquí son casi todos de configuración así que no nos vamos a meter mucho ahora en ellos pero si abrimos la carpeta src nos encontramos con nuestro index html que tiene dentro la etiqueta que habíamos mostrado antes en el navegador vamos a ver qué es esta etiqueta qué contiene pues todo lo que contiene está dentro de la carpeta app la carpeta app contiene un grupo de archivos que forman un módulo es decir un edificio por compararlo con las diapositivas vemos que tiene un archivo de estilos un archivo de template que aquí está todo lo que estábamos viendo en el navegador antes tiene uno de test tiene uno de componente s vale que este es importante aquí vamos a ver cómo hacemos que este módulo lo podamos utilizar en este html pues para eso nos fijamos en este código de aquí que es lo que se llama un decorador sirve para definir un componente para que sea reconocido por otras partes de la aplicación entonces nos encontramos con la propiedad selector que nos dice que va a ser así como vamos a llamar al componente en otras partes un template url que nos dice dónde va a coger el template de este archivo styles urls que lo mismo nos dice dónde vamos a coger los estilos de este archivo de aquí y de momento dejamos este archivo y vamos al último de todos que es appmodule.ts es lo que convierte estos archivos de aquí en un módulo este archivo sirve para controlar o sea nosotros este archivo vamos a importar los componentes que vayamos a utilizar en el módulo y además pues cosas que Angular ya trae por defecto como por ejemplo esto de aquí para poder utilizarlas en esos módulos esto puede que ahora no quede muy claro pero lo vamos a ir viendo a medida que hagamos la aplicación y bueno para ello vamos a crear nuestro primer componente tendríamos que dejar de correr la aplicación así que hacemos control c y ya parado en la aplicación y voy a crearme aquí una carpeta de components para tenerlo separadito me voy a ir dentro de ella y una vez dentro de esta carpeta ejecuto el siguiente comando para crear un nuevo componente ng generate component y el nombre del componente que yo le quiera poner o también podemos utilizar su versión corta ng y sí y el nombre del componente que en este caso va a ser todo por ejemplo bueno pues si abrimos esta carpeta vemos que aquí ya tenemos nuestro componente todo con lo mismo su archivo de css uno de html que tiene un párrafo de todo works así se crean siempre los componentes con angular CLI el de test y de nuevo un archivo componente ese con otro decorador que nos dice de dónde está cogiendo este componente el template los estilos y cómo lo vamos a utilizar en el resto de aplicación entonces ahora vamos a probar a ver eso de utilizarlo en otras partes nos copiamos lo que viene del selector y nos vamos al html de app component todo esto no lo queremos ahora lo que queremos ver es nuestro componente todo así que para ello abrimos la etiqueta la cerramos y guardamos y bueno voy a dejarlo desplegando que tarda un poquito una vez que hemos hecho esto si nos vamos a app module vemos que angular automáticamente ha importado este componente aquí para que lo podamos utilizar ahora cuando despliegue lo veremos en el navegador lo que deberíamos ver cuando salga sería este párrafo de aquí así que vamos a probar y efectivamente aquí tenemos nuestro componente todo abrimos el componente de app y dentro está este de aquí con el párrafo hasta aquí pues ya hemos conseguido crear un componente y hacer que se vea en la vista ahora vamos a ver cómo empezamos con lo que es la aplicación de tareas bueno para ello lo que a ver voy a dejar de correr la aplicación aquí está vale muy bien para ello como habíamos comentado lo primero que necesitamos es un formulario donde nosotros vayamos a escribir una tarea y con esa tarea podamos pasarla a una función que nos la vaya añadiendo un array vale entonces vamos a crear lo primero de todo las propiedades de tarea y de la red de tareas vale se crearían así dentro del componente y se tipa las podemos tipar ya que estamos usando TypeScript para decirles que o sea que tipo van a tener la primera es un string y la segunda es un array de string que de momento va a estar vacío porque no tenemos ninguna tarea que más necesitamos una función que nos coja pues este array de tareas y puse meta dentro lo que en este momento tenga la propiedad task como valor y ahora ya vamos a darle a esa propiedad el valor de las tareas creando un formulario Angular tiene dos tipos de formularios los formularios reactivos y los formularios driven template en este caso vamos a usar los segundos porque son más sencillos cuando estás aprendiendo Angular y porque vienen bien cuando usas cuando va a ser un formulario muy corto entonces vamos a usar eso un formulario template driven y bueno para poder utilizarlo tenemos que utilizar una configuración que viene ya de Angular que son los el módulo de formularios lo metemos en imports Angular automáticamente nos lo está importando aquí y ya podremos utilizar el formulario driven template ahora vamos a ver que tiene de especial este formulario en comparación con otros formularios lo primero que nos encontramos en una etiqueta de form hasta aquí normal un input tipo texto con un placeholder un botón tipo submit todo normal hasta aquí si nos fijamos dentro del form tenemos aquí una forma de identificar este formulario utilizando la sintaxis de almohadilla y el nombre que le queramos poner al formulario que nos viene bien pues para trabajar con este en concreto a nivel de validaciones o si tenemos varios saber a cuál nos estamos refiriendo y por otro lado estamos escuchando el evento submit cuando se produzca este evento que pulsemos el botón demos enter se realizará la función añadir tarea y además le diremos al formulario que se resete para que los valores pues queden de nuevo vacíos luego tenemos el input que como comentaba tipo texto tiene un placeholder y además aquí pues se le añade un name para identificar este tipo de input si tuviésemos varios y quisiésemos trabajar con uno en concreto nos vendría bien tenerlos por nombres y por otra parte aquí nos encontramos una directiva que lo que está haciendo es enlazar lo que nosotros escribamos en el input a la propiedad task a esto que tenemos aquí así ya vamos a poder trabajar con el valor de lo que escribamos en el input a través de la lógica vamos a guardarlo a ver qué tal se ve en el navegador de nuevo desplegamos con un gsurf bueno parece que tarda un poco pero esto es lo que comentaba que como viene muy configurado a veces pesa un poquillo muy bien ya lo tenemos vamos a esta página y bueno cierro esta y actualizamos y aquí ya tenemos nuestro formulario ahora cada vez que escribamos algo se nos va a estar añadiendo a nuestro array de tareas vamos a ver para ver si realmente está funcionando esto vamos a empezar a ver nuestra lista de tareas en la pantalla vale pues que necesitamos para crear la lista de tareas lo siguiente sería crear una etiqueta all y dentro vamos a utilizar la directiva ng4 las directivas sirven para añadir o quitar elementos en el DOM cambiar sus atributos etc hay varias pero de las más utilizadas están ng4 y ngif que la veremos más tarde esta directiva sirve para que cuando nosotros la utilizamos dentro de un elemento se nos muestre el número de veces un número de veces que sea igual a la longitud del array a tantos elementos haya dentro del array que le estamos pasando así que sería eso abrir la etiqueta li las indexes asterisco ng4 igual a abro comillas y le digo por cada elemento de la lista de elementos y le damos a guardar a ver si se nos están generando un li por cada tarea vale pues yo le digo dar de comer al perro añádemela ya tengo aquí un li que está vacío tengo dos que siguen vacíos pero bueno ya vemos que la lista se empieza a pintar ahora lo que habría que hacer pues sería ver qué tareas son las que las que tenemos ahí y para ello vamos a utilizar lo que se llama interpolación que es una sintaxis que nos permite en angular meter en el html valores de cosas por ejemplo podría tener aquí no sé una operación uno más uno y en nuestra lista se vería un párrafo que contenga un dos o una llamada una función y en el párrafo se vería lo que devuelve esa función pues de la misma forma lo que le estamos haciendo es pasarle el valor del ítem donde nos encontramos en ese momento así que si guardamos ahora ya sé que sí deberíamos ver la tarea cada vez que añadamos una y nos falta también pues poder borrar borrar las tareas por si nos hemos equivocado escribiéndolas si las hemos ya acabado así que vamos a hacer vamos a crear la función para borrar las tareas sería así nosotros tenemos una función recibe un parámetro que va a ser la tarea que queremos borrar que es de tipo string y con esta tarea lo que vamos a hacer es sacar su index en el array entonces cogemos el array y con el método de split le decimos desde el index desde la posición donde se encuentra esa tarea bórrame una por lo tanto nos va a borrar solo esa tarea vale la función la tenemos pero nos falta pues un botón al que clicar para que se ejecute esa función no sé no sé qué ha pasado aquí vale algo he hecho me temo que no funcione ahora algo disculpadme un momentito voy a ver que no sé qué ha pegado sinceramente en gmodel tiene el forms módulo lo siento mucho esto no no me había pasado antes todo component no te preocupes tranquilamente lo miras si esto me lo ha perdido en un componente bueno voy a crear el botón y ahora veré cuál es el fallo vale pues creamos un botón que va a ser de tipo submit y cuando le cliquemos ah bueno de tipo de tipo submit no o sea va a escuchar el evento click cuando le cliquemos y va a ejecutar la función remove task y le vamos a pasar el parámetro de la tarea que queremos borrar pues que es esta el ítem en el que nos encontramos ahora vale y aquí ponemos borrar bueno y todo ha sido un poco un poco para allá vale voy a hacer una cosa voy a voy a terminar con con otra aplicación que tenía ya creada de acuerdo y que ya tiene todo estilado y así pues se puede continuar vale a ver dónde está dónde está creo que es esta no es esta angular ángela no sé si te ayuda perdón justo zoraya me entra dale caña a ver en los comentarios que estaba comentando lo último que han puesto es se ha movido de components a vale vale muchísimas gracias el resto de comentarios son buenísimos bueno a ver entonces estaba aquí vale y lo que le pasa es que todos claro sí muchísimas gracias a ver bueno esto yo ya creo que no debería salir si recargo la página vale y esto feo lo voy a quitar y ahora una nueva terminal vale de acuerdo pues hemos hecho el botón con ayuda de todo el mundo y volvemos a desplegar otra vez con el comando engine surf para ver que efectivamente el botón funciona este que tenemos aquí ahora tardará un poquito porque como he cerrado el proyecto bueno tarda más en compilarla la primera vez sí sí esto es per programming totalmente vale ya lo tenemos muy bien de acuerdo pues vamos a añadir una tarea la tenemos aquí voy a añadir varias de todas las pruebas que he estado haciendo y que no parecen tareas pero ahí están y nada vamos a empezar a borrar vemos que funciona o sea que hasta aquí todo bien la lógica está funcionando por último quería añadir una cosilla más que viene muy bien verla porque también se utiliza mucho y es otra directiva la directiva en GIF bueno al haberla cerrado ya no le va a aparecer pero en GIF le vamos a decir a un párrafo que se nos muestre solo cuando nuestro task list la propiedad task list que tenemos no tenga longitud es decir cuando esté vacía y ese párrafo nos va a decir no hay tareas aún vale esta esta directiva sirve para pasarle una condición que indica cuando un componente se va a mostrar o cuando no es igual que en GIF es muy parecido al método for off pues esta es como un condicional así que compilamos y vamos a ver si funciona esto vale pues aquí nos aparece nuestro párrafo de que no tenemos tareas aún y y nada pues añadimos una nos desaparece y además podemos ver aquí que nos está diciendo que un elemento es false porque el en GIF devuelve un valor booleano es true o false que la borramos pues tenemos el valor es true y nos la vuelva a mostrar y hasta aquí sería la lógica de la parte de de la aplicación a estilarla no da tiempo pero lo que he hecho a ver si puedo volver a abrirlo bueno en mi Github he dejado pineado el proyecto ya ya terminado mejor maquetado mejor estilado desde luego y además con unos enlaces que pueden ser útiles a la hora de aprender angular como algunos cursos que a mí me ayudaron bastante a ver un momentito que no me sé el link de mi propio Github vale bueno pues es el único proyecto que he dejado pineado y si entramos dentro y si entramos dentro pues vemos eso cómo va a quedar pasos para instalar angular CLI generar un nuevo proyecto y paso a paso he explicado todo vale de nuevo y además al final pues nada materiales la presentación con diapositivas que he mostrado antes la documentación de angular que es muy útil porque tiene un montón de cosas aquí podemos encontrar desde angular CLI hasta no sé cualquier cosa que busquemos por ejemplo no me ha quedado muy claro cómo funciona la directiva en GIF pues lo buscamos y te va poniendo ejemplos está muy bien y nada un par de cursos que me sirvieron a mí bastante y un artículo que te explica cómo desplegar luego la aplicación en GithubPages y bueno pues eso sería todo no sé cómo vamos de tiempo ni si hay alguna duda pues justo han surgido alguna preguntilla en el chat que si te apetece pues te la ponemos por aquí y claro mira esta es una ¿qué librería recomiendas para estirar en angular? he usado material y primer pero ninguna me convence yo no he usado ninguna de las dos angular material es algo que tengo pendiente pero por mi experiencia utilizando librerías u otras cosas como por ejemplo bootstrap es algo que viene muy bien al principio para aprender pero por ejemplo a mí luego cuando ya las he querido quitarte un proyecto me ha costado un poco dejar todo bien es más fácil ponerlas que quitarlas entonces no te puedo decir sé que se habla bien de angular material y eso es todo lo que puedo comentar hay otra que no es exactamente es más una duda que tenemos yo creo que todas la primera charla la primera estaba además hay varios mira otro muy parecido así tienes como bastante en twitch bueno oye esto me tranquiliza un poco porque estaba muy nerviosa nada que muy bien explicado lo han dicho bastante sí sí pero ha estado genial me alegro espero que haya sido útil y que alguien le haya ayudado un poquito a ver cómo funciona sí sí a mí también yo me la quiero ver tranquilamente post-evento pero muchas muchas gracias de verdad Ángela por poder cortar contigo con esta pedazo de charla porque nos has ayudado a todos bueno muchísimas gracias a vosotras y a todo el equipo porque joe está 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 dando muy guay a mí me está gustando mucho y nada y eso y también gracias a las mentoras y los mentores que han ayudado mucho sí que es verdad muchas gracias te vamos despidiendo porque seguimos con el evento muchas muchas gracias hasta luego pues ahora tenemos 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 a ver que tenemos algo muy chulo más co de númula es que como vamos tan bien de tiempo vamos hasta adelantadas pero bueno si quieres si tú quieres charlamos si quieres contarte algo no porque no lo habíamos puesto todavía el tweet porque tenemos un sorteo ahí está lo de la co de númula un sorteo muy guapo vamos a plantar el tweet como que ya voy para allá porque ya te digo que estaba puesto para el cuarto pero hemos terminado antes así que tenemos un sorteo de una cosa que hay que tener hay que tener un teclado mecánico con color inchis o sea tú tocas la tecla por favor por favor por favor genial gracias mary esta es la prueba de que existe 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 ya hemos puesto el tweet tenéis que citarlo añadiendo un gif que os represente como developers engineers programadores lo que seáis y las 100 primeras citas si llegamos a 100 pues para que sepáis que son las primeras 100 citas y luego lo sorteamos a última hora y ahora vamos a dar paso a la que es la última ponencia antes de irnos a comer que ya a ver está por aquí Andrés aquí está hola 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 nos vas a hablar de de Odata yo personalmente no tenía ni idea de que era lo leí en tu ponencia y me parece bastante interesante digo a ver a ver si me lo explicas esa es la idea explicar un poco que es el cacharro este y que podemos hacer con él que es esta movida que parece muy muy chula de primeras pues nada te dejamos aquí con con tu ponencia y luego nos vemos muchas gracias hasta luego bueno en primer lugar buenos días a todos gracias a las organizadoras del evento y gracias a los responsos y a y a todos por haber organizado esta esta serie de conferencias que la verdad es que están muy buenas en mi opinión vale esto es llevando nuestra API resagina second data en primer lugar me gustaría empezar presentándome vale quiero que conozcáis un poco quién soy de dónde vengo cuál es mi background soy andrés sánchez robleño vale aquí tenéis mis redes sociales mi twitter mi linkedin mi github y trabajo actualmente como cloud solution developers en encamina vale en camina somos una consultora tecnológica estamos súper especializados en tecnología microsoft y pues bueno nos dedicamos a hacer proyectos y a dar soporte a clientes y ayudarles en transformación digital y bueno siempre decimos que hacemos esto pues con nuestra filosofía de pensar en colores que como decía Aitor si estuviste esta mañana en el vídeo de presentación pues es esta actitud nuestra fresca de pensar en colores con creatividad con ingenio con pasión pues que intentamos aplicar en nuestra forma de trabajar vale vamos a entrar ya un poco en faena esto que es Andrés a ver que nos vienes a contar esto que quiere decir con llevar mi API al gimnasio si las APIs no tienen músculos no tienen brazos ni piernas que me estás contando esto de data como no lo manejamos se come de qué va si alguien nos suena un poco data pues nos suena de que hay algo de que hay una URL que hace no sé qué de consultas esto es como rarote a ver esto de qué va vale quiero pararme un poco en esta slide para contaros un poco el enfoque que da la charla vale quiero contaros que eso data porque creo que es positivo para incorporarlo en nuestros proyectos y en nuestras APIs y como pues un poco ejemplificando con el GIF este cómo de verdad le podemos dar potencia y dar flexibilidad a nuestras APIs utilizando pues esta tecnología vale voy a contaros un poco qué es eso data voy a contaros un poco cómo construir consultas y cómo utilizar este protocolo para comunicar nuestra API con nuestro consumidor de servicios según front o sea otra aplicación o lo que sea voy a contaros un poco los pros y contras que le he visto a esta tecnología y voy a finalizar con una mini demo que me he preparado para contaros un poco pues cómo montarlo y cómo se utiliza bueno en primer lugar ¿qué es o data? pues son las islas de open data y como ya he dicho antes es un protocolo para comunicación y consumo de datos que podemos implementar en nuestras API REST vale nos permite personalizar nuestras peticiones y nos da mucha flexibilidad a la hora de hacer consultas a nuestras APIs porque utilizando una serie de cláusulas que nos expone el protocolo podemos mandarle información extra a nuestra API REST de cómo queremos que se nos devuelvan los resultados de nuestras peticiones bueno decir que yo por mi background voy a utilizar una API montada en .NET pero que sepáis que OData como es un protocolo general no es solamente de .NET podéis montarlo ahí SDKs para Java para PHP para Node.js si montas un servidor en Express para lo que sea hay un montón de cosas en las que puedes engancharlo entonces bueno durante toda esta charla vamos a trabajar con un ejemplo práctico que va a ser una clínica veterinaria en nuestra clínica veterinaria vamos a tener mascotas que tienen una serie de campos de información como son el nombre la edad el tipo de especie a la que pertenecen y tienen luego relacionado otra entidad que son los dueños de esas mascotas vale en base de datos se traduce en dos tablas una tabla de mascotas y una tabla de dueños que pueda haber en el dueño para una mascota y lo que se haría en una arquitectura clásica de una API REST pues podremos tener una estructura de endpoints pues como la que muestro aquí en esta slide podríamos tener un endpoint que sea para pet que simplemente nos devolvería el listado completo de las mascotas enteras y no tendría más dificultad si ese endpoint le adjuntamos un barra ID pues podríamos pedir mascotas pues filtrando por su ID y nos devolvería pues una única mascota además podríamos tener otro endpoint que le metamos otra palabra que sea barra owners si queremos recuperar la información también de los dueños de esas mascotas incluso podríamos tener algún tipo de endpoint con un query string en el que le pasamos la especie por si queremos que solamente nos devuelva perros o gatos o lo que sea algún tipo de filtro con lógica de negocio e incluso podremos tener un endpoint además pues que le digamos que tenga algún tipo de tolerancia a la paginación es decir que le digamos cuántas páginas o sea qué página quiero de todas las que tengo resultados en la base de datos o alguna forma de construirlo ¿vale? Entonces en lo que sería nuestra arquitectura clásica de una API REST pues podremos tener varios endpoints lo que nos permite data es centralizar todo esto en un endpoint único o sea vamos a tener nuestro endpoint que es barra pet que no miento no es un o sea lo tengo hecho para que veamos y luego la desmoveremos que solamente hay un endpoint en la API aquí no hay trampas ni cartón entonces podemos tener nuestro endpoint barra pet tal cual en el que nos devolverá toda la lista de tarjetas de entidades si le metemos una cláusula filter y le decimos que queremos que solamente nos devuelva la que tiene el ID que le estamos pasando pues nos devolverá una única entidad si queremos que además nos devuelva la información de los dueños le podemos pasar esta cláusula con la información de los dueños para que nos recupere también esa información podemos hacer otro tipo de filtros como por ejemplo igual el de la especie o incluso podemos al final hacer montar una página de acción dinámica sobre este endpoint pasándole también información sobre cuántos resultados y cómo queremos que nos devuelvan vale ahora parece como mucha cosa pero luego voy a ir explicando paso a paso en cada cláusula y cómo funciona vale cómo construimos nuestras queries pues como os he dicho hay una serie de cláusulas que podemos utilizar para mandar la información con este protocolo y decirle a nuestra API que queremos la información de cierta manera tenemos una cláusula dollar count que no tiene mucho misterio al final lo que estamos diciendo la API es dime cuántos resultados me vienen en esta respuesta que me estás devolviendo y nos va a decir pues yo que sé si tenemos 100 registros en nuestra base de datos como es mi caso para esta demo pues nos va a devolver el número de registros en el caso 100 cláusulas top y skip las he puesto juntas aunque son separadas pero porque van muy bien juntas vale aceptan al final un valor numérico y con esto le estamos diciendo por ejemplo si usamos la cláusula top que queremos que solamente nos devuelva los primeros n registros de toda la información disponible es decir que si tenemos 100 resultados de mascotas en nuestra base de datos y le pasamos un top 10 solamente nos va a devolver los 10 primeros con skip hacemos un poco lo contrario pero o sea me explico skip lo que nos permite es ignorar n resultados es decir que si nosotros a la vez le pasamos top 10 y nos devuelve 10 resultados si le pasamos skip 10 nos va a ignorar los primeros 10 resultados y nos va a devolver los 10 siguientes pues esto los he puesto juntos porque sirve para construir este tipo de paginación y funcionan de maravilla juntos vale luego tenemos una cláusula order by que nos permite mandarle a nuestra app información de cómo queremos que los resultados de nuestra respuesta nos vengan ordenados aquí tendríamos que conocer un poco más o menos los campos de la información con los que trabaja nuestro modelo porque como podéis ver ahí le podemos pasar que nos devuelva por el nombre que es una propiedad de nuestra mascota o por la edad que es otra propiedad de nuestra mascota y podemos ordenarlo de forma ascendente o descendente según nos apetezca la forma por defecto es ascendente pero bueno se puede especificar también descendente al final si os dais cuenta este tipo de cláusulas son muy parecidas a lo que se traduce a una consulta SQL y luego os explicaré por qué y cómo se relaciona esto luego al final con nuestros motores de base de datos relacional tenemos una cláusula select en la que nos permite escoger qué campos de todos los que dispone nuestra entidad queremos que nos devuelva es decir nosotros podemos querer por ejemplo en una para un tipo de pantalla en el front por poner un ejemplo que solamente que nos devuelva toda la información de una mascota queremos el nombre la edad y qué tipo de mascota es pero a lo mejor en otra no queremos eso queremos solamente el nombre o la edad o el nombre el id por lo que sea select nos permite escogiendo qué campos de la entidad o sea qué tipo de qué campos de la entidad le mandamos nos permite personalizar nuestra respuesta solamente con la información que le hemos solicitado filter pues como podéis imaginar es una cláusula para hacer una capa de como de lógica de negocio extra en la que podemos ponerle condiciones a la información que queremos que nos recupere es decir como podéis observar ahí tenemos un filter idq5 que lo que va a decir es decirnos vale quiero que me devuelvas la mascota con id5 solamente esa incluso podemos tener un filtro de rangos en el que podemos decir vale quiero que me devuelvas una entidad a la que sea en la que la fecha pues sea mayor de esta y además podemos combinarlo con una cláusula and admite este tipo de combinaciones con operadores lógicos y quiero que me devuelvas pues mascotas o cualquier tipo de información que cumpla por la otra condición que es que la fecha sea menor a esta otra que te he especificado entonces solamente nos va a devolver resultados que cumplan estas condiciones y finalmente tenemos una cláusula que es un no diría que es complicada de entender pero sí que tiene un poco más de chicha que es expand vale expand nos permite recuperar información que está relacionada con nuestra entidad a la que estamos pidiéndole datos pero no necesariamente tiene que por qué estar cargada en ella es decir si en nuestro ejemplo tenemos una serie de mascotas que tienen una serie de dueños por defecto las mascotas no van a traer la información de los dueños porque no está dentro de la propia información de la mascota pero poniéndole la cláusula expand a nuestra consulta le estamos diciendo vale además de las mascotas quiero que me traigas la información de sus dueños cumpliendo la relación que tienen es decir que pues la relación que tienen en base de datos pues me traigo los dueños de la mascota 1 cuando le pido esto vale voy a salirme un momento de la presentación porque también he preparado aquí un pequeño postman para que veamos esto funcionando en directo ¿veis? tengo aquí por ejemplo pues unas consultillas con todas las cláusulas que hemos dicho para ver ejemplos si lanzamos la consulta pues podemos ver aquí cuando Postman quiera devolvernos la información que tenemos una serie de resultados que se nos recogen en este array de ítems y esa información de nuestras mascotitas pues tenemos aquí unas cuantas de momento devuelve todas las que tenemos en la tabla de bases de datos y al final esto depende un poco de lo que vemos que nuestra propiedad count se ha rellenado con el valor del total de elementos que nos devuelve esta petición tenemos propia skip que como os decía nos vale para construir paginación dinámica y vemos que aquí por ejemplo ya no tenemos tantos como antes queremos decir tenemos si os fijáis en los nombres que por aquí están en la tabla están ordenados alfabéticamente por el nombre de la mascota tenemos que tenemos aquí a la mascota Aidan la mascota Alvin la mascota Armando Asher vamos empiezan por A y le estamos diciendo aquí que nos devuelvan los 10 primeros resultados y de momento que no salte ninguno cuando le decimos 10 vamos a pedirle la siguiente página y si os fijáis ya no son los mismos resultados empiezan por la B son Brendan Bruce Cain vale con esto estamos construyendo lo que os decía de la paginación a través de la consulta luego podéis ver aquí que tenemos la la cláusula Order By aquí en concreto le estamos diciendo nos ordene por el nombre descendente y si os fijáis igual que antes empezaban por la letra A las mascotas ahora nos empiezan por la Z tenemos aquí Zeus Zed Yuli vale para que veáis que no miento y que en verdad esto ordena como le pedimos y aquí no hay trempa ni cartón nuestra cláusula Select como veis aquí bueno ya la he lanzado antes pues si le decimos que solamente queremos que la información que nos devuelva sea el nombre de la mascota pues como veis la respuesta que nos va a dar es solamente el nombre de la mascota podemos ponerle cuantos campos queramos si además queremos que nos devuelva del nombre el ID y la edad pues le ponemos aquí las cláusulas y sin ningún tipo de problema veis que la información que nos devuelve pues nos cambia y nos personaliza según lo que necesitemos de información en ese momento si veis aquí tenemos la cláusula Filter en la que aquí he usado para traerme una mascota en concreto que es la que tiene el ID 14 pues como veis la respuesta que nos devuelve es solamente el ID 14 y por ejemplo pues podemos ponerle otro tipo de condición en el que le voy a decir vale quiero que me devuelva solamente las mascotas que tengan una edad mayor que 3 años por ejemplo si fijas aquí tenemos ya todos los resultados y ninguna supera o sea ninguna es inferior a los 3 años aquí hay 10 aquí hay 4 aquí hay 9 aquí hay bueno podéis ver que la condición se cumple y aquí finalmente tenemos la cláusula Span que si os fijáis cuando le damos a ejecutar la consulta ahora no solamente nos trae la información de las mascotas sino que nos trae la información de los dueños es decir por ejemplo esta mascota que se llama Alvin que es un pez pues tiene este dueño esta dueña se llama Wanda Hayes tiene aquí una serie de información el número la dirección donde vive y tal o sea nos ha traído la información relacionada incluso es más podemos anidar una consulta sobre otra es decir si yo no quiero por ejemplo traerme el ID de la mascota en esta información del dueño porque ya el ID lo tengo encima le puedo incluso anidar una condición select a esta cláusula Span en la que le voy a decir vale devuélveme select igual a solamente quiero el nombre y no sé el ID del dueño por lo que sea porque necesite en ese momento el nombre y el ID yo le mando esta consulta y si os fijáis cuando nos devuelve la información de los dueños nos ha personalizado la información de los dueños para que solamente nos devuelva el ID del dueño y su nombre vale ahora voy a volver un poquito a la presentación y vamos a hablar de los próximos contratos de esta tecnología ¿qué le he visto? pues mira al final como esto nos permite ahorrar en endpoints porque nos permite tirarlo todo a través de un único endpoint pues al final es menos código y menos código más tiempo libre y todos sabemos que más tiempo libre más tiempo luego para tomarnos una cervecilla después del trabajo y no tener que echar las extras o sea que eso es fetén nos da respuestas flexibles según la necesidad como ya hemos visto es decir no tengo por qué hacer un endpoint que me devuelva un modelo en el que me devuelva solamente tres campos y luego otro endpoint en el que me devuelva seis porque tengo una pantalla en la que quiero tres y otra pantalla en la que quiero seis pues con uno solo pues puedo consumirlo desde la pantalla que quiere tres campos y la pantalla que requiere seis y otra ventaja muy fuerte que tiene es que las consultas las tira directamente contra el motor de la base de datos es decir yo voy a ahora lo veremos en la demo lo explicaré más en detalle pero es decir yo cuando le mando estas consultas él no hace la API no hace una especie de lógica extraña en la que yo le tengo que montar algo para que luego pida los resultados los traiga en memoria y si le tengo un filtro aplica el filtro y solamente me quedo con uno y luego lo ordeno y tengo que hacer operaciones en memoria nada de eso estamos precargando las condiciones en una consulta que uno se ha ejecutado y solamente cuando queremos devolver los resultados todo eso junto viaja a la base de datos y la información se recupera en ese momento sin necesidad de hacer operaciones extra de ningún tipo que nos consuman recursos ¿Contras de utilizar o data? pues al final es más responsabilidad en el front he puesto aquí front pero en verdad no tiene por qué ser un front al uso como conocemos sino que yo que sé también pueden consumirlo otra aplicación que llame nuestra API al final es un poco lo mismo tienen más responsabilidad porque recae sobre la parte que consume el conocer que eso data y cómo se utiliza al final el contrato de nuestra API es más complejo no es lo mismo tener un controlador normal que nos devuelva toda la lista y un controlador que nos devuelva con el ID una única lista que tenerle aquí un único este y decirle pues vale puedes usar un filter o puedes usar un seldo un no sé qué no sé cuántos hay un paso más de conocimiento para consumir este tipo de endpoints y se tiene que estar familiarizado con el modelo de datos porque al final si tú utilizas cláusulas como span o select sí que tienes que conocer qué datos estás consumiendo para poder hacer uso de estas cláusulas en las que personalizas la información y tienes que conocer un poco pues qué estás pidiendo y cómo se devuelve pero bueno basta ya de soltarnos la chapa Andrés vamos a ver el código que es lo que mola de verdad vamos a ver un poquito de código a ver voy a ponerme aquí mi API y de momento voy a pararla para que veamos un poquito mejor que creo que cuando lo estamos ejecutando Visual se ve un poco loco vale tenemos aquí un API un API REST que yo he hecho en Netcore 3.1 y vemos que tenemos aquí una capa de modelos una capa de data que aquí es donde tenemos en sí el contexto de base de datos una capa de infraestructura en la que conectamos nuestra lógica de negocio con el modelo con el contexto de datos para recuperar información y una capa de dominio en la que tenemos nuestra lógica de negocio que es donde hacemos de verdad las cositas y luego la presentación que es pues nuestros endpoints con nuestros controladores o con lo que sea para llamar vale voy a empezar a enseñaros el Startups que es donde tengo configurado todo data he añadido data a los proyectos en los que lo necesitaba y he empezado la configuración por aquí vale tenemos aquí esta cláusula de servicios ADD o data y ADD o data query filter que son necesarios para empezar a usar data en nuestra API esto no es de data en sí pero me parece que es bueno saberlo que es un problema con el que me he encontrado a la hora de hacer yo la API que es que en el caso de esta API Netcore 3 el procesador de JSON que tiene Netcore no es lo suficientemente potente como para trabajar con data cuando haces los tipos seled o tipo spander en la que ya estás tocando el modelo se queda un poco loco y es necesario utilizar el Newton's of JSON porque si no es lo que digo no tolera usar ese tipo de cláusulas porque no es lo suficientemente potente luego en nuestro método configure pues vemos que tenemos aquí dentro del USMVC el enable dependence injection y tenemos aquí una configuración de todas las cláusulas que podemos utilizar a nivel general dentro de nuestra API da igual en qué entidad o en qué controlador sea vemos que hemos definido que podemos utilizar el seled el filter el order by el span y el count y por ejemplo aquí hemos puesto una limitación de que solamente para top solamente queremos que el máximo de top que nos pueda llegar es 10 nuestra aplicación nunca va a generar páginas de mate de resultados es una configuración a nivel general que hemos definido aquí y luego tenemos aquí dentro de este método EDM model la configuración específica de las mascotas esto sí que es concreto para solamente las mascotas y vemos que es un poco similar pues tenemos aquí definidos el el filter el count el span order by page que recoge un poco en general lo que es top skip y select y aquí tenemos el modelo con el que estamos trabajando que es la mascota y aquí tenemos en una cadena el nombre del controlador esto es importante tenerlo bien puesto porque es case sensitive es el nombre del controlador en el que estamos exponiendo este endpoint de data luego como os he contado pues tenemos aquí nuestros controllers veis que solamente aquí hay un controlador y este control tiene un endpoint yo no engaño nuestro endpoint recibe este tipo de parámetro que es odata query options y es de tipo tipado como pet y es un filtro ¿qué es lo que hace esto? cuando nosotros en la url mandamos las cláusulas de odata cuando nuestra app lo recibe lo que hace es serializar esas cláusulas y las rellena dentro de este objeto para que luego el SDK esté listo para aplicarlas a nuestras consultas no hay que hacer un proceso manual para recoger toda esa información y luego procesar a nosotros nos lo ofrece ya la librería de por sí ¿vale? con estos filtros que hemos recibido de la consulta nos vamos a ir a nuestro dominio en el que estamos aplicando si os fijáis en los filtros tenemos aquí una cláusula apply to y lo estamos aplicando a la consulta que nos devuelve los datos os la voy a enseñar que está dentro del repositorio al final el repositorio es muy simple está diciendo vale accedeme al dbcontest de las mascotas a la tabla de mascotas y me lo devuelves con un y queryable para el que no conozca y queryable porque es normal que es una cosa de .net y queryable es un tipo de dato que lo que hace es preparar una consulta contra la base de datos es decir yo no te devuelvo ahora mismo los datos pero sí que te preparo una consulta que luego yo lanzaré contra la base de datos para devolvértelos entonces combinando esto con la data lo que hacemos es devolvemos recuperamos la consulta aplicamos los filtros a la consulta y solamente cuando hacemos un método para listarlo es cuando esa consulta de verdad se lanza contra nuestra base de datos y nos recupera toda la información con estas condiciones que le hemos puesto a los filtros y si os fijáis es dinámico porque como a veces puede venirte 10 propiedades de la tabla y otras 5 y otras lo que sea no es un tipo fijo en el que podemos ponerle mascota es dinámico y luego volviendo al controlador y ahora volvemos una vez recuperados los resultados esto ya sí que son entidades de verdad con información de verdad nos estamos devolviendo en este objeto que se llama que es una página estamos construyendo la página con los resultados y si os fijáis aquí hay dos propiedades que son el total count que esta propiedad se rellena si tenemos si le hemos mandado en la consulta la cláusula count a true esta propiedad nos devolvería como habéis visto en postman el número de resultados que tiene la consulta y luego tenemos esta cláusula nextlink que yo no la he configurado para esta API pero bueno que sepáis que por no enrollarme mucho que es te construye automáticamente la URL de la siguiente página es decir si nosotros mandamos una petición paginada esta cláusula se nos rellenaría con pues yo que sé https 2.0.0 la URL de la API con el top y el skip ya preparado para que solamente recojamos esta URL lancemos otra consulta y nos devuelva a la siguiente página este patrón es muy común por ejemplo en la API de Microsoft cuando te tiene que devolver cosas paginadas te las devuelve así te construye la URL y te la manda para que tú hagas fetch o lo que sea constantemente hasta consumir el resto de datos y ahora os voy a enseñar un poco la parte del front que tampoco me quiero enrollar mucho no me queda mucho tiempo pero bueno he preparado una pequeña aplicación en React para ver todo esto en un ejemplo pues medio real de lo que sería una aplicación que consume o data y pues la tengo por donde la tengo la esta aquí perdóname ¿podrías ampliar un pelín el código que nos están comentando por el chat que no se ve muy bien solo eso justo ahora acabo de acabar de hablar de código justo lo acabo de comentar perdón que no está muy atento lo siento mucho de todas formas luego tenéis he dejado un github subido con todo el código para que lo podáis copiotear y trastear con él lo que queráis pues seguro que eso le viene genial muchas gracias pues como os contaba tengo aquí una aplicación en React que tiene dos pantallas la primera es una tabla que nos muestra información de todas nuestras mascotas y luego hay una página de detalle en la que nos muestra información de una sola mascota y sus dueños entonces aquí utilizando y combinando todas estas cláusulas que os he enseñado pues podemos hacer cosas como por ejemplo ordeno a las mascotas por la especie si os fijáis cambian a las oligatos a las olig perros ahora el orden vuelve a variar igual por la edad puedo paginar entre estos resultados y como veis la información va cambiando en nuestras páginas puedo incluso filtrar la información si solamente quiero que me devuelva pues yo que sé hamster pues le aplico el filtro de hamster y ya únicamente las mascotas que nos devuelven son hamsters y estos filtros se pueden combinar aquí volver a aplicar ordenación sobre los resultados y vemos que solamente hamsters y están ordenados por la edad de menor a mayor de mayor a menor o como queramos y aquí hemos usado un poco filter hemos usado order by hemos usado top skip habríamos usado select si quisiésemos recortar los campos y luego como os digo pues tenemos una página de detalle en la que vemos pues solamente una mascota porque hemos pedido solamente el ID de esa mascota y la información de los dueños porque nos interesa para este ejemplo pues poder saber quién es y si tenemos que contactar con él llamarle y saber dónde vive y bueno hasta aquí la demo voy a volver a la presentación porque aquí tenemos me he dejado unos 5 minutitos para preguntas y como os digo ahí tenéis el enlace al reposito de DigHub para que podáis echarle un vistazo a la app y a cómo está montado y pues si hay alguna pregunta pues adelante Pues muchas gracias Andrés que ha estado interesante y lo has contado muy bien que lo sepas que ha gustado mucho también Muchas gracias Sí que había alguna preguntilla ¿no Meri? He visto por aquí Mira Mira Esta es una de ellas Perdón Esa es de las últimas Sí Sí Hay que usar la dependencia de data es decir tú tienes que instalar en tu API REST el SDK de data y documentarte de cómo se aplica para tu lenguaje pero en principio no hay ninguna más es completamente nativo pero usando este SDK de data que nos da pues estos objetos estas configuraciones este tipo de cosas para utilizarlo es la única dependencia que hay la propia dependencia del protocolo También había otra anterior me preguntaban ¿no datas como? Bueno sí ¿no datas como? Huele Pues justo ayer tuve una conversación con un compañero de trabajo sí es algo es algo parecido yo no conozco a GraphQL nunca lo he tocado y no sé qué es pero sí que lo he he tenido noción de yo de oídas y sí al final es un poco como GraphQL en el sentido de que intentas pues reducir el número de endpoints y tener este tipo de cláusulas para poder personalizarlo pero OData lo que tiene es que pues puedes meterlo dentro de una API REST y tener la parte de REST si te gusta REST y tener solamente un endpoint de OData o lo que quieras de OData si también te apetece para alguna necesidad que tengas en tu proyecto en ese momento Genial yo creo que está súper resuelto ¿cómo harías Joins con OData? Eso ya es una cosa no diría más complicada pero las cláusulas expand o sea combinando las cláusulas expand con las cláusulas filter por si tienes que aplicar algún tipo de lógica al final lo que te está haciendo el join es la propia cláusula expand me explico un poco regulinche pero bueno lo que te hace el join es la propia cláusula expand que es lo que te relaciona la 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 información entre tablas como nos faltaba la pregunta de de Alberto Alberto es que es un máquina que trabaja conmigo en encamina y y es el que más sabe de todo entonces no me va a pasar ninguna la la pregunta corta es no lo sé la pregunta larga es creo que creo que es con expand e intentaré investigarlo pues perfecto bueno el resto de comentarios son súper chulos pero bueno luego le echas tú un ojo tranquilamente vale vale nos ha gustado Andrés muchas gracias muchas gracias a vosotras muchas gracias un saludo hasta luego bueno estamos llegando a la recta final ¿no? de este bloque sí sí estamos ya bueno vamos súper bien de tiempo oye qué gusto bueno sí claro Mary estás muteada no quieres participar partida me gusta me gusta hacerme rogar vale tenemos primer ganador espera espera tenemos primer ganador sí tenemos ganador me gusta nerviosa que ha visto el visual todo de lo nerviosa que está hombre es que es muy emocionante Saraya porque el sorteo es el nuestro y claro es el primer ganador primer ganador del sorteo de Code Noobs hay que tuitear con el hashtag Code Noobs y sorteamos dos súper paquetes de Merchant del evento con una camiseta una taza y hay cosas muy molonas y nada vamos a compartimos si queréis acordaros que el el sorteo era para el que tuiteara más con el hashtag estos son los resultados de Metricool y bueno la ganadora que tenemos es claramente Bea Trucha Bea así que nada enhorabuena por favor vamos en otra donde hay ay Dios mío nada lo pondremos en el que sí lo pondremos en Twitter ¿verdad? Tukas sí lo ponemos en Twitter y que nos envíe un privado y se lo enviamos sí con los datos y demás así que nada empezamos ya la segunda parte del evento que ya es donde empezamos a desvelar todas estas cositas sí sí ya en la siguiente vamos a tener un borrazo de sorteos la que de Nopola así que nada de echarse la siesta eh vamos a arrancar con con una mesa que canelita en rama sí vamos a ver hemos dejado la mesa perfecta para tomarse el café ahí escuchando buena gente nivelazo de mesa también pues nada nos vamos a comer entonces es que vamos a medio tiempo usted no se da bueno recordatorio volvemos a las 3 ¿vale? por si no lo hemos dicho volvemos a las 3 a las 3 volvemos y os esperamos luego nos vemos perfecto ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Shut up and sit down. Gracias. 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 Shut up and sit down. No. 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 No, no. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias a todos Muchas gracias. Gracias a todos por hacer el hueco para estar aquí Y los comentarios del Twitch bien, eh jajajajajaja Y una conversación que... Gracias. Muy bien, muy bien. Bueno, pues seguimos. Seguimos, seguimos. Seguimos. De hecho, nos vamos a quedar Meme y yo, me parece que van para dar paso a la siguiente ponencia, así que muchas gracias. Chao, ahora. Un ratito. Y nada, y vamos a presentar a Libertad Chapinar, que voy a buscarla por aquí para que entre con nosotras. ¿Qué tal, Libertad? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Pues nos vas a hacer una ponencia sobre hacer mapas, es fácil e importante. Sí, sí, sí. A ver, contad un poco sobre mapas y por qué es importante hacer mapas. Yo te confieso que tu ponencia me llamó mucho la atención cuando la recibimos, porque nunca había reparado en la importancia de los mapas. Luego sí que es verdad que como estuvimos viendo que nos ofreciste y tal, que luego lo compartiremos con la gente que nos está viendo, para que vean lo maravilloso el mapa que nos has hecho. Y me apetece mucho, la verdad, escucharte, así que te voy a compartir tu pantalla. Vale, pues venga. Y te dejo que empieces. Vale, bueno, pues nada, como os han comentado, os voy a contar por qué hacer mapas es fácil e importante. Vale, bueno, lo primero de todo, me presento, soy Libertad Chapinar, trabajo como developer advocate y técnica de formación en R.I. España. Y, nada, y parte de mi trabajo también es llevar la comunidad un poco a la mesa anterior que teníamos, de la comunidad de GDB López. Que es una comunidad, una comunidad tech, que es de eso, por eso mismo que decía María, de que al principio como que tú piensas en mapas y no piensas en que se hacen también programando, ¿no? Pues entonces esa comunidad sí que está formada por desarrolladores enfocados al mundo geo, ¿vale? Y bueno, y porque me conectáis un poquito más, hablando un poco de mi background, como muchos de los que hoy han sido ponentes hoy, yo me reinventé. Yo en principio estudié biología y un máster en ecología y luego hice un bootcamp, el bootcamp de Adalab, para formarme como desarrolladora fronter. Y, nada, abajo a la derecha veis el enlace a la diapositiva y, nada, comentaros que pongáis todas las preguntas que surjan por chat y luego a ver si tenemos tiempo y os la voy contestando, ¿vale? Pues, nada, venga, vamos a empezar por qué hacer mapas es fácil e importante. Vamos a empezar por la segunda parte, por qué hacer mapas es importante. Pues, bien, hacer mapas es importante porque nos permite visualizar datos. Hemos escuchado millones de veces de, vimos en la era de la información, tenemos un montón de datos, no sé qué, ¿vale? Pues, vamos a utilizarlos, ¿no? Estos datos, muchos de ellos los producimos nosotros mismos con el móvil, tenemos satélites en todo el mundo, en todo el espacio y tal. Es una parte, estos ejemplos que os he puesto son ejemplos de datos georreferenciados que tenemos. Entonces, una forma de visualizar esos datos georreferenciados muy sencilla y muy visual, sobre todo, son los mapas, ¿no? Porque al final nos están dando unas coordenadas que nos permite localizar el mapa. No sé si se aprecia bien, pero hay un GIF con este mapa rojo que aparece por la pantalla, donde luego aparecen los mapas de, aparecen los hospitales que tenemos en España. Eso también nos da, nos permite los mapas, ¿no? Sacar patrones, identificar problemas, decir, joe, pues, Castilla, las Castillas las tenemos bastante desprovistas de hospitales, ¿no? Entonces, por eso es importante visualizar los datos, porque tenemos los datos y hay que hacerlos llegar a la gente. Y al final, una forma muy sencilla de llevarlos a la gente es visualizarlos de una forma sencilla, como puede ser con mapas. Vale, me gustaría poneros un ejemplo sobre la importancia de los mapas. Muchos de vosotros supongo que conocéis la aplicación que hizo mi DUDE de COVID-Vacuna, sobre cómo iba el ritmo de vacunación en España. Y, bueno, y fue bastante sonar y salió en muchos medios y demás, porque lo que hacía era simplificar los datos en el sentido de que los cogía del Ministerio de Sanidad y lo que hacía era simplificarlos y mostrarlos de forma gráfica. Y lo hacía de dos formas distintas y es por eso por lo que quería contaroslo. Una de ellas, una de las formas que hacía era a través de una tabla. Dependiendo de la comunidad, pues, nos contaba las decisiones delegadas, la población vacunada, los que tenían pauta completa o pauta incompleta. Y la verdad es que me gustó mucho porque también lo hicieron en versión mapa. Porque, sinceramente, es mucho más sencillo comparar las comunidades si tú lo ves así. Si ves más oscurito la comunidad de un color más oscuro, los que están más vacunados. O más clarito los que están menos vacunados. De forma que estás dando la misma información, pero además estás aportando un poco más. Estás facilitando esa visualización, ¿no? Porque al final en una tabla vas a ver la misma información igual. Pero te va a costar un poco más, te vas a tener que fijar más en si es 14%, es un 15% o cuánto es. Y, bueno, no quería quedarme en este ejemplo. Aparte hay más y se usan mucho en aplicaciones, ¿no? O sea, la visualización de datos está por todos los sitios y los datos geográficos aún más. Voy a traer tres ejemplos que me gustaría comentaros. El primero de ellos, empezando por la izquierda, es la aplicación de Apangea, que es una aplicación que permite estudiar geografía e historia a través de mapas. Porque tenemos muy asociado la geografía de dónde está el Tajo, pero no tenemos asociado dónde estaba el Reino Isibodo, ¿no? Pues es lo que permite esta aplicación. Y eso también a través de mapas. Luego tenemos Wikiloc, para los que les gusta el campo seguro que la conocerán, que es una aplicación que nos dice rutas por algún sitio en el que, para visitar, pues, la Petriza o cualquier sitio. Y, por último, también es típico de voy a ir a un restaurante, quiero saber dónde está, voy a ver si tiene un mapa, ¿no? O por dónde está distribuida la cadena. Pues lo hemos adaptado y es un mapa de comentario de, en este caso, lo que he hecho ha sido representar dónde estamos los speakers, ¿no? Porque ya que hay, justo hablando de comunidades, ¿no? Que nos hemos ido al remoto y tal, que hemos ganado cosas como, por ejemplo, estar en varios sitios, poder organizar estas cosas tan más a nivel nacional o fuera de nacional incluso. Y, entonces, en ese mapa, por ejemplo, vemos por dónde están todos los speakers de la Codenops. Para hacer esto, como os podéis imaginar, hay multitud de tecnologías, ¿no? Bueno, en el enlace, aquí os he puesto algunas, ArcGIS, Mapbox, Google Maps, Here, D3 y también, pero tenéis muchas más, de hecho, en el enlace ese que pone muchas más, tenéis ahí una página con un montón de tecnologías. Y si conocéis alguna que no está ahí, podéis colaborar con nosotros y aumentar esa base de datos de tecnologías dedicadas al mundo geo. Vale, bueno, pues, ahora vamos a pasar a la parte de hacer mapas es fácil, ¿no? Y con lo cual vamos a hacerlo en directo. Vamos a hacer, aquí os he dejado el enlace al repo por si queréis ir viéndolo, pero, bueno, yo os aconsejo que lo hagáis más al final para que primero lo entendáis un poquito mejor. Vale, lo que vamos a hacer, lo que he planteado ha sido una aplicación web que lo que hace es, con un buscador, localizarnos los carriles bici que tenemos por Madrid y las estaciones de víctima, ¿vale? Así que vamos a empezar a hacerlo. Va a ser una aplicación web y va a ser bastante sencillita porque no vamos a tener ni ningún tipo de framework, nada de eso, simplemente un HTML y Javascript, ¿vale? Entonces, vamos a empezar HTML, bueno, pues, lo típico, ¿no? Ponemos el gel, el title, que sea with map y, ¿vale? Y vamos al body. En el body lo que vamos a hacer va a ser poner simplemente un div con un identificador. Y será en este identificador, en este div, donde pongamos el mapa, ¿vale? Donde lo vamos a instruir. Vale, además, bueno, ahora vamos a hacer un poquito de CSS, pero lo vamos a hacer, como está un poquito, lo vamos a hacer aquí. Y, nada, lo único que vamos a hacer va a ser decirle que ocupe el 100% para que se vea bien en la pantalla, ¿no? Y, entonces, para eso, con un margen cero, un padding cero, y eso es lo que os he dicho, al 100% del ancho y al 100% del alto. Vale, lo siguiente, bueno, nos vamos a enlazar, vamos a hacerlo todo con los S modules de Javascript. Entonces, vamos a enlazar aquí el index.js, que ahora empezaremos a hacer. Le vamos a poner que es tipo módulo. Vale, lo que nos faltaría sería integrar la biblioteca con la que lo vamos a hacer. Como os he dicho, o sea, a mí, con la que más trabajo y más fácil me parece utilizar es la de Agis. Entonces, vamos a utilizar esa porque, además, es gratuita y es bastante sencillita de usar. Y, bueno, se pago por uso, pero, bueno, para lo que nosotros nos, lo que vamos a hacer ahora nos viene perfectamente. Y, de hecho, no me la voy a descargar, sino que voy a, la vamos a acceder al CDN directamente. Entonces, vamos a copiar aquí el link y el script, ¿vale? Y ya estaría, vamos a empezar a tocar el JS. Voy a hacerlo así, a ver si sea un poquito mejor. Vale. Como os he comentado, vamos a usar los S módulos. Entonces, voy a copiar aquí todas las partes de la librería, todas las clases de la librería que voy a utilizar. Y, según las vayamos utilizando, os voy contando para qué sirve. ¿Vale? Bueno, pues, vamos a empezar por el final. Vamos a empezar por este reconfig. Este reconfig lo que le vamos a hacer es pasarle la API key. Simplemente, como en el resto de librerías, para identificarnos. Como os he comentado, para usar la librería de Agis, es pago por uso y tal y es gratuita. Lo único que tenemos que hacer es registrarnos para que nos genere una API key. Entonces, vamos a copiar la API key y la vamos a pegar aquí. ¿Vale? Entonces, ya tendríamos, ya estaríamos identificados con nuestra aplicación. Vale. Pues, vamos a empezar con el mapa. Bueno, vamos a crear una variable que se llama mapa e instanciamos la clase mapa de la librería. Y aquí lo único que tendremos que decirles será el mapa base que queremos utilizar. En este caso, he optado por AgisNavigation para que se vea el nombre de las calles. Además, le tenemos que añadirle la vista, ¿no? Porque la mapa, le hemos dicho que sea un mapa base de calles. Y, además, vamos a centrarle la vista. Con la vista vamos a decirle sobre dónde tenemos que verlo, ¿no? Qué es lo que vamos a ver. Entonces, para ello vamos a crear una variable que se llame vista. Y le ponemos map view, la vista del mapa. Bueno, en este caso vamos a hacerlo en 2D, pero se podría hacer en 3D perfectamente también. Pero en este caso vamos a utilizar por 2D. Vale. Entonces, le vamos a decir qué mapa tiene que coger. Lo que acabamos de crear arriba. Le vamos a decir el contenedor. Intainer. O sea, que es donde lo tiene que imitar. Que va a ser en el ID ese que hemos creado antes, que se llamaba view. Luego le vamos a decir también dónde, que nos lo ponga en Madrid. Porque, como os he dicho, lo que vamos a hacer es una aplicación de bici map y los carriles bici que tenemos en la ciudad de Madrid. O sea, tengo aquí trampa. Ya tengo las coordenadas de Madrid. Y vamos a decir cómo de lejos estamos. Un zoom. O sea, cómo de cerca o lejos. O sea, nos vamos a acercar al mapa. Vale. Pues, con esto ya lo tendríamos. Ya tendríamos el mapa. Vamos a darle a que nos lo abra con el Live Server. Uy, me ha abierto aquí. Vamos a hacerlo aquí arriba mejor. Vale. Y vamos a abrir el inspector. Pues, si acaso habría algún error. Y, vale. Pues, ya está cargando el mapa. Entonces, eso. Ahora mismo nos ha situado, lo que nos está apareciendo es el mapa base. Y nos ha situado en las coordenadas que yo le he dado y a una distancia en la que yo le he marcado con el zoom. Vale. Pues, esto ya, con esto, con estas tres líneas ya tenemos un mapa pintado en un mapa. O sea, un mapa pintado en una página web. Vale. Bueno. Ahora vamos a meterle datos. Una parte muy importante de todo este tipo de, de todas las visualizaciones que hagamos, me dice que siempre son los datos, ¿no? En este caso lo que he hecho ha sido meterme en el portal de datos abiertos de la ciudad de Madrid y me he descargado un zip con todos los elementos, con todos los carriles bicis que tenemos en la ciudad, ¿vale? Vale. Entonces, lo que he hecho ha sido guardarlo en mi ArcGIS, en mi cuenta de desarrollador de ArcGIS, porque me permite acceder a ello directamente. Entonces, esto ha sido muy sencillo. Simplemente nos vamos a las capas y le decimos que vamos a importar datos y arrastraríamos nuestro CSV que nos hemos descargado. Como os he dicho, yo ya lo tengo aquí. Entonces, vamos a usarlo directamente. Como veis, hay una previsualización donde veréis donde se van a ver todos los carriles bici ahora, todos pintados del mismo color, pero bueno, y ahí estaría. Vale. Pues, como veis, aquí tenemos la URL y nos dice que es una capa de elementos. Pues, nos vamos a quedar con la URL y vamos a incluirlo. Nos vamos y le vamos a decir que vamos a poner una capa de carriles bici, ¿no? ¿Y qué va a ser eso? Una feature layer, porque es una capa de elementos. Y le vamos a decir simplemente la URL, que es la que hemos copiado. Y esta capa que ya la tenemos, la vamos a añadir al mapa. ¿Por qué al mapa y no la vista? O sea, mapa o vista. Al mapa. ¿Por qué? Porque son datos. La vista es como la parte donde nos situamos para ver las cosas. Entonces, le vamos a decir que map que añada nuestra capa de carriles bici. Vale. Y guardamos. Vale. Entonces, ahora lo que vamos a tener aquí va a ser nuestro mapa base en un primer momento y luego la capa de carriles bici que acabamos de crear. Vale. Bueno, os voy contando mientras va cargando lo que, como os he dicho, hay distintos tipos de carriles bici. Bueno, no sé si os lo había dicho, pero hay distintos tipos de carriles bici y ahora os vamos a pintar cada uno en función de como de un tipo. Vale. Bueno, pues aquí ya se ven los carriles bici, que en verdad es el morado que se veía en otro sitio. Vale. Pues vamos a renderizarlo identificando cada tipo de carril bici con un color. Entonces, vamos a decirle aquí que el renderer, es decir, cómo lo vamos a pintar, va a ser los carriles bici renderizados. Va a ser un renderizado especial, ¿no? Ahora lo vamos a definir aquí arriba para que quede un poco más limpio. Entonces, esto va a ser un objeto. Y este objeto, lo que le vamos a decir es que va a ser un renderizador. Entonces, ahí le vamos a decir que va a ser de tipo único valor. Es decir, cuando valga el anillo verde de Ciflista de Madrid, se va a pintar de un color. Cuando valga Biodus compartido, se pintará de otro. Entonces, tenemos que decir por qué campo es el que tiene que ir mirando. En este caso, es tipología y luego le vamos a poner un símbolo por defecto, ¿vale? Porque si acaso se me hubiese olvidado montar al definir algún estilo, algún valor, pues que ponga este por defecto. Entonces, vamos a decir que va a ser una línea simple y que la vamos a poner de color rosa, por ejemplo. Color pink. Vale. Ahora vamos a los valores que hemos estado investigando, donde nos hemos descargado los datos y a verlos. Entonces, aquí lo que vamos a hacer va a ser decirle en la propiedad de este objeto que se llama UnicValueInfos. Y es aquí donde vamos a definir cada una de las posibilidades. Entonces, vale. En este caso, vamos a decirle el valor. Pues el ejemplo este que se está diciendo, anillo verde de Ciflista. Es decir, que cuando tipología valga anillo verde de Ciflista, vamos a ponerle esta simbología. Y va a ser igual que el default símbolo que hemos hecho. De tipo, línea sencilla, de color verde y con un ancho. Vamos a ponerle un poquito más ancho para que se vea un pelín mejor. Y eso sería como definiríamos el símbolo de cuando tengamos la tipología anillo verde de Ciflista. Tengo por aquí la chuleta y entonces voy a poner el resto de valores que tenemos en ese campo. Vale, a ver. He puesto como. Vale, entonces es exactamente lo mismo. Voy a exclusiva bici y vamos a pintar de rojo y demás. Vale, aquí tenemos el renderizado. Ya le hemos metido el renderizado a la capa. Por último, vamos a añadir un pop-up. Vale, entonces aquí le vamos a decir que cuando haga la petición nos devuelva todos los campos porque sería más óptimo ir definiéndole el que vamos a usar para el pop-up. Pero bueno, por ir un pelín más rápido y no deternos en eso, vamos a decirle que nos pinte todos. Entonces ahí le decimos en esta propiedad pop-up template, que va a ser el que nos contenga, donde definimos el contenido de ese pop-up. Vamos a decirle que el título sea la tipología, esa que nos está pintando el color, ¿no? Pues para verlo un poco mejor. Tipología. Luego el contenido del pop-up va a ser esta. Vamos a ver, va a ser otro campo de la tabla, que va a ser tipo vía. Vale. Y esto sería todo. Entonces lo que hemos hecho aquí ha sido implementar un renderizado en función del tipo y el pop-up template. Vamos a ver cómo queda. Entonces, vale, ahora está cargando. Vale, les voy comentando mientras carga los siguientes pasos. Lo que vamos a hacer ahora va a ser cargar los estaciones de Bicimap. Y luego lo que haremos será poner un bustado y una leyenda. Pero vale, ya está cargando. Vamos a ver cómo se pinta. Vale, se han pintado cada uno de un color, que era lo que pedimos al principio, lo que hemos hecho. Entonces, este por ejemplo de aquí, vamos a ver el pop-up. Aquí tenemos el anillo de ciclista y esta es una vía cera vía, pues es una clasificación que tiene niños interna. Y aquí, por ejemplo, este es vía de uso compartido y es un ciclo carril. Vale, pues vamos a añadir ahora los estaciones de Bicimap que os había dicho. En este caso lo he sacado de este portal, que es Argeshack, que es un portal de datos abiertos, que en este caso lo ha subido los datos el Ayuntamiento de Madrid. ¿Qué diferencia hay de este en frente al otro? El otro nos hemos descargado los datos y los hemos alojado en Argeshack. En este caso, simplemente le podemos decir que quiero usar esto y lo podemos hacer vía API, copiando el juego de servicio y ya estaría. Entonces, copiamos el juego de servicio y nos vamos a añadir esta nueva capa. Aquí mismo vamos a decir que lo que vamos a poner son estaciones de Bicimap, layer, igual que antes va a ser un áfito de layer porque son elementos. Y le vamos a decir la URL que hemos copiado. Como veis aquí hace una query, pero no nos hace falta, así que lo vamos a borrar para que cuanto menos en el fondo mejor. A mí me gusta más, por lo menos, más sencillo mejor. Y vale, y ahora como antes, igual que tenemos la capa, vamos a añadirla al mapa. En este caso, vamos a reutilizar esta función y podemos, porque nos añadía una capa, pero si le añadimos admin y esto lo convertimos en un array, podemos añadir más de una capa. Entonces, vamos a decirle que vamos a añadir la capa de estaciones Bicimap y lo guardamos. Vamos a ver cómo se ve. Y entonces, lo que vamos a ver, que está cargando ahora, vale. Lo que vamos a ver va a ser el mapa base, los carriles bici de distintos colores y los puntos de estación de Bicimap. A ver si se ve, ya está cargando. Ahí se han cargado los puntitos verdes, que son las estaciones de Bicimap, vale. Bueno, si veis el código de Bicimap, hemos hecho una simbología especial a esta capa y un pop-up. Pero aquí ya, y es muy similar a lo que hemos hecho antes, así que vamos a seguir avanzando, vale. Como veis, aquí ya hemos utilizado casi todos los inputs que hemos hecho antes. Nos faltaría la leyenda y la búsqueda, así que vamos a utilizarles. La leyenda y la búsqueda, la caja de búsqueda, son dos widgets. Dos widgets que tiene la librería, es decir, que son más fáciles, pues nos viene un poco predefinido y podemos utilizar simplemente. Entonces, vamos a usarlos. Vamos a decir que la leyenda, vamos a instanciar la clase leyenda. Y lo que le tenemos que decir es sobre dónde, sobre qué vista. Y como la leyenda que hacíamos todos, tenemos que decirles sobre qué capa, ¿no? Porque no hace falta, no tenemos por qué pintar todas las leyendas. Entonces, aquí lo que le vamos a decir es las capas que queremos que nos pinten la leyenda. En este caso, yo le voy a poner las dos porque me parece que siempre queda mucho más claro. En la primera le vamos a poner, por ejemplo, las estaciones de bici. Y en la segunda, otro objeto, le vamos a poner las carriles bici, la capa de carriles bici. Vale, ya tenemos definida la leyenda. Ahora vamos a añadirla al mapa. En este caso, mejor dice que la vamos a añadir a la vista porque no son datos, es simplemente un elemento visual que añadimos. Entonces, le ponemos leyenda. Le vamos a decir dónde. En este caso, yo le voy a decir abajo, abajo a la derecha. Eso es. Vale. En esto ya tendríamos la leyenda para... Y ahora vamos a añadir la caja de búsqueda y así lo vemos todo funcionando. Entonces, vamos a poner aquí search y lo que hacemos es cargar el widget de búsqueda. La otra clase que nos quedaba por definir. Y aquí esto es más sencillo aún porque simplemente le tenemos que decir sobre qué es. Porque ya la búsqueda lo hace... Nosotros decodificamos nuestra búsqueda directamente, independientemente de las capas que hayamos metido. Y por último, lo añadimos a la vista. Entonces, le decimos que la búsqueda... Esa variable que hemos puesto, le vamos a decir en este caso que lo pongamos arriba a la derecha. Vale. Y pues nada, vamos a ver cómo ha quedado. Nos va a cargar todo y vuelve a hacer lo mismo. Nos carga el mapa base, nos carga los carriles bici, nos carga las estaciones de bici más y los dos widgets. Veis que ya ha aparecido algo de no hay leyenda y nos ha cargado... Y aquí han aparecido. Tenemos aquí los aparcabicis, los carriles bici, veis cada tipo que hemos definido antes. Aquí lo vemos, el verde, el verde, el verde, el ciclista, el rojo, vía exclusiva de bici y la búsqueda. Y vale, entonces esta búsqueda, ¿para qué era como el objetivo final de nuestra aplicación web? Pues es que nos permite meter una dirección y visualizar qué estaciones de bici más y carriles bici tenemos cerca. Y por ejemplo, voy a decirle que voy a ir a la calle PEF. A la calle PEF número 30 de Madrid. Aquí me dice sugerencias, entonces le digo que no, que yo viera a la calle de Madrid, o sea, a Madrid, no a Torrejón. Entonces veis, aquí nos ha cargado nuestro punto, nos ha codificado el punto. Tenemos aquí estos carriles bici, por aquí alrededor y por ejemplo aquí tenemos una estación de bici más. Y eso sería bastante, ya veis con 100 líneas de código justas, hemos hecho una aplicación web para localizar carriles bici. Entonces, yo creo que es bastante sencillo en ese sentido. Vale, pues seguimos con la presentación. Y nada, como conclusiones me gustaría que os quedaseis con la idea de que la representación de datos es importante para contar historias y porque al final estamos acercando los datos a los ciudadanos o facilitando la vida en cierto sentido, ¿no? De la visualización, que sea todo más comprensible y demás. Pero además es que tiene gran diversidad de aplicaciones. No solo que podamos crear aplicaciones distintas con datos geográficos, sino que además, dependiendo de la visualización que le demos, podemos contar una historia, podemos contar otra. O sea, que es una, una vez que nos metemos en el mundillo de los datos y los geográficos, es una locura todo lo que se puede hacer. Y sobre todo me gustaría que os quedáis con la idea de que es fácil, ¿no? Como comentábamos al principio, no, es como una parte de la tecnología que no llegamos a pensar. A mí me costa al principio decir, anda, que los mapos se programan, ¿no? Pues, ya no sé, ese miedo, ese primer impacto de esto va a ser sencillo, va a ser fácil, es muy sencillo, de verdad. Y, por último, os he dejado aquí todos los recursos que os he dicho, pero los pondré en Twitter y cualquier cosa que queráis me podéis hablar por ahí. Y, nada, muchas gracias por vuestro tiempo y en especial agradecer a la organización que, joder, por fin un evento de Juniors, como han dicho esta mañana, como no se nos había ocurrido antes. Y agradecer a mi mentor toda la paciencia y todo el apoyo que me ha dado. Muchas gracias, Bryce. Y que ha sido mucho más sencillo contigo romper el hielo. Así que, nada, si tenéis alguna pregunta y tal, pues encantada de responderos. Y si no puede ser ahora, pues luego, porque no sé cómo vamos de tiempo. Vamos genial de tiempo. Muchas gracias. Libertad ha sido increíble. Yo creo que podemos resumirlo así. Bueno, bueno, no sé, no sé. O sea, este, en verdad, siempre impacta un poco, ¿no? Y yo, cuando yo estudié biología y ecología, los mapas eran como programas muy antiguos, no sé qué. Y es como, esta tecnología ha evolucionado también. Entonces, es muy sencillo. Entonces, mi idea era que transmitieros ese sentimiento, que no sé si habrá cuajado o no, pero bueno. No hemos recibido ninguna pregunta, al menos no por el momento. Estaba todo el mundo alucinando. La mayoría de los comentarios son de que eres una crack. Así el resumen. Y sí, mucha admiración de tu pregunta. Bueno, bueno, Borjoe, que halagos. Muchas gracias, de verdad. Bueno, y lo que decíamos antes, el mapa de speakers de la conferencia, luego lo compartiremos, pero que si queréis, bueno, está también en mi GitHub y es lo que hemos hecho. A los speakers, os he movido un poquito, porque a lo mejor no quería que dijerais vuestro pueblo. No sé si acaso ya soy yo, he sido yo la culpable, os he movido de pueblo, perdón. Pero bueno, eso, que está por aquí lanzando. Ahora lo compartimos por tu y si quieres para que lo puedan echar un vistacillo, que la verdad que está chulísimo. Libertad, la verdad es que nos contactó para ofrecernos hacer el mapa y nos alucinó completamente la facilidad con la que parecía que nos lo estaba proponiendo y nos encantó la idea. O sea, que ahora os lo compartimos porque la verdad que el mapa está muy chulo. Cada ponente tiene su información, sus datos y demás y ha quedado genial. O sea, que muchísimas gracias, Libertad, por... A vosotras por la oportunidad. O sea, yo que eso, pues eso, yo también estoy con la de GDevelopers y es una locura organizar eventos. Y así que todo el mundo hablábamos de que es muy sencillo ahora estar en todas partes y no sé qué. Así que yo creo que es importante poner en los mapas y decir, mira, esto es positivo de todo esto, ¿no? Estamos, hemos tenido la ponente de Almería, de Alice y tal, y estás en tu casa, ¿no? Y no es Madrid y todo, ¿no? Así que, sí, bueno. La verdad que sí, gracias. En ese sentido. Bueno, pues muchas gracias, Libertad. Esperemos que sigas disfrutando del evento. Sí, seguro. Muchas gracias a vosotros. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues hemos llegado al final, ¿no? A la última ponencia. Todavía después queda el workshop, pero ahora es la última ponencia. Y esta última ponencia la va a dar Desiré. Voy a decir que la primera propuesta del Call for Paper que recibimos fue la de Desiré, ¿sabes? Cuando pensábamos todavía que esto no iba a tener ningún tipo de repercusión ni de éxito, recibimos esta charla y fue como, oh, Dios mío, qué guay, ¿no? Y nos hizo mucha ilusión. Así que nada, Desiré nos va a contar lo que se siente al volver a ser junior. Voy a ir agregándola. Sí, que estamos deseando escucharte, Desiré. ¿Qué tal? Hola, hola, ¿qué tal? Bueno, todo lo bien que se puede estar. ¿Qué tal las muelas? Bueno, bien. Doloroso. Mucho, pero bien. Es que eres una valiente. Bueno. Hacer la charla después de pasar por el dentista. Yo lo que espero es que la gente tenga paciencia, la verdad, porque me cuesta un poco vocalizar, pero yo confío, saldrá bien. Seguro. Sí. Bueno, pues nada, te añadimos la pantalla, ¿vale? Y te dejamos. Vale. Gracias. A ver, que pongo aquí yo mi cronómetro de cosas. Vale, ok. Vale, pues, no sé, hola, hola a todo el mundo, ¿qué tal? Antes de empezar la charla, voy a hacer un pequeño disclaimer, ¿vale? Lo primero es que esta charla es muy personal mía y se basa en mi propia experiencia. Yo no voy a hablar de verdades absolutas. Creo que nunca lo hago. Por lo tanto, quiero que se entienda como tal. Yo no voy a decirle a nadie, mañana tienes que abandonar a tus hijos, a tu perro, a tu esposo, a tu casa y cambiar de carrera y cambiar de país. No, no es lo que voy a decir, pero sí quiero dar ciertos consejos sobre la situación de volver a ser junior. También, como se ha comentado al principio, ayer me sacaron una muela y estoy sufriendo. Así que, por favor, os pido, no he dormido, tengo fiebre y siento mucho dolor, así que, por favor, os pido paciencia. Y si por lo que sea en mi maravilloso rostro se me ve por un segundo que estoy sufriendo muy fuertemente, pues que me lo perdonéis, por favor, y que os centréis en el contenido, que me ha costado mucho sacarlo adelante, ¿vale? Y también, por supuesto, gracias a la organización por darme la oportunidad y este espacio para la charla. Y también, por supuesto, a Elena, gracias, Elena, por guiarme. Lo siento si lo que vas a ver aquí no tiene nada que ver con lo que viste en las sesiones anteriores, pero ¿qué puedo decir? Lo reíste más o menos ayer por la noche porque, bueno, pues así soy yo, no sé. Y ya sin más, ahí acaba el disclaimer, ¿vale? Ahora sí, hola, ¿qué tal? Yo soy Desiree, más bien conocida como Helewold en redes sociales. Siempre que tengo que presentarme, la verdad es que me cuesta mogollón, ¿vale? Porque es que yo ya no sé qué decir de mí. Además, creo que ya hay mucha gente que ya estará cansada y dirá, la pesada esta, otra vez dando otra charla. Madre mía, vete al parque o algo. Me gustaría, pero no se puede. Así que, bueno, he estado unos 4 o 5 años haciendo desarrollo y diseño web. También haciendo diseño UX, UI. Ahora, currently, nowadays, soy desarrolladora de videojuegos. Si se pronuncia, por favor y gracias. Voy a hacer muy prontito un año que estoy estudiando y que estoy dedicándome a eso. Y también soy instructora de LinkedIn. Entonces, un poquillo de qué va esta charla, ¿vale? Esta charla tiene 2 pilares fundamentales. Uno es mi experiencia en mi carrera profesional. Y con mi carrera me refiero a hace 10 años ahora, ¿vale? O sea, todo, no solo web o videojuegos, sino todo. Y también se basa en mi experiencia en mi cambio de carrera. Para quien no lo sepa, aunque lo he dicho 70 millones de veces, pero quien no lo sepa, yo me he cambiado de desarrollo web a videojuegos. Pero lo que voy a sacar en sí, en lo que me voy a intentar centrar más en esta charla, es en dar algunos consejos y exponer algunas conclusiones sobre estos 2 puntos anteriores. Pero antes de nada, para situar un poquito mi perspectiva sobre todo lo que voy a contar a continuación, porque yo entiendo que no todo el mundo va a empatizar con ello o va a comprender un poquito mis pasos, ¿vale? Más bien, ¿de dónde vengo? Yo he estado unos 9 o 10 años trabajando de cara al público en una panadería. Fue horrible y espantoso. Me alegro de no estar ahí. Y si mi jefe me está viendo, pues, bueno, en fin. Después de eso, me centré en el diseño gráfico y diseño web, pero no conseguí nada de eso. O sea, no conseguí nunca ningún trabajo específico en diseño gráfico o diseño web. Lo que sí conseguí fue trabajo como desarrolladora y maquetadora web, que luego hacía ambas cosas. O sea, me ponía a maquetar y me ponía a desarrollar, pero a la vez también diseñaba cosas y escribía guías. Así que, bueno, un poco conseguí como lo que quería, que era diseñar, haciendo otra cosa que no me gustaba tanto, que era, pues, desarrollar web, ¿no? Después de esa etapa de mi vida quedó un poquito atrás y me centré en esta, en el desarrollo de videojuegos, en la que ahora estoy, pues, intentando salir adelante. Y, pues, en el futuro Dios dirá, o yo, no lo sé, ya veremos. No descarto que me vaya, pues, yo qué sé, el año que viene o dentro de 10 años me veáis en marketing o en recursos humanos o me abra una cafetería, porque, pues, no sé, ¿por qué no? Así que, bueno, queda un poquito al aire. Vale, entonces, yo para hacer esta charla no me quería hacer bola, ¿vale? O sea, no quería que se me hiciera bola. Primero, porque pensé que podría hablar menos de lo que esta muela, ya no muela, me está permitiendo hablar. Y, segundo, porque no quería que se os hiciera bola a vosotros y vosotras de escucharme una y otra vez decir las mismas cosas. Así que, me propuse resumir mi trayectoria profesional, tanto para la gente que me conoce como para la gente que no, en 2 palabras. Y las he conseguido, ¿vale? Entonces, mi experiencia profesional, en la primera palabra se resume, se reduce a nefasta. Completa y absolutamente nefasta. Con esto quiero decir que yo entré, de hecho, muy jovencita a la industria tecnológica. Creo que entré con 19 o, sí, 19 o 20 años, ¿vale? Entré. Y yo, fue un poquito especial, porque yo no entré con ningún título de nada. Yo tenía mi bachillerato, además de letras, bueno, y tenía luego un título de un certificado que hice un curso de mi ayuntamiento de hacer páginas web. Y, con eso, yo entré a trabajar, pues, en web. Pero eso significó muchísimas cosas malas de, pues, el no tener ningún tipo de título ni respaldo de nada. Me cerró muchísimas puertas. No conseguí ningún rol chachi o guay o que me sirviera para evolucionar, pues, en la propia industria, ¿no? También no he tenido mucha oportunidad, ¿no?, de, pues, demostrar mi talento, de mostrar lo que a mí me gustaba y lo que quería hacer. Y eso, al final, me ha llevado como a que darme cuenta de que realmente mi currículum no demuestra nada, nada de lo que realmente he hecho. Porque al solo conseguir puestos de junior donde un poquito por detrás, si sabéis a lo que me refiero, mi jefe me daba alguna que otra tarea de senior, pero no pongas el nombre, que no podemos poner tu nombre, pues, al final he estado haciendo cosas que son, pues, de casi senior, creo que se dice midir o mid senior o algo así, pero, pues, esas cosas no las puedo poner en ningún sitio, solo me las guardo yo para mí, para mi vida y luego no me sirve. Por lo tanto, ha sido nefasta porque realmente no he podido salir adelante, no he evolucionado, me he quedado muy estancada y realmente no me sirve de mucho nada de lo que he hecho en mi trayectoria profesional. De hecho, todos mis éxitos y todo lo que ha venido después, básicamente me lo he ganado con mi marca personal, con los proyectos que yo he estado haciendo, con mis guías, con mis vídeos, con mis tutoriales, con mi no sé qué. Y realmente del trabajo, trabajo más bien poco. O sea, más bien ha sido de todo lo que me ha llegado ha sido por el trabajo que he hecho después del trabajo, ¿vale? En mi tiempo libre. Así que ha sido un poco mal. Y la segunda palabra que resume mi trayectoria ha sido traumatizante, porque sí, es lo que ha sido. Yo no voy a ir de abanderada de la salud mental porque yo no soy una profesional, ni yo quiero dar consejos a nadie de este tema porque, Dios me libre, o sea, yo soy la primera que no entiende nada y que necesita muchísima ayuda. Pero sí que es verdad que estos últimos 4 o 5 años han afectado muchísimo a mi salud mental en conjunto. No lo que podríais pensar de que me haya dado ansiedad, ¿no? Por ejemplo, hay mucha gente que le da ansiedad, pues, por el tema de que es muy complicado, es un sector donde hay mucha presión, hay mucho estrés, hay mucha de esto y al final te da ansiedad, ¿no? En mi caso no era realmente eso. Era más bien que he caído en sitios bastante chungos donde o me han hecho mobbing o me han anulado como profesional o me han hecho ghosting increíble, mucho ambiente tóxico también o me han invisibilizado al fin y al cabo. Por lo tanto, eso ha acabado creándome, pues, mucha baja autoestima, altibajos chungos, depresión y demás. Y, bueno, de hecho, incluso lo peor que me llevó a pasar fue un abuso sexual en un trabajo hace ya mucho tiempo. Gracias a Dios, pues, se pusieron de mi parte y conseguí ayuda, pero al fin y al cabo es eso. O sea, básicamente lo que me llevo de mi trayectoria ha sido muchas malas experiencias, mucho negativismo y al final que no me sirve para nada. Porque todo lo que he hecho realmente no está en mi currículum. Así es como lo resumo yo. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Pues, al final que hay tal pupurri, tal caldo de cosas, tal cosa caos que al final petó. Petó y yo hice click. ¿Por qué hice click? Porque me di cuenta de que si en casi 5 años que yo llevaba ya dedicándome a lo que me dedicaba no había llegado a mi objetivo, no había llegado a tener, pues, cierta estabilidad, no había llegado a ningún cargo interesante, no había superado el sueldo de los 18.000 euros de un junior, me di cuenta de que si en casi 5 años no lo había conseguido, tampoco lo conseguiría ni en los 5 siguientes, ni en los 10 siguientes, ni en los 15 siguientes. Entonces, a raíz de mi última, no, a raíz de una de mis últimas experiencias, si no recuerdo mal, ya como que llegué a mi límite, eso ya estaba desbordando por todas partes. Y hice un ejercicio de sentarme a reflexionar conmigo misma. Pues, eso, no, preguntarme si había llegado a mi objetivo, me di cuenta que, chica, no es que no hayas llegado, es que no estás ni cerca y solo lo estás pasando mal, no consigues ningún trabajo adecuado a la habilidad que tienes y es todo una mierda, dicho mal y rápido, ¿vale? Y, entonces, me di cuenta de que algo tenía que cambiar. Entonces, ¿qué pasa? Yo me dije, bueno, ¿ahora qué? Now what? O sea, ¿qué cosas planeas hacer, no? Tiene 2 opciones. Cuando te ves muy mal en cuanto a lo laboral, normalmente tiene 2 opciones, ¿vale? La primera es, por supuesto, pues, lo que yo fui haciendo esos últimos 5 años, que fue, pues, cuando yo llegaba a mi tope de, ¿vale? Este es el tope, no aguanto más aquí, no aguanto más a estos compañeros, no aguanto más que me traten así o así. Pues, cambiar de trabajo, de decir, ¿vale? Renuncio, dimito y busco otra cosa y rezo para que, pues, el siguiente ambiente no sea así y el siguiente trabajo sea mejor. Y la segunda opción que tienes es directamente soltar completamente el volante, intentar cambiar de sector y rezar para que empezando de cero en ese sector, pues, por lo que sea, te salga mejor. Y yo, ya un poquito cansada, ya un poquito bastante estresada viendo que no tenía por dónde tirar eso porque no podía conseguir nada mejor tampoco, pues, finalmente decidí cambiar de sector. ¿Qué pasa? Que cuando yo digo que cambié de sector, la gente como que da por hecho que, ah, bueno, pues, fue fácil, ¿no? Fue sencillo, fue nada, de la noche a la mañana, tal. No, lo primero es que no fue de un día para otro. Si aquí hay gente viéndome que ha cambiado de un sector a otro, yo creo que pueden estar de acuerdo conmigo que es algo que se va cociendo poquito a poco, ¿no? Al menos en mi caso, yo cada vez que me pasaba algo que llegaba, pues, a cierto colmo de, Dios, no puedo más, quiero cambiar esto, me lo planteé muchas veces de, ¿y si quizá debería estar en otro lado? ¿Y si puedo ser mejor en otro sector, en otro sitio, en otro lo que sea, ¿no? Pero no fue un día para otro. Yo estuve ya creo que un año y pico considerándolo y mirando un poquito, pues, qué otro sector podría encajar conmigo, ¿no? Lo segundo es que no fue fácil y sopesé muchas opciones porque, claro, es lo de siempre, ¿no? Yo llevaba casi 5 años, ya tenía cierta experiencia, ya tenía ciertos contactos, ya conocía ciertas empresas y fue complicado, fue complicado. Y sopesé muchas más. Yo me fui a videojuegos, pero vamos, sopesé marketing, sopesé irme a la universidad a estudiar, yo qué sé qué, cualquier otra cosa, o robótica, o abrirme una cafetería, ¿no? Como dije antes. O sea, sopesé, siento y la madre. Y lo más importante, no acaba ahí. O sea, el camino, el tema de decidir, vale, me voy a cambiar de sector, no termina en el momento en el que decides cambiar de sector. Es que no termina ahí. O sea, es mucho más largo, es un recorrido mucho más amplio y, sobre todo, no sabes si fue lo correcto. Yo, de hecho, no sé si fue lo correcto y creo que no lo sabré hasta, pues, dentro de bastante tiempo. Entonces, como he dicho, sí, me fui a videojuegos. Y os quería comentar un poquito el cómo me está yendo ahora, después del cambio que llevo ya casi un año, ¿vale? Lo primero, que me siento muy contenta. O sea, estoy muy feliz. Yo me noto muchísimo más cómoda con lo que estoy aprendiendo y estudiando. Me siento mucho más orgullosa de los proyectos que estoy sacando y que estoy aprendiendo a hacer. Y lo mejor es que me siento más segura de mí misma de lo que me sentía en web. Al menos, por ahora y con lo que estoy haciendo. De verdad que ahora estoy bien. Y noto que, al menos para mí, ya valió la pena. El simple hecho de meterme de lleno a estudiar otra cosa y empezar de cero para deshacerme de toda esa negatividad y cosas chungas que pasaron, pues, es lo mejor. Pero también, cosas chungas, porque es que no todo es bueno. O sea, aunque la gente vea que a mí me va bien y yo diga, estoy súper contenta, no todo es bueno. Y es que, pues, lógicamente, muchas veces me siento muy perdida y muy desconcertada. Pero no pasa nada. Es el camino que es, es el camino a seguir, no todo es bueno. Y, sobre todo, sí, mucha gente me lo pregunta. Oye, ¿pero tú dudas? ¿No piensas que igual te has equivocado? Sí, claro que lo pienso. Creo que todo el mundo que llega a cierto punto en ese camino piensa, joder, ¿la he cagado? Voy bien. ¿Me habré equivocado? ¿La habré cagado de verdad? Sí, claro que lo pienso. ¿Lo podré averiguar ahora o en 5 minutos? No. Por lo tanto, no me preocupo por ello. Y ahora sí, voy a abrir 2 últimas secciones de la charla basadas en mensajes y consejos que he dado a gente que me ha contactado después de anunciar que yo me cambiaba de sector y que me preguntaban un poquito, pues, qué me parecía o si iba bien o por qué. Y también que me contaban sus historias de, pues, mira, deciré, yo es que estoy aquí, estoy asá, no sé si cambiar, no sé qué hacer, por qué no estoy bien, etcétera. Pues, quiero abrir estas 2 últimas secciones de la charla en honor a, pues, esas conversaciones y mensajes que he recibido, ¿vale? Lo primero es que lleves muchísimo tiempo, igual que yo, que eran casi 5 años, en un mismo puesto o sector, no quiere decir nada. O sea, no quiere decir que ya estés ahí encajado, encajada para toda tu eternidad. No es necesario. La vida cambia mucho, tú cambias mucho, el mundo cambia, la gente cambia, tienes derecho a cambiar. No pasa nada. Puedes decidir marcharte un día y aprender otra cosa. No importa. Lo siguiente es que, por supuesto, tienes derecho a probar algo nuevo y a reinventarte a ti mismo. Yo creo que en la comunidad tenemos muchísimos ejemplos muy buenos de gente que se ha reinventado y que ha encontrado, pues, su vocación o que le ha encantado, que le ha salido muy bien. También gente que no le ha salido tan bien. Pero la idea es que tienes derecho, o sea, tienes derecho a intentar hacerlo y equivocarte y a que te salga mal. No pasa nada. Y también algo muy claro que quiero que quede, que es que cambiar de carrera, que hayas tenido que cambiar, no significa que hayas fracasado. Yo no considero que haya fracasado en web. Yo considero que me cambié porque no podía demostrar una serie de cosas, porque ya no estaba tan cómoda, porque caía en muy malos sitios. Pero no me considero que yo haya fracasado. Yo creo que siempre hice bien mi trabajo. O sea, eso no tiene nada que ver. Y también ahora sí, el que lo has planteado son cosas sacadas de gente que me ha enviado esos mensajes, ¿vale? Por ejemplo, si ya no te gusta lo que haces, ¿tú sabes por qué no te gusta lo que haces? ¿Tú has pensado si realmente el problema es tú, que tú no tengas habilidad suficiente para lo que haces o que no te guste la empresa, no te guste la cultura de empresa, que eso también es muy importante? O que simplemente, pues, no estés coordinado con tu equipo o con el proyecto o no te gusta la tecnología que usas. Lo primero es reconocer por qué, saber por qué ya no te gusta o ya no te llena lo que haces. Y entonces es cuando tienes que pararte a preguntar, vale, pues, ¿por qué camino voy? ¿Qué hago ahora si realmente no me gusta lo que hago? Pero eso es tu responsabilidad. La siguiente es si hay otra cosa que te llama. Mucha gente me ha venido a preguntar o a decirme, pues, que ellos están en web o están, yo qué sé, en aplicaciones móviles y demás, pero que, ay, es que los videojuegos me llaman mucho, me interesa, me gustaría, tal, no sé qué. Pues, prueba. Prueba. O sea, no tienes que hacer como yo y saltar a la piscina vacía y ya está. Puedes probarlo como hobby. Pues, inténtalo. Intenta hacer algo, pues, así, nuevo. O intenta hacer por tu cuenta, intenta probarlo. O sea, date una oportunidad de ver si realmente tú encajas ahí, de si es como tú imaginabas, de si es lo que te gustaría realmente. Y, finalmente, de si te sientes estancado o estancada como yo me sentía o que, por lo que sea, pues, has estudiado, has llegado a un trabajo, llevas 3 o 4 o 2 trabajos y, pues, es que realmente no es lo que tú pensabas, no es lo que tú tenías en mente de cómo sería un trabajo como el que tú querías, ¿no? Pues, bueno, no es tarde. No es tarde para intentar buscar otra alternativa. Pues, si, por ejemplo, pongo de ejemplo tecnología porque es la parte que me toca, ¿no? Pero en tecnología hay muchísimas ramas diferentes. Tienes desarrollo web, tienes desarrollo móvil, tienes videojuegos, tienes aplicaciones de lo que quieras. Es que ni es tarde ni vas a perder nada por buscar algo nuevo, buscar un camino para ti donde tú te sientas bien y te sientas mejor y estés a gusto. Ya como takeaway reminders de esta charla, ¿vale? Eso sí decidís, ¿eh? Si decidís por lo que sea cambiar de especialidad de sector. Lo primero, que no intentes llegar al nivel que tenías antes en 2 días. Tristemente, te lo digo yo, no va a pasar. No va a pasar. Si tenías un nivel alto en tu anterior especialidad, no lo vas a tener recién empezado en algún otro sitio. Eso es así. Lo segundo que te aconsejo es que busques una comunidad o que tengas otras personas de las que poder aprender, especialmente si son personas que comparten sus proyectos, sus procesos, guías, artículos, lo que sea, donde expliquen cómo hacen ellos las cosas. Entonces, búscalas y busca comunidades donde poder crecer y aprender. Lo importante es que no estés solo o sola. Yo, tristemente, en mi entorno no tengo a nadie que me apoye con este cambio de carrera. Están esperando verme fracasar y volver a web, cosa que no pasará. Pero, bueno, o sí, no sé. Pero no estés solo o sola. A mí me ha salvado el conocer comunidades y el empezar a seguir a gente que me ha sabido, pues, responder unas dudas en su momento, me ha sabido ayudar. Para mí eso es lo que más importante ha sido en mi camino en general, ¿vale? Y ya lo último, hay muchos eventos como este, hay muchas iniciativas, hay muchísimas cosas donde puedes participar y deberías participar del sector al que quieres ir a compartir experiencia o a conocer la experiencia de otros u otras. Lo importante es que conozcas a gente y te dejes conocer a ti y puedas compartir tus avances, tu camino, lo que vas haciendo y toda tu experiencia. Así que, en conclusión, conclusa de esta charla. No me voy a hacer más pesada, ya os voy a dejar tranquilos y tranquilas. Pero, en conclusión, mi consejo es ser juniors de la vida. No pasa nada. Ya no voy a dirigirme específicamente a una carrera, ¿vale? Ya digo de todo. O sea, a vuestros hobbies, a vuestra vida, a ir de aventuras, a cambiaros de ciudad, yo que sé, lo que sea. Ser juniors de la vida, animaos a empezar de cero lo que os apetezca, lo que os llame. No dejéis nada por visitar, de verdad. La vida es muy corta. Necesitamos muchos hobbies, necesitamos conocer muchas cosas, conocer muchas personas, muchos sitios. Así que, de verdad, os animo a ello, os animo a intentar aprender, entender y mejorar. Os animo a que no os quedéis en vuestro pequeño cubículo. Mucha gente se centra solo en la especialidad que tiene. Por ejemplo, yo adoro a la gente que, a lo mejor, está trabajando, pues, yo que sé, en web y le veo que sube fotos de las maquetas que van haciendo o que van imprimiendo en 3D. Es lo mejor que podéis tener. Que vuestros hobbies o lo que sea, o sean diferentes, o sean de otros, o sean de los mismos de lo que trabajáis, pero en diferentes áreas. Eso es lo más maravilloso del mundo. Y ya está. Muchas gracias. Tenéis aquí toda mi retahila de redes y cosas y lo que queráis. Y, por supuesto, estoy a vuestra disposición. Si alguien quiere hablarme, desearme una pronta recuperación por mi extracción de muelas o lo que sea, pues, yo encantada. Y ya está. Ya os dejo tranquilos y tranquilas. Bueno, muchas, muchas, muchas gracias, de verdad, por esa charla. A vosotras. Sobre todo, a mí me ha encantado la parte final, el ser un junior de la vida. Me quedo con eso. Sí, sí. Y me lo aplico. Lo más importante, siempre. Totalmente, totalmente. La verdad que ha habido muchísimos comentarios en tweets. No te sé decir si ha habido alguna pregunta. Estoy así mirando rápidamente, porque tenemos un poquito de tiempo. Pero sí, ha habido muchos comentarios. Comentarios de un montón. Sí. Ahora les echaré un vistazo. No he podido. Yo también. Lo he pensado. Claro, es que no es fracasar. No penséis que fracaséis por cambiar. Eso no es verdad. No es cierto. Nunca se fracasa. No, aparte que al final el cambio es un síntoma de que estás vivo, ¿no? De que vas evolucionando y te vas moviendo y es bueno. Que el camino sigue, no estás estancado. Tú sigues para adelante. Es lo importante. No se va nunca. Bueno. Podría hacer otra charla. Podría hacer otra charla sobre esto, te lo digo. Se va, yo creo que se va un poco, a medias. Pero una esencia siempre se queda, creo yo. Molesta menos, ¿no? Con el tiempo. Está ahí, pero... Hay días que dices, venga, va, me apetece molestarme. Y otros días dices, mira, hoy no estoy para esto. Hoy no lo pienso. Gracias, Tamara. No es verdad. Pero muchas gracias, de verdad lo digo. Ay, muchas gracias. Bueno, es que hay muchísimos comentarios. Está ardiendo, sí, sí. Sí, ahora le echaré un ojo. Es que no puedo dividirme en 30 pantallas. No tengo visión por los lados cual camaleón. Demasiado. Demasiado, ya no sería. Vamos. Sí, sí. ¿Aquí hay una pregunta? Hay una pregunta. No es muy exigente plazo de cerrado. Depende. La respuesta es depende. Depende a qué empresa vayas, depende a qué juegos hagas. Porque os recuerdo que hay diferentes tipos de juegos. Hay para PC, hay para consola, hay para móvil, hay para web. Depende. Depende la empresa, del sector, de la tecnología. Whatever. Depende. Claro. Esa iba a ponerle ahora. Ay, claro. Nos hemos pisado. A ver. Bueno. Por las noches duermo, ¿eh? Yo mis ocho horas las duermo. Si eso es lo que os preocupa, las duermo, ¿eh? No os preocupéis, estoy bien. Bueno, esta noche no tanto, pero ha sido excepcional por el dolor. Pero duermo bien. Madre mía, si has dado la charla con dolor de muelas y sin haber dormido y fiebre, no me quiero imaginar. No, sí, ¿veis esa cama? O sea, ahí voy. Yo ahora en cuanto a ti cierre, yo os veo desde ahí y yo ya, vamos, con un colacao, contenta de la vida. Muchas gracias por el esfuerzo de estar aquí con la muela y todo. Bueno, gracias a vosotras por dejarme hacerlo, aunque creo que lo habré hecho muy mal, pero oye, bueno, yo lo he intentado. Te aseguro que hay mucha gente que no piensa igual, ¿eh? Pero, uf, sí, sí, Ana, es muy competitiva y además, eso sí puedo decirlo por el poco tiempo que me quede, me llama mucho la atención que en web, en general, los creadores de contenido en web nos apoyábamos mucho entre nosotros. Y, en cambio, lo que estoy viendo de los creadores de contenido, tanto gamers como de videojuegos en sí, bueno, no se apoyan tanto. Por lo que estoy viendo, muy aislado, muy, mi plato es mi plato y no voy a compartirlo. Y eso es un poco triste. Espero que cambie, debo decir, pronto. A ver si pasa. Para eso estoy yo, compartiendo todo lo que pueda, colaborando a tope y a ver si se puede hacer algo. Bueno, pues... Muchas gracias a todo el mundo, de verdad, por el apoyo y todo. Bueno, pues muchísimas gracias, Desiree. A vosotras. Espero que siga todo genial. Gracias por el evento también. Los verdes de la cama. Mejorate. Gracias. Hasta pronto. Bueno, vamos llegando ya casi al final, ¿no? Sí, esa era la última. Sí, esta ha sido la última. Pero ya ahora lo que toca es... Echaba de menos el sonido, ¿eh? Me voy a costar con eso. A principio cuesta que entre, pero luego estás. Luego estás echada de menos, ¿no? Claro que sí. Bueno, ¿cuál tenemos ahora? Ahora tenemos la segunda, el ganador de la segunda tarjeta Amazon. Otro perrito piloto. A lo loco, a lo loco. Pues nada, and the winner is... Oleí. Amaya. Genial. Oye, qué bien, qué natural queda. No vais a perder. Enhorabuena, Amaya. 50 brazos que te llevas de parte de Instagram. Que nos escriba un privado a Twitter, aunque de todas formas lo vamos a poner ahora en un ratito. A ver. Bueno, y lo siguiente que tenemos ya, para cerrar el evento del día, la verdad es que me está dando mucha pena, el workshop. Se está pasando rápido. Sí, sí, a mí se me estaba pasando volado. Sí, la verdad es que sí. Pues tenemos... Bueno, os dejamos que deis paso, chicas. Venga, nos vemos en un ratito. Venga, nos vemos en un ratito. Sí. Hasta luego. Ya tenemos por aquí a Marc. Sí. Segundillo que lo metemos. ¿Qué tal, Marc? Hola, Marc. Buenas tardes. ¿Estás muteado? Sí. Buenas. ¿Cómo estáis? Buenas tardes. ¿Qué tal? Con ganas de aprender un poquito. Sí. Bueno, te presento un poco, que no todo el mundo te conoce, Marc, es TED League Executive en Assembler School y nos va a dar un workshop sobre DevSecOps, sobre la iniciación al DevSecOps, mejor dicho. Así que ya hemos dado las instrucciones en Twitter de qué hace falta para el taller, pero bueno, echarle un ojillo si todavía no lo habéis visto. Seguro que casi todos ya lo tenéis porque son cosas muy básicas. ¿Vale? Pues nada, Marc, compartimos tus pantallas, si te parece, y te damos paso. Perfecto. Vemos que se ve perfecto. Sí. Ahí está. Pues nada, Marc, te vemos en un ratito. Vale, pues muchas gracias. Gracias. Vale, pues bueno, hoy os traemos un taller un poco de lo que es el DevSecOps. Para los que no sepáis lo que significa, pues DevSecOps es integrar la seguridad al desarrollo de las aplicaciones durante todo el proceso. Esta integración requiere nuevas herramientas y un enfoque organizativo distinto. En el workshop que os hemos preparado, vamos a ver cómo integraremos distintas herramientas de DevSecOps en nuestros procesos internos. Para ello, vamos a usar un stack de Django, que es bastante popular ahora mismo en las startups, pero cada lenguaje de programación tendrá sus propias herramientas específicas para las mismas comprobaciones que haremos en este taller. Entonces, en principio por Twitch os han pasado un enlace, os hemos dejado el taller en MD en un repositorio por si alguien se pierde o algo. Y también tenéis todos los snippets de código que vamos a ir usando para que no tengáis que estar escribiendo. Entonces, bueno, os dejo unos segunditos para que lo abráis. Y bueno, lo primero que vamos a hacer es ir a GitHub y crearemos un repositorio. Yo lo he llamado DevSecOps como el taller. No le pongáis nada de inicio. Y lo podéis dejar en público mejor, porque luego usaremos un Jenkins y así no tenemos que poner credenciales. Cuando lo tengáis creado, en el MD veréis que os hemos dado acceso a una virtual para el taller, para que a nadie le falle nada y lo podáis seguir todos bien. La contraseña es Taller 2021. Y cuando entréis podéis ir creando ya una carpetita con vuestro nick y entráis dentro. Vamos a dejar unos segundos. Ahora, lo primero que vamos a hacer es inicializar un proyecto de Django. Lo vamos a llamar igual que el repo. Entonces, bueno, entraremos en la carpetita y los que estéis familiarizados con GitHub, pues esto ya lo conoceréis. Pero lo que vamos a hacer va a ser poner un pequeño readme. Y luego, pues inicializaremos GitHub. Mediremos los archivos. Como estamos en un servidor remoto, puede hacer falta que configuremos nuestros usuarios para no ver que se ha comitéado con el usuario local de la máquina. Podéis hacer el primer cómic. Ahora vamos a poner el remote del repo que habéis creado en GitHub. No pongáis el mío porque no tendréis acceso básicamente. Y puxamos a master. Bueno, ahora solo lo que hemos hecho ha sido crear un pequeño repositorio con Django. Ya inicializado. Y ahora os vamos a enseñar cómo ir integrando herramientas para hacer comprobaciones de seguridad e integridad antes de subir el código al repositorio. Ahora, lo primero que vamos a hacer va a ser usar una funcionalidad que tiene Git que tiene una serie de hooks que nos permiten realizar una serie de acciones en eventos. Entonces, para DevSecOps funciona muy bien el hook de pre-commit. Nos permite hacer unas comprobaciones antes de que se suba el código al repositorio. Entonces, bueno, primero os vamos a enseñar rápido cómo funcionaría un pre-commit, pero luego lo vamos a ir complicando un poco más. Entonces, podéis instalar una herramienta para comprobar código de Python. En este caso en el servidor ya estará, ¿no? Pero os lo mostramos. Y bueno, bajaremos un pre-commit que os lo hemos dejado online de ejemplo y le daremos permisos de ejecución. Vamos ahora a editar en la carpeta. Tendréis un archivo, manage.pi. Vamos a editarlo. Y al final de todo añadiremos una línea en blanco. Cuando lo tengáis, salís. Si ahora probamos de comitear este archivo, lo añadimos. Tenemos un commit y vemos que ya antes de comitear nos comprueba el archivo y nos dice que hay un error, que hay una línea en blanco al final del archivo. Si volvemos a editar el archivo, podemos, por ejemplo, añadir un comentario al archivo para que no quede ninguna línea en blanco, pero sí tengamos cambios para comitear. Y si ahora lo probamos, veréis que ahora sí que ha hecho el commit. Y por lo tanto, ya podemos pushear el código. Este lo hacemos muy sencillo y rápido para que os quedéis un poco con el rollo del pre-commit como es. Pero ahora lo vamos a hacer un poco ya más extenso. Vamos a ir añadiendo más comprobaciones de seguridad. Lo primero que vamos a hacer es borrar el hook este que hemos bajado. Y vamos a instalar una herramienta que se llama pre-commit. Ahora lo primero que haremos va a ser configurar un archivo .iml. Tenéis los nombres en el workbook, es importante que sea el mismo nombre. Vais a poner el código que os hemos dejado. Lo primero, vamos a comprobar que nuestro código cumpla con el interflake 8, el estándar, porque queremos tener el código de la empresa estandarizado, aunque cada persona escriba a su manera. Entonces, para poder usar la herramienta, en este caso, la herramienta misma, voy a instalar el hook haciendo un pre-commit install. Voy a dar unos segundos, por si alguien está retrasado. Y bueno, ahora vamos a hacer un poco la misma prueba que acabamos de hacer antes. Añadir primero una línea en blanco. Si os fijáis, aparte del deprecation warning, ya sale como una tool más ordenada, ¿no? Nos da más información y nos dice que el hook de flake 8 es lo mismo, que hay una línea en blanco al final. Entonces, bueno, este ya sabéis todos cómo arreglarlo. Vamos a añadir otro comentario. Y ahora vamos a probar de nuevo de realizar el commit. Si os fijáis, ahora ya el test ya pasa. Por lo tanto, ya podremos pushar a máster. Ahora vamos a seguir y vamos a ver cómo seguir añadiendo más comprobaciones que nos puedan interesar. Por ejemplo, nos puede interesar añadir una comprobación. Mire que no añadamos archivos muy grandes al repositorio. Que esto va a penalizar mucho a los git clones y todos los procesos. Os hemos dejado un ejemplo de cómo podemos crear, por ejemplo, un archivo de 10 megas en el repositorio. Con un comando de linux en el repositorio. Con un comando de linux en el repositorio. Vamos a probar de añadir un archivo grande, como veis 10 megas. Y vamos a ver qué pasa si intentará el desarrollador cometear este archivo. Si os fijáis, flake 8 no pasa porque no es Python en el archivo nuevo. Así que luego escapea. Y el check del large files se está quejando porque 10 megas es mayor que 500k. Que es el valor por defecto que lleva el check. Vamos ahora a escribir el mismo archivo encima. Pero lo haremos con 400k, que es menos que 500. Y el count, fijaros, que me lleva un 0 detrás. Y bueno, repetimos el proceso. Fijaros que, bueno, igual porque venimos de sistema, pero siempre que hago algo compruebo que está funcionando. Añadimos el archivo grande. Comit. Ahora ya pasa. Test. Test. Por lo tanto ya podemos hacer push. De momento, pues bueno, ya hemos añadido un par de comprobaciones. Que mire. Que cumplimos el flake 8. Que no añadan archivos grandes. Vamos a seguir añadiendo checks. Son gratis, ¿no? Vamos a añadir otro nuevo. Y en este caso vamos a añadir una comprobación a ST. Que no suban código que pueda romper la ejecución del Django. Que todos los Python sean válidos. Ahora vamos a editar, como antes, el archivo manage.pi. Tenéis dos saltos de línea y podéis poner una definición inválida de Python que esté rota y además no esté terminada, por ejemplo. Tenéis un ejemplo del snippet de código en el MD, por si alguien se pierde o quiere solo copypastear. Os lo dejo un momento aquí para que lo tengáis. Os lo dejo un momento aquí para que lo tengáis. Que no es válido el código que no es válido el código. Entonces lo tendremos que arreglar antes de que nos deje comitearlo. Vamos a borrar el backtick y podemos añadir, por ejemplo, un return. Para el caso. Y de nuevo la prueba habitual en todos los checks. Estamos contentos, por lo tanto ya podemos hacer push. También hay otras comprobaciones que si son de cosas muy habituales podremos hacer que arreglen los problemas ellos mismos. Por ejemplo, vamos a añadir ahora una comprobación de que nuestros desarrolladores no dejen espacios en blanco detrás de las líneas de código. Edimos el check de trailing white space. Para probarlo podemos añadir unos espacios en blanco aquí al final del archivo. Volvemos a hacer el add, el commit, a ver qué ocurre. Veis, aquí se queja de que hay trailing white space al final del código, pero también el mismo lo arregla ya. No hace falta que vayamos a arreglarlo a mano. Y te dice que ya ha modificado el archivo. Si lo abrimos, veremos que ya no hay el trailing. Por lo tanto, lo podemos añadir y comitear directamente. Ahora nos dice que no hay cambios. Pues no hay cambios que comitear, evidentemente. Ahora que hemos visto algunas comprobaciones de integridad de código, podemos probar también de poner algunas comprobaciones más específicas de ciberseguridad. No sé cómo va el ritmo. Si me está siguiendo la gente, creo que estoy yendo bastante rápido. Pero bueno, vamos a continuar añadiendo más checks. En este caso vamos a añadir un check que busque que nuestros desarrolladores no comiten llaves privadas al repositorio. Es muy habitual encontrarnos en repositorios llaves privadas de SSH, llaves privadas de certificados web. Pues lo que intentaremos es que estos temas no lleguen al repositorio. Puede suponer un riesgo de ciberseguridad. Entonces, bueno, os hemos dejado una RSA generada, que tenéis el código de cómo copiarla al repo en el MD del taller. En este caso, el desarrollador ha creado un archivo con un nombre muy original que se llama subo la llave al repo. Y contiene la llave privada SSH. Vamos a ver qué pasa si el desarrollador intenta subir la llave. Vemos que nos lo ha detectado, que están intentando filtrar una llave. Con lo que ya... Si, como todo ocurre en el pre-commit, no se llega a hacer el commit, no subirá nunca al repositorio. Por eso es interesante ponerlo en este punto. Vamos a cambiar el archivo. En este caso le hacemos un eco vacío. Contenga la llave. Y vamos a comprobar que si el cambio no contiene una llave privada, sí que nos lo dejará comitear. Vamos a ir ya puxeando los cambios al repo, como siempre, para no perder en cada punto. Y bueno, a continuación vamos a ver un poco ya más centrado. Por ejemplo, si estamos usando en nuestra empresa el proveedor más habitual sería WS, no ahora del cloud para desarrolladores. Pues vamos a ver qué pasa. Si intentan subir secretos de WS a la nube, ¿cómo lo podemos bloquear? Como siempre vamos a añadir una nueva comprobación. En este caso vamos a buscar que no filtren credenciales de Amazon. Entonces, pues bueno, archivo habitual del Django donde ponen las credenciales en el de settings. Vamos a probar. Aquí voy a poner un import primero porque lo vamos a usar después dentro del mismo ejercicio. A ver si ya lo tenemos. Vamos a ver qué pasa si ponemos aquí unos secrets. Como veis he puesto el ID y el access key porque los necesito usar desde el Django. Solo con settings. Quiero subir al repo, evidentemente, para que se desplegue el código y funcione. Si os fijáis, es incremental siempre el proceso. Aquí se queja que no estamos usando el OS. Pero si os fijáis, se queja de que hay credenciales de AWS. Entonces, bueno, en los desarrolladores de Django lo que nos recomiendan es que no las comitemos al repo, sino que las carguemos desde variables de entorno del sistema de Linux. En cada framework funciona distinto. Hay algunos que pondréis un environment file y lo cargaréis desde ahí. De hecho, el Django también lo puede cargar desde un environment file. Pero ellos lo que recomiendan es que usemos variables de entorno de Linux. Que no estén presentes en el servidor si es comprometido a poder ser. Entonces, bueno, vamos a cambiar de nuevo. Vamos a cambiar de nuevo los valores que hemos puesto. Diremos que lo coja del environment del sistema operativo. Vamos a cambiar de nuevo. Y la key, pues lo mismo. Pediremos que la pille del sistema operativo. Para los que no lo hayáis hecho antes, tranquilos que ahora lo veréis como suceden estas variables en el sistema operativo. Entonces, en el caso en Linux, ¿cómo se hace? Se hace un export. Tú exportas la variable con el valor. Queda el environment del sistema operativo. Vamos a exportar las dos. Y vamos a cometear el código de forma segura. Vemos que ya pasan todos los test. También el 1Z import 2 del Flake 8, que se quejaba. Por lo tanto, ya podremos puxear a Master. Pues bueno, esto es un poco pre-commits. Lo solemos poner en los desarrolladores, ¿no? Porque nos aporta una capa de seguridad extra en nuestra empresa y nos evita que se filtren secretos. Hay muchos pre-commits ya hechos, pero si no, os podéis hacer los vuestros también manualmente. Pero yo lo que os voy a recomendar es que uséis una herramienta ya hecha como esta, que funciona súper bien. Ellos mismos en su repo tienen un montón de comprobaciones que os pueden servir. Aquí os hemos mostrado un poco las más habituales. Ahora vamos a ver qué otras comprobaciones podemos hacer, pero más cuando ya se ha cometeado el código, ¿no? Por ejemplo, si usamos un Jenkins o si usamos los pipelines de GitHub, también lo podremos hacer. Vamos a ver cómo hacer algunas comprobaciones de ciberseguridad. En este caso, como usamos Django, voy a usar primero una tool que se llama Bandit, que es para detectar fallos de ciberseguridad comunes en código Python. Para hacer esto, Bandit procesa todos los archivos, builde a la ST y ejecuta una serie de plugins y después da un reporte. Si usáis otro lenguaje de programación tipo Ruby, pues la tool se llamará RuboCop. Si tenéis PHP, pues hay varias. PHP MD. Cada tool que uséis, pues es bueno que os documentéis un poco qué herramientas nos van a aportar esta capa de ciberseguridad. Os he dejado un Jenkins para el taller que está, de hecho, en el mismo VPS. Las credenciales, pues, Code Noobs y Taller 2021. Para los que no hayáis usado Jenkins, no os preocupéis porque vamos a ir paso a paso. Entonces, bueno, lo primero que vamos a hacer va a ser añadir un nuevo objeto. En español se puede llamar distinto la interfaz, pero los nombres son muy parecidos. Para los chungos los traemos traducidos en el MD del taller. Si añadís un nuevo ítem, lo primero que tendremos que poner es un nombre. Intentad que no tenga espacios del nombre. Y si podéis que sea único vuestro. Para que no os machaquéis uno con el otro. Y le vamos a decir que va a ser un proyecto de tipo freestyle. Cuando lo deis a OK, apareceréis en una pantalleta nueva. Para el taller no hace falta que pongamos descripción ni nada. Vamos a ir directamente al grano. Entonces, lo que vamos a hacer en Source Code Management, que en castellano es configurar el origen del código fuente, vais a poner git y vais a poner la URL de vuestro repositorio que acabáis de crear para el taller. Si hacéis clic afuera y lo ha pillado bien, veréis que se va el error. Y que está todo correcto. Y si seguimos bajando, veréis que tenéis una parte de build. Le vamos a decir que ejecute una shell. En castellano creo que es ejecutar línea de comandos. Y vais a escribir el snippet de código que os hemos puesto en el MD. Básicamente vamos a decir que pase Bandit en el repositorio. Entonces Jenkins va a clonar el repositorio y va a ejecutar la tool Bandit. Si lo guardáis, volvereis a esta página y aquí podréis hacer un build now para que el Jenkins ejecute y veamos qué ocurre. En castellano es construir ahora. Si le damos, veremos que falla, pero es lo que tiene que pasar. Aquí tenéis una pestañita que se despliega y podemos buscar el output de la consola para ver un poco qué ha pasado. ¿Qué ha podido pasar? Espera que se rompa la build. Entonces, bueno, un poco de los que sepáis el Jenkins, un poco cómo va. Te va dando información, clona el repositorio, ejecutamos el Bandit, pum, y vamos. El problema es que se está quejando el Bandit que ha encontrado dos problemas de seguridad. El primero es que la secret key del Django está en el código, comitada en el repo. Y el segundo es que tenemos el de Buka True. Cuidado con dejar los aplicativos expuestos a internet con el de Buka True porque vemos muchos dramas con esto. El otro día había un Arabelle con el de Buka True en Devel, le haces saltar un error, te da todas las variables del environment y en las variables del environment había un usuario que podía acceder a los buckets de S3 y en los buckets de S3 había un bucket con todas las credenciales de todos los entornos, producción, staging, Devel y el MySQL abierto a internet. O sea, un drama. Casi con la puerta abierta vayan pasando. Entonces, siempre que tengamos aplicativos en internet vamos a intentar no tener el de Buka True. Y en este caso vamos a quitar también la Secret Key del Django. Estos parámetros se encuentran en el de Settings como antes. Vamos a mostrar, por ejemplo, cómo arreglarlo. Aquí si os fijáis está la Key, ¿no? Si os fijáis ya venía un header que decía oye, cuidado. Pues vamos a hacer lo mismo que antes. Vamos a decir que la pillé del Environment, la Key. Y el de Buka por defecto lo tendremos a falso siempre cuando lo queramos activar y ahora lo activaremos nosotros. vamos a comentar los cambios ahora primero. Recordad que ahora ya no estamos haciendo comprobaciones pre-commit sino son post-commit. Así que vamos a hacer add, commit y push. Siguiendo el taller creo que nadie ha entrado de momento. Os lo dejaré abierto hoy de todas formas. Pues bueno, vamos de nuevo a ver qué opina el Bandit ahora que hemos solucionado estos dos problemas de seguridad. Volveremos al proyecto le daremos otra vez que lo ejecuten. Si os fijáis ahora ya da el OK y el Jenkins sale correcto. Pasa el Bandit y básicamente nos dice que no ha encontrado problemas. Bien, perfecto. Entonces, bueno, hoy en día con todo el tema de los frameworks y todo, otro de los problemas más habituales que hay de ciberseguridad es usar dependencias de paquetes que son vulnerables en los que ya se conoce un agujero de seguridad. Entonces, en este caso vamos a intentar comprobar que no se nos escapen paquetes vulnerables en nuestro entorno para asegurarnos que aunque tengamos todo el código bien no se escape cualquier otra cosa que nos pueda perjudicar. En Django las dependencias se ponen en un archivo que se llama requirements. Voy a crearlo y le voy a añadir algunas dependencias que tiene nuestro proyecto con su versión pineal. que estamos usando. Cuando ya lo tengamos vamos a comitear el archivo al repo dado que vamos a hacer las comprobaciones en el Jenkins. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser configurar otra comprobación. Si le damos a configura y nos vamos al build donde teníamos el bandit. en este caso ahora vamos a añadir una tool de Python que buscará dependencias vulnerables que se llama safety. La verdad que funciona muy bien. Entonces bueno vamos a decir que le pasen los requerimientos al safety para que haga una comprobación de seguridad que no se escape nada. Guardamos y como ya hemos subido el código podemos ejecutar ya la build. Si os fijáis de nuevo se ha roto con lo que en una pipeline no seguiría la ejecución lo bloquearía. Vamos a ir a mirar el output de nuevo y ahora vamos a ver que el bandit se ha ejecutado bien y luego ha ejecutado el safety que es muy mola con su banner y todo y nos dice que sí que tenemos un paquete que tenemos instalada la versión 2.10 y que hay un agujero de seguridad en todas las versiones por debajo de la 2.11.3 entonces bueno esto sería bueno arreglarlo porque podemos tener un susto por ahí si viene alguien un poco malicioso entonces bueno en producción las dependencias ya sabéis que nunca se ejecutan no se suben a saco o sea primero lo probaremos en devil luego en staging bla 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 todo el camino para ver que no rompemos nada pero aquí en el taller no vamos a hacer todo este proceso sino que la vamos a subir directamente de versión a la versión que ya nos está recomendando el safety que utilicemos mínima de nuevo vamos a subir nuestros nuevos requisitos volveremos a nuestro amigo Jenkins y de nuevo le diremos que vuelva a hacer las comprobaciones ahora las estamos haciendo de forma manual pero en un proceso de Bob se realizan de forma automática todas estas comprobaciones ahora si veis ya pasa bien porque ya no tenemos el paquete vulnerable si vamos directo al safety nos dice que no ha encontrado vulnerabilidades entonces bueno cuando empecéis a implementar el safety para el taller hemos empezado con cuatro dependencias pero bueno os vamos a hacer una demo normalmente las dependencias las sacamos en python con un clip3 freeze esta máquina es un Debian 10 que se instaló ayer y está todo actualizado y hemos instalado Django la última versión que venía y fijaros estos son todos los paquetes que ha metido de dependencias pues igual queremos comprobar a ver cómo va la seguridad pues puede ser que tengamos alguna dependencia que no esté en el requirements si le pasáis un safety a todo el sistema veréis que se han escapado algunas dependencias vulnerables puede ser interesante de vez en cuando también repasar un poco los servidores que tengamos en producción pues bueno espero que os haya gustado un poco la introducción al Depsecops veo que al final hemos ido un poco más rápido de lo esperado no sé si queréis aprovechar si alguien tiene dudas para hacer preguntas muchas gracias Marc sí muchísimas gracias Marc la verdad que tan concentrado todo nos vendrá bien después tener el vídeo porque muy interesante muchísima información pero la verdad que muy completito el workshop muchas gracias yo os voy a dejar el MD y el VPS en unos días para los que pero igual hemos ido muy rápido esto está preparado preparado originalmente para hacerlo en un taller vivo todo si hay algún problema lo vamos mirando pero os vamos a dejar todo la mayoría quería como un poquito de tiempo para ir tranquilamente viéndolo entrando y el segundo Marc ha estado respondiendo a todas las dudas en los comentarios muchas gracias el segundo Marc muchas gracias Marc y por eso ahora mismo creo que no hay preguntas ¿alguien quiere hacer alguna pregunta que no os haya sido respondida? pues no sé yo si había alguna alguna pregunta por ahí sí mira ¿qué lenguaje soporta Safety? Safety creo que es específico para Python y Django pero todos los lenguajes tienen su su check de dependencias vulnerables con npm por ejemplo solo con un npm install ya te lo hace y te saca todos los warnings por abajo el warning ya te podría bloquear una pipeline genial ¿alguien más anima a hacer alguna preguntita? pero Marc ha estado ahí también contestando claro habéis estado muy coordinados la verdad nosotros esto normalmente lo ponemos en pipelines más complejas que también puedes hacerlas en Jenkins pipelines entonces cada comprobación suele ser un step de la pipeline así te suele quedar claro también rápidamente dónde está fallando cada vez más fácil verlo in situ ahí que todos estos temas de seguridad los juniors se nos hacen un mundo es como algo que no las primeras pero bueno si al final conocéis las herramientas y os acostumbráis a ponerlas tampoco es tan difícil y nos puede aportar una capa de calidad más a la empresa oye mira que he visto una vulnerable aquí tal igual tendríamos que subirla si la verdad nos viene muy bien por lo menos eso la iniciación y saber un poco de qué va y cómo podemos empezar en el tema y sobre todo si estáis empezando y estáis en una empresa ya media mediana o grande suelen tener equipos de ciberseguridad entonces si tú te pones comprobaciones como las del pre-comit que hemos visto de las llaves de seguridad que no se filtran en secretos siempre nos aseguraremos que no vendrá el de seguridad y nos dará una colleja pues hemos subido algo que no tocaba ¿no? sí, eso es importante pues bueno me alegro que os haya gustado y no sé si hay alguna duda más creo que no o sea seguramente habrá más pero ahora los recientes no como decimos como marca ha estado ahí a tope poniendo duda échale un ojo ahora a los comentarios que has tenido por si quieres no sé y bueno muchas gracias a vosotros nos preguntan que de dónde se puede descargar el Ritmi esto sí que es importante pusimos el enlace ¿no? lo que hemos puesto antes está en Twitter sí, lo compartimos tanto en el chat como en Twitter en Twitter está es verdad lo voy a dejar si no aquí en la pantalla mientras pues se les da tiempo pues pero bueno está en mis reacciones a ver perfecto sí, sí pues muchísimas gracias Marc muchas gracias por estar con nosotros hoy sí, muchas gracias muy chulo el evento os hemos estado viendo desde la mañana en Twitch muy chulo muy bien nos ha ido muy bien todo nos ha llegado gracias felicidades muchas gracias ha sido duro nos ha llegado nos ha llegado nos ha llegado bueno pues madre mía qué día qué día sí, sí sí, sí bueno esto se va se va acabando sí no ya estamos ya estamos estamos bueno pero sí queda ya ya venga ahora ya dale 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 vale qué es lo que queda voy para allá vamos a poner otra vez pues la Godenú hola nos faltan que son unos cuantos y vamos sacando a los ganadores Pues vamos Empieza tú si quieres Soraya Con el primero El primero es El teclado mecánico que estamos Sorteando junto a Encamina Que era entre Todo el mundo que estaba con tickets Y asistiendo, así que a ver ¿Quién ha ganado? Y este era el de los GIFs en Twitter, ¿verdad? Sí, correcto Ha estado muy divertido Ha sido muy divertido, sí, sí Os habéis animado Ha sido divertido verlos Bueno, pues the winner is ¡Hombre! ¡Araceli! ¿La conoces o qué? ¡Es mi amiga! Pues nada, enhorabuena Tecladito para ti Mira que bien Igual se lo quito ¡Qué envidia! ¡Qué bien! Lo malo de organizar el evento Era que no podíamos participar En los sorteos Ya, ya ves ¡Qué pena, eh! Pero bueno Lo hemos hablado Lo hemos hablado Nos está quedando esto muy guay Que perezo poder participar Y bueno ¡Ay, qué guay! Bueno, pues enhorabuena a la Celi Y vamos a por el siguiente Y el siguiente viene de la mano de Marquez Gu Que era justo el curso de testing en Javascript Que lo hemos anunciado en la mañana Me parece súper interesante para alguien que está empezando Yo lo querría también para mí Pero bueno, tampoco puedo participar Los queríamos todos Vamos a ver ¿Quién es el ganador? Paula Alcofer Luego de todas formas O sea, todo esto lo seguiremos poniendo en Twitter y tal Y os escribiremos Sí Al email Y nos tenéis que responder en un plazo Un poquito Porque habéis estado, ¿no? Porque seguís aquí, ¿no? Pero vamos, pues escribiremos Lo pondremos en Twitter y nos escribiremos al email Esto para que lo vayan saliendo Sí Bueno, pues enhorabuena, Paula A ver el siguiente El siguiente son los libros de Navi Scott Efectivamente, los cinco libros Y los ganadores son Pues Mario Scott Noves Agustín Sosa Navarro Os voy pasando porque son cinco Arancha Delgado Gracias, Soraya Y tía Artamesa García Y Toni Guerra Parra Enhorabuena Decir que Mario Scott Noves No tiene absolutamente nada que ver con esto No, lo hemos comprobado No lo conocemos No sabemos quién es De hecho está muy intrigada Porque no es de la organización Tenías ese nombre de antes Un fan igual Antes de saber que yo voy a ir No lo fan Bueno, pues Seguimos El siguiente Ah, mira Codeli Este Este empezó ayer, ¿verdad? Chicas Este fue en Twitter Para los que tuitearan con Yo también soy Codnub Y son dos códigos de ¿Eh? Que les gustó regular El hashtag Porque Ayer me quiero regular Claro, pero porque la gente Estaba esperando a hoy No está mal Bueno, pero hoy ha seguido Y ha habido la participación Eso sí Sí, sí Y son dos Dos códigos de un mes Y son para Tomás Carralero Y ArantxaDR Enhorabuena Enhorabuena Venga, Soraya Soraya, que se me ha quedado Enhorabuena Muy bien A ver ¿Cuál es el siguiente? Ah, el siguiente es nuestro El segundo pack De Codenoops Que mola un montón Aunque no lo podáis ver Porque aún no lo tenemos Working improbable Pero bueno Es que no leo mucho Para Eizax Ole ahí Venga, ¿puedo otra vez esto? Bravo, Eizax Sí, claro Un aplauso Venga Un aplauso No podremos habernos descargado Algún sonido más de aplauso Bueno, todavía nos queda alguno Nos queda una tarjeta, ¿no? De Amazon Ah, sí De Infojobs De parte de Infojobs De parte de Infojobs Una tarjeta valorada en 50 euros Para Amazon O sea, también un regalazo Este es el último, ¿no? Este es el último Sí, es el último Sí, es el último O sea, pues ahí es el último A ver ¡Guau! 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 ¡Qué bueno! ¡Mira! Adria, enhorabuena Adria ha participado en nuestra mesa de sobreaprendizaje esta mañana Así que, mira, genial Sí, sí, sí Genial, genial Sí, sí Pues nada Oye, enhorabuena A todos los ganadores No, no ha sido Tongo De verdad que no ha sido Tongo Estamos tan sorprendidos como vosotros Probablemente como Adria Como Adria también O sea, que Tampoco el de Condux Que no sabemos quién es Bueno, pero siguen ¿Tenemos todavía algún sorteillo por ahí? Sí, sí, sí ¿Cuento yo esto si quieres? ¿Meme? ¿Lo cuento yo? Vale No me acordaba que tenía que ser Yo En muchas horas Muchas horas Lo siento el cansancio No, no te preocupes Bueno, este se presentó esta mañana Lo presentaron mismamente los de Garaje de Idea Y es un poco recordaros de que vais a recibir un email Y de que regalar esta guía y unas mentorías Para, en plan, como que se sabrá el día 10 Quienes son los ganadores Un poco hacer el recuerdo Y ahí ya tenéis, o sea, recibiréis la guía y tendréis instrucciones Para las mentorías Sí, os tenéis A ver, nosotros mandamos el email Y los que quieran se apuntan aquí Y se pueden descargar la guía Entonces, entre todos los que participen Pues se sortearán las mentorías con Garaje Ideas Y luego Tenemos una sorpresa de cierre de evento Y es que con nuestro patrocinador por Geeks Lanzamos hoy un concurso No es un sorteo Sino que es un concurso En el que el premio es una beca del 100% Para uno de sus bootcamps de full stack Sea part-time o full-time Elige el ganador Y es para gente que quiera, pues eso Iniciarse en la programación Y, bueno, mandaremos un Publicaremos las bases del concurso Básicamente habrá que hacer una pequeña landing Muy sencillita en CodePen Y, bueno, sobre todo Mandarnos vuestra carta de motivación Junto con vuestro currículum Para saber un poco de dónde venís y demás Y entre todos los que participéis Pues eso Premiazo De una beca del 100% Sí, sí Con 4Geeks Que nos han querido Han querido hacer algo especial con nosotras Así que Arranca hoy Y es hasta el 26 de junio ¿Vale? Contaremos más en Twitter Sí Luego ponemos También nos enviaremos un email A todos los que tengáis entrada Para que sepáis todas las bases y demás Pero, vamos, yo os animo a que participéis Porque... Claro, porque el regaló Vamos, el que es un puzcadaventero Ha pasado Un regalazo Bueno, mucho Sí, sí Bueno, pues... Y lo más importante Pues, a ver Para nosotras Pues nada Ya hemos llegado al final Y realmente lo que nos falta es agradecer Dar las gracias a todo el mundo Que ha estado participando Porque hemos tenido bastante ayuda Solas no lo podríamos haber hecho Pero hemos contado con participantes Un montón de charlas Que no esperábamos que fuéramos a recibir tantas Voluntarios para hacer de mentorías O sea, eso ha sido brutal Y todas las personas que han participado En las mesas redondas Que se han dejado liar Y, por supuesto, también a las empresas Que han querido patrocinar este día Que ha sido una pasada Así que... Muchas gracias a todo el mundo Y a los asistentes, claro Que hemos tenido una currela de gente Y todavía hay un montón de gente aquí aguantando La resistencia Y bueno, ahora nos tomamos una cervecita, ¿no? Vamos a compartiros un enlace Por si os animáis Y os queréis meter Y acompañarnos Al fin de fiesta Ahora lo ponemos por ahí Por Twitch Claro Ahora viene lo bueno Las cervezas Claro que sí Pues eso, ahora compartimos el enlace Y quien quiera pasarse Vamos a estar ahí un ratillo Yo empiezo a beber ya No lo merecemos, chica Pues muchas gracias a todos Muchas gracias Y nos vemos en el siguiente Muchas gracias a todos Esperemos El próximo presencial A ver si podemos A ver si puede ser Molaría, molaría Seguimos por Twitch también Muchas gracias Gracias a todos Nos despedimos Adiós Chaitos Adiós Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos Gracias.